Si no recuerdo mal tenía 95 de vida así que son 3 golpes Ya estaría He fallado el combo pero bueno se muere igualmente Y a partir de aquí es a... Por donde íbamos el otro día era que habíamos pillado la llave de plata Y tenía que investigar todas las puertas que ahora todos los caminos que se nos habían desbloqueado con esta llave Así que voy a tenerme una cureta que tengo a la cabeza jodida Ahora como para este stream, capítulo de Youtube o lo que sea no voy a tener la cam Se puede ver el estado del cuerpo de Ashley Es que hace mucho calor gente Así que vais a poder ir viendo cuando se me jode el brazo, me tengo que curar, cuando se me jode la cabeza y demás Está la cabeza en amarillo, otro golpe más y se me ponía en rojo y me imposibilitaba el uso de magia Así que no aumentar más el calor de la habitación Así que bueno, vamos a seguir explorando por aquí Tenía un 62% de mapa y tenemos un punto de guardado Vamos a matar al ballestero ese antes de que se... Vaya y me pegue Joder, he dropeado He dropeado a la primera Vale, esta no es la distancia para pegarle Este Vamos a matar a quien se deje rápido Joder, a ver Vale, este en el brazo derecho No pillo la distancia de ninguno Y ahora, uff, me van a estar metiendo hechizos También matarlos rápido porque parece que no, pero si stackeo mucho riesgo teniendo 3 enemigos alrededor y demás, me puede bajar la vida muy rápido Vamos a meterle, yo creo, al espíritu Este le pillo a la distancia y de 3 golpes lo mato Ahí estamos Quiero dejar libre... Precisamente ayer me morí justo una puerta antes del punto de guardado, es una puta Pero o sea, quiero dejar libre el punto de guardado porque ya que estoy guardado Y podemos a continuar desde aquí Vale, se muere de dos golpes este Solo queda el ballestero Que a ver si lo cazo ahí Ahí está Ah, estoy dropeando todo el rato el combo Vale, devuelvo esa, te mueres Se murió con el contraataque Vale, ahora bien Ah, voy a ponerme a tope de vida Y vamos a guardar aquí Espera la llave de oro, supongo Ah, no, sellado sin más Y tenemos camino derecha y camino izquierda Vamos a mirar derecha, por ejemplo Tengo 21 riesgos, espero que no haya nada demasiado peligroso por aquí Vale, más ojos Vamos a pegarlos rápido A ver si puedo matarlo De una Lo malo es que hay gárgolas de estas que son un puto coñazo Se empiezan a tirar... Vale, y esta va a ser una sala de... De cofre Se empiezan a tirar hechizos y demás Buah, y esto es lo que tira palesis Creo que voy a ir a... Primero a buscar el cofre porque ahora con la rigidez... Que va a estar ahí, eso es Ah, y voy a ignorar a los enemigos Ah, espero que no me maten ¿Puedes abrir el puto cofre? ¿Hola? ¿Hola? Buah, me han dejado... Me han dejado bastante tiempo ahí para reaccionar Hostia, eh... Tengo todo lleno Y me han tirado un montón de cosas Conjuro Dissepper Tira magia Dispel Afecta... Anula cualquier magia que tengas aceptante Esto es la polla Speedster Incrementa el evadir efecto Agilidad baja 20% Bracelite de hundire Afinidad de agua Mango soldado Nah, eh... Fuera Vale, entonces hemos pillado el Dispel este Que me sirve Ya estoy súper jodido de movimiento Vámonos Vámonos Debería guardar Incluso guardar aquí Solo por... No volver a pillar ese puto cofre A ver qué hay por aquí Espero que no haya mucho enemigo que pueda investigar Pues mira, justo Vamos a matar al Espíritus primero Son tres golpes Importante no fallar porque Me voy a comer un contraataque Y sobre todo me va a subir el piso Y voy a seguir fallando Vale, este en el brazo derecho A ver si lo doy No A ver ahora No Cero A ver ahora No No alcanzo la distancia buena Si puedo le doy al otro Ahí está Esta es la distancia buena Voy por algún motivo No me siento fino Compeando Llevo solo siete Y como que me estaba costando Acercar el timing Ahí está Vale, estamos limpiando estas zonas bastante rápido Está sellado con llave de oro Ya he visto ahí Ya me sé Yo la que son llave de oro Y llave de plata Se ve En el cuadro que hay En La propia puerta Tengo el brazo del arma jodido Así que necesito Una curilla Espero que no se oiga mucho el ventilador Gente Lo voy a subir un poco Esto es inviable No tengo la campuesta Y aún así estoy encharcado En puto sudor No tengo ni focos Ni nada Está todo Lo más frío posible Vale, vamos a bajar rápido Antes de que Me empiecen a dar por culo Bueno, al menos se podía abrir la puerta Mientras me pegaba Listo Siguiente Ojo que cambio la música ¿Escena? No, no escena Estoy interconectado con algún sitio En el que ya estuve Bueno, abandoned mines B2 Work Then die La vida misma Vale Oh, vamos a abrir una de las puertas Esto sé exactamente a dónde va Lo que nos están diciendo es Aquí ya se ha acabado Vete a abrir otras puertas Con llave de plata Esto solo sirve para interconectar Y de hecho En el punto de guardado Podría tirar a un teletransporte Lo único que llegar al punto de guardado Va a ser difícil Porque empezamos abajo del todo Y hay un montón de enemigos Pero voy a intentar escalarlo igualmente De estas llaves de plata Ya hemos terminado Eso sí En el camino que lleva hasta aquí Yo me dejé otra llave de plata Si volviera arriba del todo Y usara el mapa Fui por el primer camino de llave de plata que vi Pero había otro A ver, limestone quarry ¿Me dejé? ¿Cuál me dejé? Llave de oro ¿Me dejé otra llave de plata? Estoy casi seguro Pero parece que no fue por aquí Vale, nada Vamos a ir al teletransporte Y miraré el mapa bien Cualquier llave de plata que vea Hostia, espérate La zona que me dejé Creo que no podía llegar Ahora que he visto esto Porque había un montón de espacio entre medias Justo la puerta que está delante Y esa zona hacia la izquierda No lo continué Porque necesitaba algo más para avanzar por ahí Si no recuerdo mal Este puzzle ya lo resolví Pero bueno, si necesito un poco más de altura Pues nada Llegaba a sobrar sin la caja Vale, esto recto Aquí va a ser un elemental de agua Que me acuerdo Y el otro Que creo que es un elemental de... No sé Ah, pero me puede matar este De hecho con la avalancha nivel 1 Necesito Ah, el counter perfecto Vale, no, me he quitado poco Me he quitado poco esta vez Soy shock No creo que me quite más de 100 Aparte tengo el riesgo bajo Y he hecho bien el contraataque Así que me curo la mitad del daño ¿La puerta está...? No, no me jodas Eh, tengo que matar a estos Para abrir la puerta Antes estaba abierta De primeras No me apetece hacer este combate Yo dejé... De hecho, ya sé lo que hay dentro Porque entré una vez y me mataron Mira, mira que espero a ese hechizo Y aún así me he adelantado No, me han cerrado todas las puertas Me van a obligar a pelear Sí o sí Vale, pues si estoy obligado a pelear A este le tenemos que pegar en la cabeza Ya sé que así no me... Nada, he dropeado muy pronto Hoy estoy muy torpe con los combos Además que ahora me va a subir el riesgo un huevo Y como no mate a este Me va a matar el otro a mí Porque me estoy metiendo un huevo de daño a mí mismo también Con estos ataques Luego me va a meter un 140 o así Y a tomar por culo No lo mato, tío Mi porcentaje ha bajado ya un huevo Tiene un timing muy raro Estaría muy bien también Voy a tirarme una... Uh, me ha dado tiempo antes de que atacara el otro Para tirarme una cura Este está de puta madre Si no podía morir Con el ataque Este le tengo el timing bien pillado A ver si... No, pues no hice bien la defensa 110 me ha quitado Voy a tirarme otra cura Antes de seguir pegándole al elemental de agua Estos no hace mucho eran bosses Todos estos Pero ya aparecen como enemigos normales Todos los elementales Vale, muerto Y este debe tener unos 200 y algo de vida Creo que el brazo derecho va a ser lo mejor Y no voy a utilizar ajotas tampoco Vale, no le doy ni una Pero en el momento en el que le dé Le voy a quitar algo de daño La puta madre A este lo tengo que matar Reflejando daño o algo Encima me ha jodido el brazo del arma Ah, no quiero estar en esta zona Tenía que estar investigando Voy a permitirme un capricho Y voy a gastar una poción vera En... En un enemigo de mierda El riesgo a cero Es demasiado importante ese ítem Como para gastarlo aquí Pero... Es que sí Hasta los huevos Ahí está Tiene 167 de vida Claro, tiene mucha resistencia a duro Yo estoy pegando con duro también Debería cambiar 56 A ver si le reflejo algo Esta vez sí, 22 De hecho... Es que me tengo que curar O sea... Ya hemos visto que es capaz de quitar 120 Con el riesgo alto Tengo 118 de vida Doble curilla Que me meta... Como tengo el riesgo a tope Me va a meter bastante duro Le devuelvo a la mitad Y al pozo Pégame No, ya, pégame Demasiado... No, me ha... What the fuck Me ha metido un critical De 238 Pues a la mierda Está bastante bien El arma que estoy creceando ¿A poco que... Que me dé buen daño? En plan... Buen da... Físico Bastard de puta madre Regresar la unión Sí Vamos a ver que sale Y le tenemos que dar nombre A ver si se va a quedar Vale, ok Y vamos a ver que sale De físico Entonces, ahora De hecho, puedo fusionar ¿Armas o armas? Puedo fusionar... Para crear... Vale, vale, vale Tengo un montón de... De cosas... En el inventario Que me impiden pillar cositas Así que voy a fusionar Por ejemplo... Vamos a ver a... El nuevo arma que he creado A ver si es mejor Que mi Warhammer Mi Warhammer Ataque físico 144 Y las... Las afinidades Pues como podéis ver Físico 25 Que es la hostia Pero todos los demás Un poco medio me En cambio El nuevo arma Físico 23 Todas las afinidades Buenísimas Pero de ataque Tiene 5 puntos menos Creo que igualmente Me renta Porque todas las afinidades O sea... Este... Este arma nueva Va a ser buena Contra todo Ah... Luego ya es... Cuando voy peleando Con los enemigos Las afinidades van cambiando Por lo que me spoilearon En Youtube Pero... De primeras Este arma Debería ser buena Contra absolutamente Cualquier tipo De enemigo Salvo los que sean Resistentes a duro Oh... Aquí era donde estaban Todos los sellos De... Que tenían iconos De armas Que todavía no he pillado Ninguno Pero cuando pille alguno Y aquí llave de oro Se abre esto Cuando pille alguno Seguramente me tiren Como armas endgame O algo así Porque hay 8 tipos de armas Hay 8 sellos Eh... Y en la puerta Tienen el... El icono de un arma Cada uno Seguro que tiran Como las armas Del final del juego Y son... Como el secreto final En plan Encuentra los sellos Y desbloquea las armas Torrotas O algo así Vale Eh... Y va por City Walls West And the Keep Creo que ya lo investigamos Aquí hay un taller D En el que estaba antes... No, espera No me acuerdo De que era ese taller ¿Has salido a Tiger Tail? Ah, bueno Esto es lo que miré Pero es desde el otro lado And the City East Que es donde Estábamos investigando antes Queda alguna... Tiene que quedar alguna Puerta con llave de plata Sí o sí Lo único que estarán A tomar por culo Aquí, llave de plata Seward of Raven Rats Eh... Tengo que ir a... Desde Town Center West And the City West Desde Limestone Quarry Claro, investigué A la puerta que me llevaba Eh... A... A esta parte de aquí A Sinner's Corner Aquí con llave de oro Vale, tengo que ir a Limestone Quarry otra vez Desde... Eh... And the City West ¿Estoy gilipollas? Es verdad Dark Tunnel Ok Vamos a mirar este entonces The Crossing o Dark Tunnel Tía, eh... Eh... No tengo PM Aquí Dark Tunnel Ah, necesito 67 Ok, tenemos una llave de plata aquí para investigar No era la... La de antes Pero... Bueno, es una... Hostias Que salió al lado del puto macho alfa este Entonces, ahora Sorry por no avanzar una puta mierda hoy Pero ya es lo que toca en el juego Estamos muy... Muy cerquita al final Oh, estamos al lado de esa llave de plata Dark Tunnel Por la derecha Vamos a ver si... What? Hola, señor Esta es la mierda del colega, eh Está todo petrificado el... El troll ese Yo creo que es bug, eh Creo que es bug Ojo al... Ojo al cofre que está sin pillar Seguro que era uno de... Ah, no, vale Es un mímico F Hijo de puta Me ha troleado Me ha troleado el cofre Llave de plata Y... ¿Se viene vos? ¿Puede que se venga vos? No Se viene cofre Ok Hijo de puta Death Vapor ¿Cómo se pronuncia esa? No requiere llave Vamos a ver que tiene Dime que tiene la llave de oro O algo Wait Cargo Polaris y Poción de... Buah, las Poción de Temaná me sirven de la hostia Ah, un artificial perla Hecha por los antiguos Kildeans Siendo caballeros y legendarios Ni puta idea No ha sido un gran descubrimiento esto, pero Tenemos una puerta más investigada Algo que necesito es PM Y nueva zona de teletransporte Y el puto troll ese está ahí Clavadísimo No jodas que no hay... Había teletransporte a las saldes Güey, estoy seguro Debo estar... Aquí está Digo, debo estar ciego Ya estaba ciego Me ha mandado la magia a tomar por culo Pero mientras no me peguen más Está muy bien Vale, y ahora a derecha O sea, hacia arriba Antes de que se levanten Listo A ver esta llave de plata Esta puerta de plata Que contiene Abierto con llave de plata Y antes de que me peguen Conseguimos pasar ¿Vos? Bueno, es un Dark Crusader De estos Ah, va a ser un cueñazo matarlo Va a ser un cueñazo matarlo Pero... Hay otra puerta Vegas of the Motharp No me han dicho nada De que esté cerrada por detrás Así que voy a Ignorarle muy fuertemente Porque se va a empezar A tirar Heracles Prostasia Igual me tira Degenerate Y se va a estar tirando Magias y mierdas Así que que le follen Si no hay ningún cofre Y no me cierran las puertas Eso es Degenerate Ah, si no me obligan a matarlo Voy a sudar, polla Creo que, de hecho Había un cofre a la izquierda No sé si he visto bien Vale, puertas Ojo, ojo, ojo Esto me puede matar El Thunderbars level 2 Encima lo he hecho Estoy muerto De hecho Estoy muerto Me ha quitado más de 300 Y mi vida máxima Son 317 Lo bueno es que acabo de guardar Lo malo es que no he visto Sé que al final de esta zona Había una puerta Que está sellada Y que no podía abrir Porque salía el candado Cerrado O sea que No se puede continuar Más allá de esto Pero ese Thunderstock Me ha quitado más de mi vida máxima Porque creo que tenía El riesgo muy alto Vale, ahora sé que En la parte Desde Undercity Esa llave de plata No me desbloquea nada Vale, y ahora Voy a entrar rápido En el mapa Solo para ver Con que está sellada La puerta de esta zona Con el Ruth Inverse Otra vez Ya van dos cosas Para las que necesito El bastón este Y no lo tengo Así que podemos volver Habiendo dejado Esto investigado Así que mi única opción Es Limestone Quarry E investigar la parte De donde El elemental de agua Y el otro elemental Que me mató antes Y eso Entonces Hacia el Limestone Quarry Era desde Mines de B2 Creo Y entonces Auction Block Debería dejarme cerca De donde necesito Aquí Auction Block Entonces ahora Vale, entonces El mapa Hacia abajo Debería Recuperar el PM También Porque Voy a necesitar Curas Contra los elementales Hay que ir Si o si Por esta llave de plata No queda Otro sitio Y si que llegaba Sin caja Entonces Aquí se que Va a haber un combate Largo Voy a tirarme una cura Antes Me tiraré Heracles Y quizás Invigorate Al entrar Y así Intento acabar Rápido con el elemental De agua Luego el otro Va a ser un puto Coñazo Pero bueno También debería Aumentar mi PM Antes de Pero va a ser Nada, da igual Vamos a tirar Heracles rápido Y el elemental De agua A ver si Lo mato En uno O dos combos Debería caer En dos combos Como mucho No está mal El daño que hago Buah He dropeado Que mal Si no hubiera dropeado Quizás lo mataba En uno Vale En cabeza Me pillo bien la distancia Otra vez Debería morirse Con el siguiente ataque No, todavía le queda Ahí está Le faltaban dos más Tengo un result 49 Todavía creo que le puedo pegar A este Más o menos Joder Otropea la primera Lo tenía que matar A reflejos A este Si no Tiene poca vida Tiene poca vida Y Pero yo también Fallo mucho Contra él Vale Lo devuelvo cero Creía que funcionaba Como un Dark Crusader Que era el pecho El punto débil Pero De este enemigo Es el abdomen Así que sabiéndolo Lo vamos a matar Muy fácil ya Sí Muy fácil Porque ahora Acierto todo Ojo He dropeado ahí El Mierda He dropeado El puto combo ahí Debería morirse Con el siguiente ataque Con este What? Se supone que tenía 120 de vida O así Y yo le he quitado Ya entre reflejos Y combos Le he quitado mucho más que eso Aunque Desde esta distancia Parece que el abdomen No llegó bien Pero bueno Le quedaban 3 de vida Vale Perfect A ver si dropea algo Nope Pero se desbloquean las puertas Entonces Ahora sí que tengo Algo de PM Para curarme Vamos a ir con Creo que no había enemigos En la siguiente sala No sé que hayan spawneado ahora La primera vez que fui No había Había simplemente un puzzle Así que Me dará para bajar riesgo Para subir el PM Y todo eso Entonces Vale Esto es Diferente a como lo recordaba Aunque tampoco me duele mucho De hecho No es la zona que yo recordaba Yo en la zona que recordaba Había un foso grande Y aquí no veo ningún foso Así que igual Nunca llegué a Avanzar por aquí Lo que está claro Es que hay que Formar Unas Dos alturas Para subir hasta ahí O sea que puedo Romper una y empujar Y luego Necesito Piedras Y tengo Este también Que lo podría mover Al fondo A la derecha Si hubiera aquí algo Para tirarme al vacío Y demás Y reiniciar Estaría guapo Pero tengo que reiniciar Desde el primer puzzle La primera parte del puzzle A ver Entonces esto era Así Y así Y así Y así Y creo que era Hacia mí esto Y así Vale Vale esto ya Esto ya está Interizado Esta ya no tardó Tantísimo En En hacerla El problema aquí es Cómo Alinear Los tres En esta Bueno necesito la roca Para hacer de tope Pero la roca no tiene Tantísimos movimientos Así que voy a tener que jugar Seguramente con el fondo De alguna forma No En cuanto vaya al fondo Ya no puedo mover Cásco la piedra Sería Un movimiento derecha Seis Cinco A ver Seis Cinco Cuatro Tres Muevo Esta Dos Uno Muevo la otra Y no puedo hacer camino Falta un movimiento No sé Porque solo se pueden mover En cuatro direcciones La caja que está arriba Si lo pudiera mover En diagonal De hecho igual Estoy volviendo a pensarlo mal Igual no tengo ni siquiera Que estar Pegado al muro Igual con un par de distancias Me sirve Vamos a probar con esta distancia No De hecho What? No hay que hacer nada Llego con una sola distancia No hay ni que pensar No creo que estuviera pensado Para resolverlo así No creo que estuviera pensado Para resolverlo así Pero igual se les ha colado Ahí la esquinita Porque esto no es ni puzzle Ni es nada He movido simplemente la piedra Y he llegado Ok Yo que sé Supongo que No sé Pues nada Abrimos con llave de plata Yo pensé que Que no iba a llegar Por eso no lo había intentado Pero Ojo Elemental es de viento Y hay otro elemental Por ahí por la derecha Vamos a ver si lo puedo matar rápido Para investigar esto tranquilamente Mierda Hoy ya es Starcraft 2 Un poquito más tarde Cuando se vea el calor Pero sí Como no tengo la camp puesta Puede estar sin encender Los tres focos Así que sí Voy a jugar Starcraft 2 Vamos a matar a este Rápidamente Y al compa No lo he visto Creo que era un Un murciélago De estos guaros Que tiran en Heracles Y demás Miraremos ahora Uh He dropeado el combo Sí Era un murciélago Vamos a seguir pegándole La cabeza Vale Esta altura Esta distancia es mala A ver aquí Fuck Me silencio No me voy a poder curar No debería quedarle mucho Lento Le voy a tirar un Analyze Ah, hostia Estoy silenciado Pues no puedo recibir mucho daño Que no puedo curarme No puedo dropear este combo Hasta que lo maté Aunque sea fácil de abrir Que si no el otro Se va a tirar Heracles Y me va a matar He dropeado el combo Necesito devolver esto Sí o sí No, lento Me ha quitado el silencio Es lo bueno Con el Lightning Bolt Me ha quitado el silencio Así que ahora sí que me puedo curar Nice 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 Le voy a tirar Analyze Pero Va a ser un poco perdida de tiempo Porque debería morirse En este combo ya Eso es Y ahora sí que me voy a molestar En mirar el mapa Parece que solo hay una puerta Con lo cual Detrás de esa puerta Hay boss Hay solo una puerta Those who fear the light Aquellos que temen la luz Tiene que haber un boss 100% Esto es sala prebos Voy a ir con el riesgo subido a 100 Es que hay dos de estos Que tiran silencio Que tiran mierdas Voy a llegar al boss Con el riesgo subido a 100 Si me tengo que tirar una poción vera Me la tiro Es lo que hay Pero paso de estar repitiendo esto O sea de estar a A matando a estos Se viene el boss Casi seguro Y se va la música Así que Cinemática Cinemática Vamos a ver esto Ojo Rosencrantz Y Sidney Derrotado Míralo Este Este es tu sucesor Abre tus ojos Sidney Yo soy el único Cardin se ha ido Y el siguiente es el duque Y Sidney Tu tiempo está al llegar Supongo Que no le darás la ciudad A esa chusma del cardenal ¿No? No después de todas las adversidades Que he tolerado Confío mucho en ti Sidney Es la hora Llevaré el legado En tu nombre El ritual Nómbrame tu sucesor Yo te nombro Ahora le va a decir Te nombro Cómenme los cojones Yo te nombro Te nombro Gusano Como tal Avanza Arrastrado Más o menos lo que he dicho yo Como tal Avanza Arrastrado Hostia Wow Le ha cortado la Iba a decir la cabeza Pero le ha cortado un brazo Quédate con tu inmortalidad Pero déjame reírme De tus plegarias Le ha cortado el brazo Ahí En plan Hola Oh Ah eh What ¿Qué? Se va a poner el brazo Ofrecí mis brazos A los dioses Oh O sea que Para empezar No tenía Quizás deba ofrecerte En sacrificio Vamos a volver a ayudar A Sidney En otro boss ¿Cuándo aprenderás Que tus poderes Son inútiles contra mí? Pero ahora Estoy yo también Ha intercambiado Oh Qué guapo ¿Cómo? No te olvides En dónde te encuentras Rosencrantz Tú Me engañaste No he hecho algo tan bajo Tú mismo te has engañado Como a un vulgar Crío No te más Dulce Rosencrantz Yo no te mataré Ah Me va a encargar Que lo mate yo ¿No? Va a ser mi segunda pelea Contra Rosencrantz Ya lo he vencido una vez Ojo What? Ok Ha pinchado Estamos cadáver Le he hecho Guau Por la mitad Ok Adiós Rosencrantz Te daré la acuidad Está mal traducido La ciudad Rizbreika Todo el poder Todo para ti Apresúrate Unámonos Pero Hola Ahora mismo tus poderes Están cerca del límite Ven Quédate con tu ciudad ¿Dónde está Melrose? ¿Serás capaz de salvarlos? ¿A tu esposa e hijo? What? Debes ir a verlos Disculparte con ellos Vamos a la ciudad De los muertos Y ahora Voy a pelar Contra Boss Siba Extraña Mata Rosencrantz Vale, de momento Me mete Tarnis Así que me voy a meter Invigorate Para compensarlo Boss Siba 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 Pero con Puesto de De LSD A tope Tengo el riesgo En 89 Así que estoy un poco Jodido Prostasia Invigorate Prostasia Vamos a tirar Una Prostasia Debería tirarme Una poción Vera Pero antes voy a ver Los daños Y las afinidades Así que voy a tirar Analyze Vamos a tirar Analyze De primeras Un 92% Se llama Kali A.K.A. Siba Porque sí Pero tiene muchos brazos Y eso Vale, vamos a ver Este Kali O esta Kali ¿Cuánta vida tiene? 500 de vida 500 de PM 143 de fuerza 141 de poder mágico Parece que va a pegar con Con todo un poco Así que Su punto débil No sé cuál va a ser Ah Voy a tirar Yo creo A ver Vale, sí Vamos a tirar una poción Vera Que en algún momento Tiene que ser en los bosses Es una putada Tener que usar esto Para bajarme el riesgo Pero Todavía me quedan 3 Y al final Debe estar muy cerca De esto Vale, Tarnis Otra vez Me voy a meter Voy a sudar De A ver Cada vez que me Baja el equipo Yo me vuelvo a subir El equipo Y quedamos igual Pero Yo aquí me voy a meter El Heracles Y a la mierda Voy a meter El Heracles Y voy a empezar a pegar Como un cabronazo Luego quizás Sí que me meto El Invigorate Para Eh Quitarme El Ah El Tarnis Vamos a pegarle En el brazo derecho Es el brazo de la espada Tiene 500 de vida Si no dropeo Combo Le puedo quitar Más de 200 Si deja de fallar Vale Le he quitado bastante Aunque he dropeado Muy pronto También Degenerate Para quitarme El Heracles De momento Lo único que está haciendo Es debufarme Si mantengo El ritmo Ahora por ejemplo Con un Es que Heracles Es mucho PM Voy a Voy a tirarme Otro Heracles Me sube el ataque Igual Así que está bien Pasamos de Físico Abajo A físico Arriba Otra vez Y de nuevo En este brazo Derecho Esta no es la distancia Te voy a parar De pegar ahí Degenerate Fuck Vale que hasta ahora No me ha pegado Porque todo lo que está Haciendo es debufarme Y yo Recupero los buffos Y eso está bien Pero Si no encuentro Esta es la distancia Vale vamos a pegarle así Da igual el debufo Hace Que pase De quitar Algo relativamente decente A quitar una mierda Pero He ganado suficiente tiempo Del boss Yo creo que he ganado suficiente tiempo Todavía no le he visto pegar Y creo que va a pegar bastante duro He gastado suficiente PM Yo creo también Vas a tener una cura Y desde aquí Yo creo que está por debajo De 400 Así que Vamos a A ver Cuanto daño Quita Con los ataques No voy a Buffarme otra vez O si No se 3,56 Como voy de PM 20 No Me quedaría con muy pocas curas Vamos a pegarle así En este brazo Recibe buen daño Estoy a buena distancia Así que es solo Encadenar algunos combos largos Ya está por debajo De 300 Así que ya tiene Casi la mitad de la vida quitada Tyrant's Maze Primer ataque que Que vemos 103 y rigidez Uff Vale Me conviene Mantenerle Sin pegar O sea Tengo que utilizar El ciclo Buffo de buffo Buffo de buffo Para que no pegue Porque la rigidez Es una putada Así que me voy a curar Me voy a Curar la rigidez Y luego me voy a meter Un eracle Solo para que me meta A Degenerate Entonces me curaré El PM Y Seguiremos a partir de ahí Eh Para Me había tirado Rigidez ¿Verdad? La rigidez Era con Polvo de hadas Rigidez Era igual a Entume No me acuerdo Sí Creo que era igual a Entume Y el TN Eso es Rigidez fuera Y ahora Voy a pegarle Voy a aprovechar este turno Para pegar Luego me tiraré Invigorate No, necesito tirarme Eracles ahora Porque su siguiente turno Está a punto de De ser Me voy a tirar el eracle Solo para que me tire Invigorate Y así no me ataque Y ahora sí que podré Pegar uno Curar PM Y tirarme otro eracle Y luego ya con el PM Curado Eso es Y luego ya con el PM Curado Sí que podré tirar Degenerate dos ataques Degenerate dos ataques Degenerate dos ataques O sea Eracles dos ataques Perdón Y ese va a ser el combo Lo podemos dejar Completamente controlado Simplemente Rebufándonos todo el rato Porque Todo su afán es Debufarnos Y luego atacar él Si Seguimos este ciclo El combate está controlado Poco a poco Voy a tener turnos Para pegarle Así que Parece que tengo la estrategia Perfecta Contra él Al menos en cuanto a gestión De turnos Que esta no es la distancia Pero ya voy a subir Mi riesgo a tope Da igual Ya en cuanto a daño No me he fijado En sus afinidades Así que no he Compensado mis armas Pero tampoco me va a hacer falta No me hace falta Mirar sus Sus afinidades Ya Con Conbear bien Ya debe estar por debajo De 200 Así que Ahora tengo que curar el PM Tirarme Se me ha olvidado El este Pero bueno Tenía por aquí Un ¿Dónde está? Tónica mala Que cura No, 100 Necesito que cura 50 Traigo el Snowfly Poción Vera Tenía una que cura 50 Las gasté todas Si solo tengo De las que cura 100 Es un poco más mierder Pero bueno Conjuro de más Podría tirar Drain Mine A ver si cuela Pero no creo que cure Pero Snowfly Tengo que usar palaceros de acro Y tengo que curar 100 de vida También No me convence mucho Pero bueno Aprovechando que tengo la vida a tope Voy a intentar reflejarle un ataque Y ya está No me voy a tirar el El Heratles Después de su siguiente ataque Si que me tiraré el Heratles Para forzar a De Wuku por su parte Porque a no ser que me haga un Critical No debería estar en peligro de muerte Así que voy a acelerar El combate Con hacer Unos 70 por combo Me conformo Vale Vamos a ver ahora Yo digo que está por debajo de 250 146 Está prácticamente muerto Y el brazo derecho Lo tiene súper jodido Voy a pegarle otra vez Con hacerle 70 de daño Me conformo Para este combo Más o menos Scissors Thrust Ese ataque es nuevo No le he visto ni atacar con todas las armas Solo he visto el ataque con la maza Ahora voy a atacar con Ojo Parálisis Ok Parálisis Vale Tengo objetos para curármelo Voy a curar la parálisis Y voy a curar la vida también Porque estoy a 90 No le he visto ni atacar con las 4 armas Solo con 2 A ver Para curar la parálisis Tenemos Era ¿Cómo era? ¿Spiritu Raison? No La Grima y Trossil La Grima y Trossil Trossil Luego Una cura Y luego seguir pegando Yo creo O me voy a tirar Heracles También Cura Heracles Y pegar Que no me va a dar tiempo a todo Pero bueno Él va a tirar Invigorate Después de mi Heracles Así que tendré turno libre Y le queda menos de 100 de vida Así que no No estamos mal Todavía tengo un buen PM Hechicero Heracles Así forzamos el Invigorate Y si me da tiempo a pegar Voy a pegar con Heracles Una Que no creo que me dé tiempo Sí que me da tiempo Vale Pues da tiempo a pegar con Heracles Una No estoy a la distancia Correcto Pero bueno Yo creo que lo mato Con este combo Si se me da bien No he dropeado Qué putada Porque le quedan como 20 de vida Pero bueno He forzado el Degenerate Así que Voy a tener 2-3 turnos libres Ahora O sea que este boss está muerto ya Esto es en el brazo de la espada Este boss está muertísimo En esta ronda de ataques Por mi parte A ver si es que dropee demasiado Que no parece que esté siendo el caso Así que Muere Te resiste Pero va a palmar Ah está muerto No Ok Le quedan 15 de vida No estoy llevando la cuenta No Le quedan 10 de vida Let's go Este boss parecía duro Si no hubiera descubierto tan rápido El ciclo para que no me pegue Hubiera sido bastante duro Con lo de Que me quite más de 100 Más parálisis Más numes y demás Pero he descubierto muy rápido El ciclo para que no me pegue Y han podido controlar Y matarlo a la primera Felicidades Ahí estamos 2.165.857 puntos Mapa completado El 64% Rango Risk Breaker Berserker Y el bonus 2 de físico Que está bien Me sirve Porque yo suelo ir muy bruto Así que todo lo que sea ataque Y nunca me daban Esa recompensa Es una putada Vale, ahora bien Seguro que me van a matar En la siguiente puerta Porque va a haber Boss detrás de Boss Este juego acostumbrado A hacer esas mierdas Espero que no me jodan Yo por si acaso Me voy a tirar una curilla Que tengo buen PM Lo menos que tengo El riesgo súper alto Así que Espero que me den Un punto de guardado Vale, un pasillo Ya es 65% del mapa Por lo menos Plataforma Plataforma ¿Por qué? Va a ser como para subir Sí Es un ascensor Ok Parece cinemática Sí Vamos a ver esto Y punto de guardado Que me viene de puta madre Suenan las campanas A mí me huele A que este boss Ha sido como No sé por qué Me huele Que esto va a ser Como zona final Del juego Bueno, no parece Demasiado amplio Y el boss de antes Ha sido como Primer boss De una especie De boss rush final Así que No solo voy a guardar Sino que voy a mirar La siguiente puerta Solo la siguiente puerta Por si acá Subieran boss Pero esto parece El diseño del boss Era como muy Semidios Era una puta Así iba Y por la zona Perfectamente me cuadra Que hubiera 4 o 5 bosses Seguidos Si fuera el final del juego Aunque tengo un 60 y poco Por ciento de mapa Y no tengo la llave de oro Así que seguro No, me tengo que estar equivocando Dentro va a haber Llave de oro No sé qué Y vamos a poder investigar Un montón más Supongo 65 por ciento de mapa Ya queda un 35 Para completarla al 100% O sea que Tenemos prácticamente Dos tercios del mapa Descubierto Voy a abrir esta puerta Y con lo que haya Si es un boss Lo mato Si no es un boss Cambiamos a Starcraft Es cinemática Suenan las campanas Vamos a verla entonces No, no es cinemática Uh, pero esto Buah, está todo interesante tío Voy a Aunque sea Voy a ver La plataforma ¿Hace algo la plataforma? ¿Puedo pegarle a la plataforma? No Mmm, mmm Buah Me intriga Voy a Aunque sea Voy a lanzar una puerta más Lo he dicho ya tres veces Pero bueno Ah Quizá otra puerta más Si eso Hasta que vea un enemigo Ojo Aquí sí Cinemática Vamos a verla Uh, aunque esto tiene pinta Es boss Ojo Un elemental de fuego Pero Ya hemos visto varios elementales No Tiene que ser un elemental de luz No de fuego Vamos a intentarlo Porque Se parece a un elemental de fuego Pero Es Ligeramente Flamesphere Level 3 Eh, creo que estoy muerto de una No, vale No me quita mucho Se me ha olvidado Que tengo un montón Se me olvidó Reparar en el taller Así que llevo Todas las armas En la mierda ¿What? Vale Esto es solo en la cabeza Pero no llego a la cabeza Vamos a intentarlo Ojo Buen daño desde el principio Pero este no es el punto débil Necesito que baje la cabeza A ver si puedo derrotarlo de una Y me despido con otro boss Vale, lento Sube el daño Pero no me está matando No llego a darle la cabeza, tío Ahí, ahí sí que llego Esos enemigos suelen ser débiles En la cabeza Vale, ya está recargando el MP O sea que gasta mucho con la Flamesphere Se ve que como tengo la gema Undine equipada En el escudo Aguanta bastante el daño de fuego O sea, he venido bien preparado A ciegas Voy a subir mi riesgo Sé que no estoy pegando mucho aquí Y luego le voy a tirar un análise Vas a hacer la fuerza brota Como siempre Aunque En el cuerpo es que le estaba pegando A ver A ver ahí Si pudiera Tener la Distancia Eh, me iba Ahora que he vuelto cornea Me iba a despedir en el anterior boss Porque he matado un boss Y he avanzado unas cuantas puertas más Y hay otro boss Así que Esto parece que casi están a final del juego ya Así que parece como Boss Rush Casi final Lo único que me falta la llave de oro Me falta Un 30% del mapa Y creo que están llamando a la puerta Creo que lo he oído No sé, ya voy a pegarle a este Voy a subir el riesgo Aunque no Flame Sphere level 3 A ver con el riesgo tan subido Lento Creo que ahora sí que me ha matado Porque no me he curado antes Oh no, vale Necesito como dos curaciones Tengo el riesgo a 53 Si lo subo a 100 Sí que me va a matar con el Flame Eh, con el Sí, con el Flame Sphere Y eso que creo que llevo la gema a un Diner Que si no me hubiera matado Probablemente antes Y todas las afinidades Que me puse De todo O sea, estoy Preparado contra cualquier tipo de enemigo Gracias a que tengo todas las afinidades positivas ahora Aunque No sé si me llegué a equipar ese arma Creo que llevo el Warhammer todavía Este lo puedo mirar Vamos a tirarle Analyze Debe tener como 600 de vida Más o menos Si le calculo Ifrit Se llama Es Ifrit 78% Es el puto Ifrit Imagina que tú tienes que bañarte con agua helada Con esta cara de trinidad Que lo estoy haciendo ya Ah Helada, helada no Pero sí bastante fresquita Teniendo en cuenta que yo odio el calor Te puedes imaginar lo que para mí es agua Relativamente fresquita O sea, helada Para el resto de los mortales Vale, vamos a ver Cuánta vida tiene Vamos a ver los datos De este boss Seifrit Tiene 426 De 498 Y gasta el PM Bastante rapidito No tiene muchísimo PM Para usar tantos hechizos De hecho ya se recargó Antes 100 de De MP O sea, de PM Así que yo creo que lo podemos hacer Lo único Cuando tenga el riesgo a 100 Sí que me va a matar de un combo Así que tengo que tener mucho cuidado Flame Sphere Level 3 Voy a intentar Voy a intentar De evolución mágica A ver si puedo Perfecto ¿Ahora cuánto le devuelvo? Porque me ha quitado un huevo 66 Está bien Buen daño Vamos a curarnos Creo que aquí La defensa mágica Va a ser la mejor forma de matarlo Porque Si empiezo a combiar Voy a subir tanto el riesgo Que voy a estar muy vulnerable A que me mate De De un solo hit Porque cuando tenga el riesgo a 100 Me puede quitar Más de los 317 De vida que tengo De un solo De un solo Flame Sphere Así que con el riesgo a 54 Sigue siendo peligroso Pero Estamos ahí Ahí No sé si me Lo voy a hacer a defensas Me parece Son muchas defensas Pero bueno Le pilla el timing creo Le pilla el timing Nice Nice Lo voy a hacer A defensa mágica Otro 66 Le voy a decir A pura defensa mágica Que aparte es Yo creo la forma más eficiente A ver No todo el tiempo Pero a veces me baño con la gofía Y soy una mierda al principio Pero cuando terminas Especie de calor interno También te sirve para quemar calorías Pásivamente Está muy guapo eso Para mí que las quiero perder Claro Después de ser frío Que más calorías Pásivamente Está guapo Vamos a esperar a que taque Recharge 100 100 MP MP A este boss Lo voy a hacer a pura defensa mágica A puro reflejo No son ni 10 reflejos Toda la vida del boss Y ha acertado 3 seguidos A 66 68 de vida Por cada esto Y me da el PM Creo que para hacerlo así Cuando le quede poco Creo que sí que le voy a meter Un combo largo A riesgo de subir Mi riesgo Precisamente Pero de momento Creo que así estamos bien Otra curilla Tengo 30 de PM Me da para 6 curas Va a ser overhealing Pero No me la quiero jugar demasiado Vamos a ver cuánto le queda ahora de vida Si tenía 420 Y le he quitado como 180 Pues va a estar Ahí en 200 bajo 227 Que son 4 reflejos Me da con las curas que tengo Creo Si acierto Lo juego de reflejos No Demasiado rápido Ahora sí que voy a estar obligado O a bajar el riesgo O a Voy a bajar el riesgo Con ítem Y Voy a esperar Voy a tirarme Vale Ya sé lo que vamos a hacer Voy a tirarme Un Conjuro O sea Un reactivo alquimista Son 25 De curación Y 25 De bajada de riesgo Me voy a curar Con una Curación normal Voy a hacer un reflejo Me voy a tirar luego Otro reactivo Hasta 0 de riesgo Me voy a curar Voy a hacer otro reflejo Y luego voy a hacer combos Él se recarga el MP Así que me da La cura gratis Y tengo 21 de PM Así que 4 curas Debería incluso guardar Mi arma Mientras no me esté tirando Hechizos Para recargar más rápido Y bajar el riesgo Vamos a esperar el reflejo A ver si esta vez No lo hago Tenía el timing bien pillado Esta vez He sido demasiado rápido Por un poquito Excelente Ahí estamos 60 y 44 Porque he bajado el riesgo Y me ha hecho menos daño Vale Entonces Según mi strat Otro reactivo alquimista El riesgo baja casi a 0 Y ahora una cura Y podría pegar Con mi ataque físico Hasta stackear Más o menos 50 de riesgo Otra vez Y luego ahí Otros dos reflejos Y estaría hecho A ver si me da para pegarlo Sí En el cuerpo Y es buena distancia Así que voy a hacer buen daño Sí Voy a hacer Muy buen daño Si no dropeo el combo Puede que incluso lo mate No He dropeado el combo Soy malísimo Pero bueno Está el riesgo Donde lo quería No quería que subiera mucho más Así que estamos bien No He fallado el timing Si hubiera subido más mi riesgo Hubiera podido estar De hecho hubiera muerto Si hubiera subido un poquito más Mi riesgo Voy a echarme una cura Vamos a ver Cuánto le queda Yo digo que menos de 100 Aunque no he estado sumando Dios Este juego salió hace 23 años Ey Tremendo juegazo Sí Ya estamos Ya estamos para arrastre todos Sobre todo yo Estoy muy mayor ya Pero sí Hace 23 añazos Que salió Y es tremendo juegazo O sea No 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 pasan los años Bueno Por el juego Por mí sí Es una puta A ver Vamos a ver Tiene 114 de vida Son O dos reflejos O un con vaso Pero no estoy yo Para con vasos Así que me voy a tirar Un reactivo alquimista Más que nada Para disminuir Voy a disminuir el reflejo Pero voy a disminuir Un poquito también El daño que me hace Y voy a estar más seguro Aparte que tengo 7 Me cura 25 Bajo 25 el riesgo Es Bastante ventaja Puede parecer que no cura mucho Pero al Al combinarlo con La bajada de riesgo Está bastante bien El reactivo alquimista El susto y que me tiro otro Voy a tirar otro Nada Después del reflejo Me voy a tirar otro Me interesa que me haga suficiente daño ahora Si dejo de cagar el timing Claro Esta vez si que lo he hecho bien Nice No he cagado el timing 48 Reactivo alquimista y ataque No es arriesgado Cura reactivo alquimista y ataque Este juego tiene secuelas Que yo sepa no Que yo sepa solo background story Y ya está Pero no lo se Si estuviera ratada por aquí por el chat Que no lo veo en la lista de viewers Te podría preguntar Que yo sepa no tiene secuelas No tengo PM ya Ahora que lo veo Es mi última cura Esta es mi última cura por magia Y no me gusta usar por objetos porque Quería ahorrar y demás Vale, reactivo alquimista Bajamos aún más el riesgo Y creo que antes del siguiente reflejo Voy a pegarle Hasta 50 de riesgo más o menos Buena distancia No puedo dropear el combo Tengo que incluso matarle aquí Con este combo Si deja de Esquivar todo Tengo que matarle con este combo No he dropeado, tío Creo que si le devuelvo esto Va a estar como a 10-20 de vida Pero luego voy a estar yo en mucho riesgo Si ataco Y he fallado el timing No tengo para curarme con magia Si ataco muero Si vuelvo a hacer otro Flames Fear muero Creo que no tiene PM Así que creo que tengo Dos turnos de chance Porque me hago daño a mí mismo Con mi propio ataque Tiene 31 de vida Y tiene 14 de PM Yo creo que para el Flames Fear No le da Me la voy a jugar Me la voy a jugar Hasta que se va a tirar Recharge MP En el siguiente turno Si dropeo el combo Estoy jodido Estoy muerto, de hecho Si dropeo el combo Estoy muerto He dropeado el combo Me da para otro Esa es buena distancia He dropeado otra vez Me deja otro Porque le he jodido la cabeza probablemente Aunque le he estado pegando en el cuerpo La mayoría del tiempo He dropeado otra vez Al final me mato Todavía no he hecho el Recharge He dropeado 4 veces Y mi guess era correcto Pero He jodido todo mi tempo Su siguiente ataque es mortal Y le quedan Porque estoy en el mapa Su siguiente ataque es mortal Yo me puedo curar con objetos Pero es que no me apetece Le quedan 18 de vida ¿Me la juego a atacar? Me la juego a atacar Hemos venido a jugar No, debería Debería curarme y ya está Pero bueno Porque voy a subir Mis riesgos de la hostia Y si no lo mato Si no lo mato con esto Me va a subir tanto el riesgo Que Me va a subir tanto el riesgo Que me va a matar de una O lo que haga Aunque me cure Nada, voy a tener que tirar Una poción Vera Cura Que esto cura a tupe Me lo estaba guardando Para el boss final Pero bueno Tengo dos Voy a gastar una Y ahora me va a meter Con Esto tan subido Si le meto un contraataque Lo mato Pero voy a intentar Es que si subo mucho el riesgo No, lo voy a matar con el contraataque Si subo mucho el riesgo Es muy peligroso De que me mate Firestorm Es la primera vez que hace eso No me jodas No me sé el tempo Es más débil Que Pero igual me ponen Voy a intentar matarlo Si me tira una Flame Sphere detrás de Joder, ¿por qué sigo dropeando? Si me tira Flame Sphere detrás de esto Muero por el riesgo Sigo dropeando, tío Soy malísimo Son 18 de vida Y mi riesgo va a subir a 100 Si dropeo el combo Muero 14 8 1 Le queda 1 de vida No me jodas Le queda 1 de vida No Flims He muerto Le queda 1 de vida Calculado Tengo que hacer Curación Por defensa No, demasiado rápido He muerto No he hecho la curación por defensa He muerto con ese daño No, 24 de vida Le queda 1 de vida Os lo voy a enseñar ahora Cómo le queda 1 de vida He sobrevivido a 24 Menos mal que me tire la poción cura Imagínate si hubiera muerto ahí Su puta madre Lo peor de todo es que no tendría que estar curándome Porque con la siguiente Flame Sphere me mata Y no tengo PM Le queda 1 de vida Lo he calculado No, le quedan 2 de vida No sé si se ha regenerado algo Si me llega a atacar estoy muerto No tengo PM para curarme Y no voy a tirar otra opción cura Y no tengo para darle en el cuerpo Si dropeo el combo he muerto Le quité 2 Le quité 2 Nice Puta madre Le matamos a la primera Como el de antes Pero este se me ha complicado Este casi muero Hay frita muerto Eso es Felicidades Más puntillos para mí 2.265.395 Con un mapa completado El 66% Así que llevamos 2 tercios De mapa completado Ya Risk break a rango Berserker Berserker Y dame físico Tío Dame físico Bueno Más 1 tampoco es mucho Pero está bien De puta madre Let's go Conjuro Flame Flame Sphere De puta madre Y el exil de reino Es que me aumenta el PV máximo Permanentemente Antes de atravesar esto Porque pinta Cosa Tó guapa ¿Se puede atravesar esto? Vale Vamos a pasar con un 67% De mapa explorada No con un 66% Lo que quiere decir Que voy a investigar La puerta que me dejé antes Y estas dos puertas Izquierda y derecha Y voy a volver a guardar Pero esta vez ya 100% real no fake Que dije que Después del anterior boss Lo dejaba Y me he cargado otro boss No es mi culpa Estamos juntos y tal Así que investigo esta puerta Investigo la otra Aquí Podría investigar la siguiente Pero no He dicho que He dicho que no He dicho que no Tengo que contenerme De la investigación Por aquí nada Debería tirarme una curilla Que estoy con el riesgo subido Con la vida baja Y si me matan Tengo que repetir Dos o tres bosses Así que Su puta madre No se hace cuanto La última vez que guarde De hecho creo que Cuando entré aquí Solo tendría que repetir uno Por aquí a ver Que hay Tenemos Como haya cinemática o boss Me cago en su puta madre Y hay cinemática Vamos a verla No me jodas que hay otro boss Ojo No me jodas que hay otro Hay otro boss Esto es Tiene que ser el boss Real final Estoy super jodido No tengo PM No tengo nada Aqua Bubble Yo ya me cargué Otro cangrejo De estos Mierda Estoy muerto What? No Me ha dejado Selepida Voy super jodido Para hacer esto Que no tengo casi PM Tengo el Esto es Borras final A mi no me jodas Esto tiene que ser El castillo final Como había dicho antes Porque hay 3 bosses Pegadísimos Y habrá Otros 4 o 5 más Ya me cargué Un cangrejo De estos Pero este va a estar Super potenciado O algo Y quiero tirar Analyze Aun estando en esta situación Vale Aquí lo primero Es que Las pociones cura No me van a llegar Al final del juego Ni de puta coña Además Borras tengo miedo Yo también Porque de hecho Estoy muerto en este Y no he guardado Y quería irme a guardar Y pasar a esta Pero Tenemos que matar a este boss No Vamos a bajar el riesgo También Voy a tener que utilizar Todos mis objetos Para cuando llegue A los verdaderos Bosses finales Está super jodido Vale Tengo que bajar El riesgo También No me acuerdo Como mate al otro cangrejo Ya creo que Dándole la concha En el cuerpo Era como Funcionaba esto Necesito Raíz vera 25 Dos raíz tempera Tenía algo de cura 50 Pero bueno Vamos a tirar la raíz tempera Mientras pueda Y voy a acercarme Había que pegarle En la puta cara Vale Necesito Analyze Y luego Quizá Cambiar mi equipo Con respecto A lo que A las buenas Habridas que tenga él Es una pena Porque yo no sabía Que iba a haber tantos bosses En este stream Y justo Es un stream Sin cam Así que para YouTube Todo esto va a estar Sin cam Y me da por culo Pero bueno Lo que hay supongo Analyze Y me quedo a 8 de PM O sea Curaciones por magia 0 Vale Al menos No ha fallado Dime que tiene Poquita vida 375 No es tanto Vale En la boca Creo que era Su punto débil He dropeado El combo Fuck Tidal rush A ver si se lo puedo devolver Lento Quito 82 Creo que estamos bien todavía Creo que puedo matarlo Recibo bastante daño Bueno bastante daño Es poco Pero para Tener 0 Se me había olvidado Que iba a mirar Las vulnerabilidades Y iba a adaptar de equipo Porque si le puedo quitar más Antes de subir el riesgo Estaría bien Pero para la habilidad Que tiene Cuando le pego Le quito algo Así que Vamos a ver Voy a checar Las vulnerabilidades Es elemental de agua O sea Es un cangrejo De elemento agua Seguro Ironcrab Ironcrab Tiene Eso es Elemento agua Es vulnerable a fuego Tengo hechizos Que me meten fuego Tengo que curar el PM Es vulnerable a duro Mi arma hace duro O sea que Mi arma está bien Resistente a físico Más o menos Tengo que ponerme Afinidad a fuego Vale entonces Objeto Tengo Para ponerme Un amuleto Crimson Creo que era No El salamander Salamander de fuego No voy a cambiar Las gemas Porque De hecho Es que llevo Una gema de agua Creo Pero bueno A fuego Le hago Es lo que me Hago De fuego Da igual Con el salamander Y con El hechizo Que voy a tirar Ahora Debería ser suficiente Afinidad de fuego Ahora lo que tengo que hacer Es curarme el PM Para poder tirar Estos hechizos Y me está jodiendo El brazo del arma También Así que dentro de poco Voy a quitar Poco con mi Con mi martillo No tengo ninguna Curación de 50 El PM Vale pues Una panacea del acólito Que es un ítem Muy bueno también Pero bueno Si hay que usarlo Hay que usarlo Bueno creo que De hecho La afinidad Mira he guardado el arma Que me voy a imbuir Los puños en fuego Me voy a imbuir Los puños en fuego Me puede matar Porque no tengo Un escudo equipado 141 Me voy a quitar Le he jodido Por guardar el arma Vale Esto es En druida Son 10 de PM Que justo ahora Tengo 10 de PM Afinidad de fuego En equipo Yo quiero en En arma No tengo Si Park fusion En arma Afinidad en arma Cuesta 10 Y ahora me curaré El PM y la vida Con Con lo de mana Con Este anillo Más Este hechizo Debería tener suficiente Afinidad como para Meterle bastante Ahora Entonces objetos Panacea del acólito Me voy a tirar Una cura normal También porque me va a subir El riesgo más Y si me ha quitado 140 Me puede matar De un golpe En la siguiente Así que me voy a tirar Una cura ahora Y le voy a pegar En la boca De hecho Me tenía que haber tirado Un Un reactivo alquimista Para bajar el riesgo Pero voy a intentar Pegarle así Ha subido el daño Ha subido el daño Si Ha subido bastante El daño Con no dropear Estamos bien Con no dropear Lo mato En este combo De hecho Lo malo es que me hago Mucha vida a mí mismo También Le he quitado bastante Debe estar por Menos de la mitad 205 Casi la mitad Me da otro turno En cuanto acierte algo Le voy a meter duro Bueno, tampoco tanto Porque no estoy En la distancia correcta Pero bueno Está bien igual Es daño Además que el riesgo Está bien Ahí está Lento Reflejamos 28 Nice Me voy a tirar una cura Ahora sí que está Por la mitad De la mitad Vamos a matarlo Bastante bien Esta distancia Debería ser buena Pero todavía No, no lo es A ver aquí No Igual Como ya tengo el riesgo A 100 Y no quiero que llegue Su turno Vamos a pegar Cuando se puede Ya está Con el daño Que sea A pura fuerza Bruta Le he quitado 10 Pues menos 10 Y otros 11 Le he quitado 21 Este turno Y otros 14 Le he quitado 35 Pues está bien Y seguimos Oh Tengo la distancia Esta es la distancia Del daño En el boxeo Diría El señor Ugarte Estamos en la distancia Del dinero No Pero he perdido Le he quitado 50 Vale Me sirve Da igual Lo vamos a matar Igual Antes de su siguiente turno Pero No he quitado No he quitado No he quitado La distancia Ahora Taddle Rash A ver si se lo puedo devolver A ver si no me mata Se lo devuelvo 121 Tenía más de 121 De pila ¿Verdad? Devuelvo 48 Que no está nada mal Y solo por precaución Me voy a tirar una curilla Pero esto está Finiquitado ya Van 3 poses Seguidos Esto sí Ahora sí que voy a guardar Y me voy a ir para atrás Porque Ya tengo miedo Tío Todavía no lo he matado Pero está A 22 de vida Si pillo la distancia buena Le mato con el siguiente golpe Y si no pues Con este combo Debería quitarle a 22 Me quedan 20 17 13 8 0 Let's go Tercer boss seguido Se queda el capítulo Con cositas Se queda el capítulo Con cositas No sé si lo voy a cortar En 3 vídeos o algo Un vídeo por boss Como solía hacer Pero Van a ser vídeos De 10 minutos cada uno Pero han sido 3 poses Nada 2 puertas Un boss 2 puertas Un boss 2 puertas Un boss Felicidades Puntos Pues 100.000 más ¿No? O sea 2.365.977 puntos Que todavía no sé para qué sirven Mapa completado 66% Rango Berserker O sea Rango Rish Breakup Berserker Y dame Más 4 de físico O algo así Está bien PV más 3 Messi El Xir de Reyes Que me da Me sube la fuerza Y Valens Esto no se lo ves Bueno La monda con un delicado Robusto sabor Pues no sé para qué es El balance este Ojo Más cinemática Sí Ahora funciona La plataforma Se va a poner en verde O en azul O el color que sea eso Ok O sea Ahora tenemos Un ascensor Hacia un piso superior O sea Que esto Espérate Espérate Que aquí han salido enemigos Creo Está sonando Esto va a funcionar Que va a funcionar Como por pisos Derrotamos bosses En un piso Subimos al siguiente Y derrotamos más bosses Y más bosses Y más bosses O sea Van a ser 17.000 No No había enemigos Pero ha sonado Turbio Van a ser 17.000 bosses O sea Que esto es el castillo final Como había dicho Los más 4 de físico Con press militar Eh pues Yo me lo estoy currando Ojalá Me den más 4 de físico En la vida real Que me lo estoy currando Bien Bien duro Tengo unas agujetas De hecho Ah Vale Eh Voy a Sé que me quedan puertas Por checar Pero creo que aquí Está el punto de guardado No me lo voy a jugar más Estaba aquí ¿Verdad? O sea Tengo una sin investigar Justo por aquí Pero Pero No tendrá otro boss No me jodas Había cambiado la música Me había acojonado Ah no Si estoy volviendo Eh No sé ya dónde estoy Tío Me Podéis Eh Vale Esto era la entrada Y aquí estaba el punto de guardado ¿Verdad? Si Uff Ah Así que nada Eh Como decía Hace unas Repito por tercera vez Hace unas 3 semanas De las últimas que Que tocamos Baker en el story Lo dejé en una parte Que parecía un boss rush Al menos había 3 bosses Ah Muy seguidos Ah Puede que Tenga un poco frío El juego Lo voy a tener bastante frío Pero confío En Ah Pillarlo rápido Aquí Platea y a Lumetar A 66% El mapa completado Ah Lo que me hace pensar Que si esto fuera El final O cerca del final El 34% Que me falta Ah A ver Todavía no tengo la llave de oro Todavía no he entrado A ninguno de los sellos De esos sellos Que tenían Iconos de armas Que estaban todos juntos Vale Ahí para bajar Y yo Recuerdo que Activé Activé esta plataforma Al derrotar al último boss De esta zona O sea Que puedo ir directamente Al piso superior Desde aquí En vez de tener que pasar Por todo lo de abajo Ahora bien Creo que En la parte de abajo De esta torre Me dejé mierda Creo que tengo Los controles cambiados No sé si Porque mi mando Tiene dos funciones O sea Dos modos de control Eso Creo que En el primer piso Me había dejado Una puerta Por investigar Puede ser Voy a Vale Me puedo tirar Y no me muero Vale No No me quita vida De hecho Por ahí No lo tengo O sea Que sí Que me acordaba Bien Que me había dejado Un camino Me había dejado Esto No Espera Esa puerta Si hago caso A donde No Sí Me he dejado Esta puerta O sea Que recordaba Bien Vale Esto es nuevo Entonces Vamos a ver Que hay aquí Si hay otro boss Habría cuatro bosses En la Tarda mucho en cargar Cuatro bosses En la primera planta Cuatro bosses En la primera O sea Esto es un boss Respinal A mi no me jodas Cuatro bosses En la primera planta Me había dejado un boss Y esto es elemental De agua Ya hemos derrotado Algún elemental De agua Antes O sea Que había cuatro bosses En la primera planta Vale Vamos a hacer Es un elemental de agua Ya lo conozco Debo tener Profusion Afinidad de agua En arma Debería tener Aire No sé si la afinidad de fuego Va a ser útil En verdad No sé En cualquier caso Me voy a poner Pyroguard Que me va a dar Defensa contra el agua Me confundo Con los controles Sorry A ver Me podría tirar Heracles Ya que estaba ahí Voy a meter El Pyroguard Supongo A ver Si me meto Defensa de fuego Para mitigar el agua Debería ponerme Fuego en el arma También Pero bueno Si funciona para una cosa Funcionará para otra Hablancha en nivel 3 Ojo Este elemental de agua Es mucho más grande Que A ver Ah, le da muy rápido Este elemental de agua Es mucho más grande Que a los que yo me he enfrentado Y estoy muerto 82, vale Ah, es como 5 veces más Vale, tampoco tanto Eh, pero los elementales de agua A los que yo me he enfrentado Eran más pequeños Que esto Y este me ha metido Tremenda paliza Teniendo en cuenta Que ya tenía un Pyroguard Metido O sea, que si no Me hubiera matado Probablemente Ah, me voy a meter Heracles Y voy a ver si me da tiempo A curarme Y luego le Joder, me estoy confundiendo De botón Nada, voy a meterme Heal Porque Como me vuelva a meter Otra avalancha En nivel 3 Estoy muerto Vamos a ver si me puedo 60 A ver si me puedo curar A tope No, creo De 60 en 60 Confío en que no me tire Dos avalanchas De nivel 3 seguidas Porque si no estoy Muertísimo O sea, que Yo me había ido Con la idea De que había Tres bosses En la planta baja Pero había 4 Empezamos ya fuerte O sea, yo llevo aquí Un huevo sin jugar A esto Y ya empezamos con Con un boost Que me ha dejado Tiretando Avalancha Nivel 3 Pues estoy muerto Vamos a ver si puedo Hacer la defensa Nada, lento Estoy muerto 19 19 Ah Voy a estar focus Mientras le pego Eso era Todo esto ha sido Con riesgo 0 Si subo más el riesgo Me va a matar De un solo avalancha A nivel 3 O sea, me ha quitado Todo eso con riesgo A 0 Le quito buen daño Tengo que jugármela A matarla De un combo Tengo que matarla De un combo O de dos O de los que me deje Estoy muerto Me he matado a mi mismo Con los contraataques Eso es Y pollas Ok Se me había olvidado Que tenía muy poca vida Y me mataba a mi mismo O sea, con los contraataques Con el daño Que me hago a mi mismo Con uno de los ataques Que hago Creo que la afinidad Fuego Lo he hecho Lo he hecho al revés Con El equipo Con afinidad Fuego aumentada Hago que me quite más En vez de menos No, no lo mitico Al contrario Me vuelvo más vulnerable Aunque Se supone que son Si, me vuelvo más vulnerable Pero yo sé que Lleva equipado También Un Ítem Que era El anillo salamander Que me da Afinidad Al fuego Entonces quizá Por eso me está quitando Tanto Me equipo todo Afinidad Agua Si consigo mitigar El daño De 50 por tica Por 5 A Yo que sé A 30 Será que ha funcionado Y podría aguantar Mucho mejor Porque me estaba reventando El puto boss De primeras Heracles ¿Era con Druida O era con De hecho me podría tirar No ¿Qué coño? Me podría tirar Afinidad de agua Pero bueno Vamos a tirar Heracles Y vamos a tirar Analyze Y veré cuántos combos necesito Si veo que No mitigo mucho el daño Con la afinidad De agua Que tengo ahora O al menos Habiéndome quitado La afinidad de fuego Que tenía Y de mis siguientes Intentos Dependiendo de la vida Que tenga Simplemente a pegarle Y a intentar matarlo Antes de que me matele A mi Y ya está Vamos a tirar Analyze A ver si 58% El Marith Este elemental de agua Bueno De hecho Si fuera un elemental de agua Pondría elemental de agua O sea que Elemental de agua Hormona El Marith Este A ver si cuela Esperemos que cuela Porque necesito que cuela ¿Me ha visto? A ver Ahí mejor Vale No ha ponido No ha ponido Joder No ha puesto Que haya fallado ¿No? Entonces ha Ponido No ha ponido Ahm No coño Ah Ah ¿Cómo se ha cambiado aquí? Eso 500 de vida A 179 de PM Y tiene más fuerza física Que mágica Ojo Aqua Blast Esta vez no ha hecho Esta vez no ha hecho Blanche a level 3 A ver si puedo devolver esto Genial Vale Me ha quitado 69 Y Devuelvo 27 Tiene 500 Así que ahora Tiene 473 Ah En la cabeza He visto que Vale Esta no es la distancia No voy a aumentar más el riesgo Si no es la distancia correcta Aqua Blast No me está haciendo avalancha ahora A ver si le puedo hacer otro reflejo Vale Bien Debería curarme yo creo Quizá Ya le he reflejado 40 de daño A la venta Yo no lo mantengo Por si acaso me mete una avalancha Estar bien preparado Estoy que subo el riesgo Porque sé que no es la distancia correcta Pero Porque antes le quitaba más Nada Vamos a intentar Aqua Blast otra vez No me está haciendo Antes he tenido mala suerte o algo Porque me ha hecho dos avalanchas de nivel 3 seguidas Tres avalanchas de nivel 3 seguidas De hecho Mierda Esta no lo he podido Ah Y me ha matado Pero ahora no No lo está haciendo Será porque ya no tengo Tanta Afinidad al fuego A ver el brazo derecho Vale Ahí le estoy metiendo algo más Voy a subir mi riesgo Estoy fallando todo Mmm Quería probar Vale Desde ahí Mejor 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 O eso creo No Esta tampoco es la Zona para pegarle Ahora está fallando todo Va a subir muchísimo mi riesgo Ya está por debajo de 400 Ya está por debajo de 400 Vamos a probar el cuerpo Vale Esta no es la distancia Pero Ya tengo el riesgo a 100 Si me meto una avalancha Estoy muerto Avalanche nivel 3 Estoy muerto Voy a intentar Curarme A ver si puedo Sigue así Vale No me ha quitado tanto Esta vez Y no me ha matado Vale Afinidad al fuego Me estaba jodiendo ahí No me ha matado esta vez Lo malo es que No voy a poder curarme Lo suficiente Como para aguantar Otra avalancha Igual no debería Quedarle tanto PM ¿Verdad? Y con el riesgo tan alto Espera Me ha quitado menos Que antes con el riesgo a 0 Teniendo el riesgo a 100 Con lo cual Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Está controlado el boss ya Está controlado Porque me quita muchísimo menos Teniendo en cuenta Que antes tenía el riesgo a 0 Y ahora tengo el riesgo a 100 Así que ahora Vas a tratar de pegarme A ver en el cuerpo otra vez No En el cuerpo no es Pero bueno Tengo el riesgo a 100 Así que Voy a aprovechar cada combo Que haga Porque ya Peor de riesgo No vamos a estar Y ya debe estar Cerca de los 300 de vida Creo que está cerca De los 300 de vida Abrancha nivel 3 Otra vez A ver si se lo puedo devolver Si se lo devuelvo Estaría muy bien Porque sería bastante daño Vale Se lo devuelvo Dime que estoy vivo Tío Le devuelvo 82 Pero estoy vivo Estoy vivo Nice Quiero magia Pues debe estar Por debajo de la mitad Debe estar por debajo De la mitad Ahora Voy a asegurarme De que estoy Bastante alto de vida Porque si me tira Otra avalancha No debe tener mucho PM Ya Si me tira Otra avalancha Nivel 3 Estoy jodido Pero Tenía solo 179 PM Debe estar Teniendo que recargar PM Ya Vale estoy a tope Donde pille Al cuerpo De hecho debería Joderle la cabeza Para que no me tire Más avalanchas Recharge 100 MP O sea 100 MP Como esperaba Y ahora tendrá Para una o dos avalanchas Level 3 Como mucho Y un Aqua Blast Voy a pegarle la cabeza A ver si puedo joder Aunque tenía más Fuerza física Según he visto En el Analyze Que mágica Así que Igual ahora me empieza A meter puñetazos De 200 de vida Y me voy al pozo Ya como tengo El riesgo a 100 Me da igual Estar fallando Todo el rato Le pegaré Con lo que Con lo que salga Me voy a quedar Poquita vida Menos de 200 Al devolverle La avalancha El level 3 Le quita ahí Bastante Vamos a Echar un ojo A esto 220 Vale Está ahí Ahí Está en menos De la mitad A ver si puedo Bajarle de 200 Ahora Ahí lo tengo Casi Ahí está Por debajo De 200 Vale Fallo Ahora ancha Level 3 A ver si se la puedo devolver Le voy a quitar Como 80 O sea No Muy lento Fuck Como estoy de PM De PM estoy bien Vale Heal Doble heal Y a seguir pegando Este combate Está controlado ya Lo de la afinidad Al fuego No sé por qué Me había dado Con que tenía que Pillar la afinidad Contraria Lo que estaba haciendo Era debilitarme A mi mismo Tenía el anillo Salamandra Jodiéndome Y más La afinidad Que me metía Al principio Lo que hice fue Hacerme más débil A mi mismo Con razón Me quitaba tanto Vamos a meterle al cuerpo Debería estar pegándole A la cabeza Pero bueno Vale Ya está por debajo De 150 Por debajo De 100 Ace it flow Primera vez que me lo hace Esto A ver si se lo puedo devolver Lento Ojo Me mata Ojalá se lo pudiera Haber devuelto No me mata Pero Estoy ya corto de PM Menos mal Que pociones de maná Y tal Si que tengo No tengo muchas Curaciones de vida Creo que no tengo Prácticamente ninguna Pero De maná Si que llevo Me queda para dos curaciones Yo creo que Lo que hago Las dos curaciones Los combos que puedo hacer Entre medias Yo creo que puedo matarlo Yo creo que puedo matarlo Para pegarle En la cabeza Voy a estar por debajo De 150 A ver cuánto puedo bajarle Ahora Más o menos 100 Más o menos 100 Vale Unos 70 Vale Y ahí le he pillado bien La distancia Puedo matarlo En este combo Puedo matarlo En este combo Si no lo dropeo Muerto Let's go Ahí estamos Tenía el brazo del arma Ya jodido Empezamos el stream Después de un tiempo Con Boss derratado Ahí estamos A ver ahora La bonificación Y a ver que me dropea Felicidades Puntos 2.466.437 Mapa completado 67% Rango Risk Break A Berserker Dame Dame fuerza Tío Dame fuerza Dame Boom Fuerza PV más 4 Vale Bueno Está bien Es vida La vida está bien Voy a salir Voy a salir fuera Y voy a guardar Elixir de reinas Más PV Nice Me dan 4 de PV Por bonificación Y otros 4 Bueno Otros 4 Entre 1 y 4 Por el elixir de reinas Y conjuro Avalancha Conjuro que contiene la magia Avalancha Super Avalancha De hielo mortal Vale Antes de que se me olvide Eh Espera 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 Cinemática Cinemática Oh Otro teletransporte Otro transporte Ok Este no lo tenía desbloqueado Antes Vale Lo que decía Tengo que mirar eso Y tengo Jodido el brazo Del arma Aquí Elixir de reinas El Valens Este no sé lo que hace No sé si tirármelo En medio de un boss O Y Ver lo que hace O que PV más 1 Vaya Basura Acabamos de desbloquear Otro Teletransporte Que No parece que O sea Ha subido al piso de arriba Y no parece que vaya a estar por aquí De hecho por aquí No parece que haya Nada más que investigar ¿Alguna puerta más? No Solo se puede volver Si Si que hay otra puerta Por Por investigar Order and Kios Se llama esto Entonces Yo vine de Yo vine de esa O esa sala que tengo que ir Hay más camino Por aquí abajo Tengo el riesgo muy alto Debería bajarla Vale Estas son escaleras hacia arriba O sea que esta es de la que vine Y la otra será la nueva Voy a Curarme Voy a bajar el riesgo Voy a intentar recuperar algo de PM Y vamos a continuar investigando por aquí Ah no Espera No Si Si queda por aquí Si queda por aquí Porque esto del mapa no estaba investigado antes O sea Vamos a poder subir a otra parte Desde aquí Pero yo estaba ya O sea Vamos a volver al piso de antes Pero en Por otro lado Vamos a ver Espero que no salga un boss directamente Que si no No es zona nueva esto Hostia Al final me voy a acabar perdiendo Con tanta cosa Aprovecho que me baje el riesgo Y todo Ah Pero esto es completamente nuevo Tengo puerta a la derecha Parece como puerta Super peligrosa Todo esto Por aquí no se puede Trampa de opción 119 Ok Ah Tengo para revelar las trampas De todas las habitaciones No lo he usado en todo el juego No lo voy a usar ahora Pero en algún momento Moriré por alguna trampa Y me cagaré en todo Y no he ido a guardar No me renta seguir investigando Porque en algún momento En algún momento Me van a plantar Delante de otro boss Porque eso está plagadísimo de bosses Y voy a palmar Y voy a tener que pasarme el boss anterior Y justo aquí Me ponen el siguiente boss Esto es un baúl Creo que no quiero guardar nada Así que Vámonos Voy a aprovechar para guardar aquí Me hacía muchísima falta Esto pinta a zona Si me apuras Hasta la zona de boss final Porque Está como O sea Si miras el mapa Es como una zona De salión amplia Con una puerta Grande en el centro No creo que O sea Parecía como la torre Del final del juego O algo así Pero tampoco creo que sea tan corto El caso es que Debe pasar algo importante aquí Así que vamos a ver esto Acabo de guardar Creo Si He guardado antes de irme Por la configuración De la sala Ah Ni siquiera Ahí está Ok Espérate Puerta Cerrada Con qué Porque si está El candado opuesto Es que no tengo la llave O sea que quizás Si que es la parte Final Finalísima del juego Pero quizás no tengo la llave Y tengo que volver aquí Más adelante Ah The poison chapel O sea la capilla Envenenada Sello laurel El cual no lo tengo O sea que los Teletransportes Que pilla en otras zonas Ah Tendré que Investigar el resto Hasta que tenga El sello laurel Ya me parecía a mi Que esto Y esto de hecho Está roto Parece No No parece que vaya a funcionar Ese Esa plataforma Vale Esto ya me cuadra más Esto ya me cuadra más Vamos entonces a investigar Al resto de zonas Ah Porque ya decía yo Que haberme encontrado Algo que parecía Tan definitivo Mmm No me cuadra mucho Así que Vamos a volver Entonces Vamos a subir aquí Con esto Ah Necesito el sello laurel Para ir a A la puerta del otro lado Y ese sello laurel Debe estar En algún sitio A partir de aquí Como he Matado al otro O se puede seguir subiendo Con esa plataforma Voy a checar Antes Igualmente Antes de pisar Esta plataforma Voy a checar Que había por aquí No sé si llegué A investigarlo De hecho No llegué a investigarlo Ah Por si acaso Puedo bloquear Otra plataforma No voy a subir Por la de antes Sino que voy a investigar Esto hasta el fondo Y luego Si hay que subir Subiré Pero esto no llega A investigarlo Esto es completamente nuevo Así que se viene Boss Probablemente Se viene Boss Tarda mucho en cargar Así que va a haber cinemática Eso es Siguiente Boss Elemental De Aire Hormonado Como el de antes Supongo Si Elemental De aire gigante A saber como Como se llama Pero bueno Me tengo que poner Potenciación de tierra O sea Era Luftfusion O Sp Luftfusion No Sparfusion Soy Infusion Soy Infusion Para más defensa Contra su Mierda Y En el arma No me acuerdo Como se llamaba Pero esto Ya sabemos lo que es A ver Druida Vas a ponernos A Terra Guard O sea Lo he dicho al revés Pero bueno Me he puesto a Soy Infusion Para mayor afinidad De tierra en arma Y ahora Terra Guard Para resistir A Los ataques eléctricos De este enemigo Thunder Bass Level 3 En teoría debería quitarme Muy poco Porque me he puesto La defensa Se me ha olvidado Intentar hacer La defensa Para Devolvérselo Voy a intentar Pegarle antes de curarme No le pillo la cabeza Voy a intentar Pegarle la Es que no Llego a la cabeza Ahí Ahora si que llego a la cabeza Porque estos son Todos magos Vale Es mala distancia Es que si me alejo No le pillo la cabeza Da igual Le voy a pegar Al brazo derecho Por ejemplo Bien Desde ahí si Vamos a subir Que todos tienen 500 de vida Si tienen 500 de vida Voy a intentar Le quitar Al menos 60 por combo Así en menos de 10 combos Lo matamos Lo malo es que ahora Con el riesgo subido El daño que me voy a hacer Ahora mismo y demás Si me hace Otro Thunder Bass Level 3 Me va a matar Porque no se si me da tiempo A curarme ahora Vale Ya le he quitado Mierda Estoy muerto Me lo mal que acabo de guardar Lo único que tengo que Hacer el camino Pero estoy muerto Lento Estoy muertesimo Me ha subido el riesgo Tenía poca vida Eso es Vale Ahora Vamos a darle Si no estoy muy 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 cerca No le puedo pegar la cabeza A no ser que me suba A las plataformas De al lado Y que él venga Voy a intentar devolverle esto Porque va a ser mucho daño Si se lo devuelvo Lento Pues me quita Creo que he vuelto a cometer El mismo error de antes Antes era elemental de agua Y me puse afinidades de fuego Y ahora es elemental de viento Y me he puesto afinidades de tierra Pensando que A la contraria le iba a quitar más Pero no Me he puesto la que me hace débil Porque ahora me ha quitado 30 Antes me ha quitado bastante más O sea que la he vuelto a joder Soy tonto No, espera Antes me dejó con 200 de vida Y ahora con 161 Entonces me acuerdo mal o qué No, si, si La afinidad de tierra me defendió antes Porque me ha quitado 40 más Me ha quitado 40 más Ok No, si, si, si Me ha quitado más ahora O sea que lo había hecho bien Voy a curarme Aunque me va a curar poco Voy a intentar subir el riesgo Y si me tira otra Otra Thunderbath De level 3 Estaré muerto Pero bueno Asumimos unos 500 de vida A ver si le puedo joder la cabeza Ya tiene como unos 450 Si le puedo meter 100 por combo De puta madre Ya casi lleva 100 Ya lleva más de 100 Le he pillado la distancia De puta madre Le quito media Le quito media vida a tú Le quito media vida de una Tengo que curarme porque estoy muerto Tengo el riesgo a 100 El siguiente turno es el suyo Y ahora me va a quitar mucho más O sea que Igual me muero Me gustaría poder curarme a tope Porque Vale Thunderbath level 3 Si se lo devuelvo No estoy curado a tope Pero estoy casi Tengo que aguantar como sea Ah, lento tío Estoy muerto creo 38 Vale Ha sido un turnazo de la hostia El de antes Si consigo curarme a tope Y le puedo hacer otro combazo Yo creo que tiene Le he quitado la mitad de la vida De golpe Vamos a intentar Meterme dos curas seguidas Ya sé que con riesgo 100 Sobrevivo un Thunderburst Con poca vida Vamos a intentar ahora Verdes Ah, no le he tirado ningún Analyze Vale, pues Como no lleva Analyze tirado Simplemente voy a pegarle y ya está Voy a asumir que le quité muchísimo En el otro turno Y ya está Le quité como la mitad de la vida Sin exagerar Así que voy a ir hastaqueando A partir de ahí Y como mi riesgo No puede ir a más En algún momento Caerá Si mantengo mi vida a tope Debería estar bien La mala es que Tengo que tener cuidado Con los contraataques Porque me va a bajar Mi vida muchísimo Y luego me va a pegar él Y no quiero ¿Me da tiempo a curarme? Vale, el Landing Bolt Esto no me va a quitar tanto A ver si se lo puedo devolver Bien Bien, 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 bien Devolvemos 39 Nice Buen daño Voy a curarme ahí Todo lo que pueda Asumo que está por debajo De 200 O sea, unos 5 combos Y puede que le haya dañado Tanto la cabeza ya Que no me pueda hacer Thunderbust Vale, ahí van 9 14 21 29 Landing Bolt Ya no me está haciendo Thunderbust Quizá no le queda la PM O quizá Al dañarle mucho la cabeza Ah, no se lo he podido devolver Quizá al dañarle mucho la cabeza Ya no puede hacer El hechizo Más fuerte que tiene Ah, no lo habéis visto Pero tenía el brazo del arma Jodido Ahí no se ve Mientras estoy haciendo el hechizo Pero tengo el brazo del arma En amarillo ya O sea, estaba dañado Seguimos pegándole la cabeza No debe quedarle muchísimo Menos de 150 Quizá Suponiendo que tenga 500 de vida Claro Que eso lo he asumido Viendo la vida del otro Del boss que le precede Pero vamos Esto es boss Detrás de boss Detrás de boss Detrás de boss Ya no hay descansar Ya es todo Vida o muerte aquí Ojo, le estoy empezando a meter bastante daño Voy a tirarme una cura por si acaso Antes de que llegue ese ataque Que no sé cuándo va a caer un Un rayito de estos De nivel 3 Así que yo por si acaso Me pongo a tope Ahí está Landing Bolt A ver si se lo puede devolver Excelente Nice Solo van a ser 30 y algo 38 Tiene que estar muy tocado ya Por debajo de 100 yo diría Fuck He dropeado el combo ahí Estoy difícil de tirar un Analyze Solo para seguir de dudas De cuánta vida tenía Eh, tengo que curarme Tengo que curarme Que no me vaya a tirar el hechizo gordo Que estoy a riesgo 100 No quiero jugármela ahora No quiero confiarme y jugármela Ahí va una curilla A ver si me da tiempo a... Le voy a tirar el Analyze Para seguir de dudas Y quizás debería tirarme un... Un Heracles también 97% De acierto A ver si me da tiempo a ver el menú Antes de... De que me pegue el Analyze Vale, me da tiempo Eh, yo digo que Menos de 100 105 Ah, hijo de puta Tenía 502 de vida Y tiene 105 Restante O sea que mi... Mi predicción no estaba... Muy desencambinada Pero no estaba bien A ver si tiene menos de 100 ¿Será que se lo quito en este combo? ¿Será que se lo quito en este combo? Ojo ¿Será que lo mate de una en este combo? Le estoy metiendo Tremendo combazo Le estoy metiendo Le quedan... ¿Cuánto? No, está muerto Le quita los 102 en ese combo Nice Segundo boss del día Y tiene un cofre detrás Me acabo de dar cuenta Segundo boss del día Hemos empezado y... No hemos tenido ni enemigos normales Ha sido boss y luego otro boss Felicidades Puntos A ver cuántos 2.566.810 68% del mapa completado Rango de Risk Break a Berserker Y... Dame fuerza Dame fuerza, tío Dame fuerza Agilidad más 1 Bueno Bueno, bueno, bueno Elixir de reinas Para subirme el PV máximo Y con Juro Futre Que me da el Thunderburst Que me ha hecho este enemigo Vamos a ver el cofre No, espérate Otra plataforma, supongo, ¿no? Oh, ahora funciona la del... La del sello... Eh... ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre del sello Laurel, creo que era Y en el cofre estará el sello Laurel Con lo cual, ahora Podré continuar por el otro camino En el cofre contiene el sello Laurel Casi 100% seguro Ahora bien ¿Cómo abro el cofre? Sí Ah, vale Vale, vale Este ya sé cómo se hace Eh... Digo, si no puedo... Pero bueno Tenemos que romper una de estas Y vamos a tirar esta por aquí abajo Y esta la tiramos aquí Vale, muy sencillito el mini puzzle este Sello Laurel Porque no hay otro camino A no ser que las plataformas del otro lado Me dejen subir Pues no hay sello Laurel O sea que Vamos a tener que utilizar Las plataformas del otro lado Y el sello Laurel estará en algún piso Peto fundido Y guante fundido Supongo que Resistencia a fuego O algo así Poción vera Panacea de santo Reciben con V Ojo La panacea que los obispos reciben desde el cielo Recupera todo el PV y el PM Ojo ¿Veis? Vale Hemos mejorado un poco las Las defensas Me vendría bien un taller para reparar Pero bueno Con equipo nuevo Aunque no sea todo el equipo Va a estar No va a hacer falta reparar al menos dos de esas cosillas Vamos a volver atrás Y creo que voy a salir fuera a guardar Vamos a rehacer el camino Y vamos a Voy a subir por aquí De hecho Ya que estamos Vamos a rehacer el camino Y a ver si consigo el sello Laurel Para abrir La puerta del otro lado En teoría Si yo continúo por aquí Vale De hecho aquí no había estado antes Ah Esto no lo había mirado antes What? Hay que pasar un ratón Muy buenas tío Eh Yo esto no lo había visto antes Investigo por el otro lado Investigo por aquí Pero quería investigar la otra plataforma Au Bueno Da igual Vamos a seguir por aquí Para ver si es panel Ojo Ok A ver Es que Ahora te leo un montón Eh ¿Cómo se curaba esto? Druida De todas formas Ups Ah No hay ningún enemigo aquí Así que tampoco Está premiante curarlo Y aparte que cada vez que me caigo Me van a meter el palaisis Supongo que me tengo que enganchar De ese saliente En vez de Eso es Curse panel Ojo Ok Para simplemente me tengo que No me puedo agachar Vale Ya sé lo que tengo que hacer aquí Es así y así ¿Vale? Y ahora por aquí Ah Me estoy Poison panel Joder Me van a meter todo ¿O qué? Entonces Vamos a ver si Esto es puerta a voz Puerta a voz Así que va a haber un boss Vamos a ver ¿Qué boss hay? Vamos a ver ¿Qué boss hay? Tarda mucho en cargar O sea que Siguiente boss Es un dragón Un dragón zombie No Un dragón Naranja No No es un dragón zombie Es un dragón naranja De fuego Supongo De fuego O de tierra La puerta ha sido cerrada Vale Ah Como con todos los dragones Nos ponemos debajo de su cabeza Por si no te tira el aliento Pone solo dragón No sé si Equiparme el sello undine O sea El anillo undine este O algo Le van a dar por culo Vamos a ir así Da igual Me voy a tirar un Heracles Me voy a tirar un Heracles Y vamos a matar al dragón Como sea Aquí es puerta, boss Puerta, boss Puerta, boss Llevamos ya en ese stream Dos bosses Antes de eso Llevamos otros tres O sea Ya llevamos en esta torre Cinco bosses Vale Se lo devuelvo Aunque he hecho La devolución mágica Sin querer Porque he racionado muy rápido En vez de la devolución física Así que ha fallado F*** Tropeo combo Los dragones son con punzante Y yo llevo contundente Pero bueno 15, 56 Con el Heracles Va Esta está muertísimo Esta está muertísimo Le meto Tremenda Paliza Llevo ya Más de 100 de daño Y apenas acabo De empezar el combo De manera que tendrá Como 800 o 1000 de daño De vida Muy lento Vale Ahora le voy a hacer un Estaba pensando en curarme primero Pero nada Le voy a hacer un Analyze Solo para ver Cuánto le he metido Con nadie al alcance Tu puta madre Le voy a hacer un Analyze Solo para ver Que tremendo Combazo le ha dado De meter Le he quitado por lo menos 200 Pone Flame Dragon O sea que si que era de fuego O sea si me equipo El sello un Dine Y me llega a hacer El aliento de fuego No me quitará nada Y cualquier afinidad Al agua Que mierda Teal Attack Espero que no me mate Ahora Devolución física Antes me he equivocado 127 Estoy muerto creo Creo que me queda Eso de vida No vale Me quedaba más Voy a tenerme una curilla Y vamos a ver Ahora tengo Blizzing Y Clearance Ahí en Que solo tenía dos hechizos Antes Pero tenía Antídoto Y Heal Voy a ver cuánta vida Ataque 50% Me había jodido el brazo Vale Entonces Estado Le he metido solo un combo Y le he quitado Tiene 797 de vida Y le he dejado 435 Un solo combo O sea que Más o menos la mitad de la vida Más o menos la mitad de la vida Cabeza rota Requiere tratamiento Ok Y yo Me había jodido el brazo Pero ya me lo he curado Vale Me voy a tirar otra curilla Y voy a Meterle Ahora con el Reservación No lo voy a quitar tanto de inicio Pero Yo digo que 4 combos Y lo mato Vale Vamos a ver No tengo muy buena visión Aquí de mi arma Y he dropeado Como de hecho Muy rápido A ver si puedo Vale Te he atacado A ver si se lo puedo devolver 123 Y le devolvemos Un 60 y algo ¿No? 50 Vale Está bien Debería curarme Y de hecho Voy a empezar curándome Voy a empezar curándome Por si acaso No vaya a ser que La Kagi me haga algún aliento Me mate de una Y ya sabéis Vamos Este dragón Está controladísimo Está recibiendo mucho daño Cabeza Otra vez Una cámara muy mala Esta no es la distancia correcta Para Para pegarle Igual No le voy a quitar mucho daño De inicio Como ya tengo el riesgo a 100 Me da igual Así que Voy a convear Hasta que Le haga daño de nuevo Está más o menos Por la mitad de la vida Tiene un poquito más aún Así que Con paciencia Después de llegar El riesgo a 100 O lo bajo a 0 Con objetos O con paciencia Ahí ya va recibiendo daño De nuevo Si le quito más de 100 Por combo Yo contento Y ya le quitan más de 100 En este combo Así que nice Voy a ver si me da tiempo A curarme otra vez Que Con mi propio golpe He perdido ya bastante vida Y siempre Por debajo de su cabeza Para que eso Para que no metan lo lindo Si nos meten al lindo Probablemente nos bate de uno Sabiendo eso Todos los dragones Y ya tenemos bastantes dragones Ya nos hemos enfrentado a bastantes Son sencillos Le vamos a devolver Otros 50 de daño Con esta defensa 48 Está bien Solo con dos defensas Le he devuelto O sea Le he hecho ya 98 de daño Así que está muy bien A ver si le puedo hacer Otros 100 de daño Con este combo Y ya estará Ah He dropeado muy rápido Voy a ver el estado Y voy a meterme otra cura Yo digo que Le quedan Un poco más de 200 189 Esta vez era menos Vale 189 Dos combos bien hechos Deberían ser suficiente Debería ser suficiente 125 Uf Estoy a muy mal rango Aquí Bueno Sigo por debajo de su cabeza No creo que esté a rango De De un aliento Pero con riesgo a 100 Como me ponga a rango De un aliento De fuego Igual palmo Lo tengo porque voy a tener Poca vida detrás de esto Porque Me estoy quitando a mi mismo Un huevo de vida Ojalá lo mate Con este combo Estaría muy bien No, pero ya he dropeado A ver si me da otro turno Nice A ver si lo puedo matar Tengo el brazo del arma jodido Aunque no lo veis Porque está tapando mi Mi cuerpo Lo tengo en amarillo No lo tengo jodido todavía Todavía no No tengo 50% de daño Lento Lo he dropeado ahí Pero con un golpe más Igual me lo rompe Vale, vamos a la cabeza otra vez Tengo muy mala visión Y he dropeado Tear attack A ver si con la devolución Lo mato Aunque creo que le queda Un poco más Lento Encima no se lo devuelvo Voy a curarme solo Por si acaso Más que nada Porque Tengo 135 de vida Me acaba de quitar 125 Si me pega después Del daño que le voy a hacer Me mataría Así que vamos a pegarle Ahora Debería morir Ojalá le hubiera Reflejado el daño ahí No, él Mierda He dropeado el combo Otra vez Vamos a ver A ver si he dejado de dropear Vale, aquí No, he dropeado otra vez Pero se muere Se muere No, todavía no Joder, digo Aquí ya se muere Iba a decir Aquí ya se muere Boom, dropeo Le quedan 24 de vida Venga, un combito más Un combito más Voy a ponerlo aquí bien Un combito más Son 24 23 21 18 14 9 3 0 Muertísimo Let's go Otro boss Van 3 en este capítulo Dragón al pozo Vale, sello Kaja o Kala O lo que sea Al no lo conjuro Puerta Great Cathedral Level 3 Ok Esto parece para esta catedral Pero es un sello Que todavía no he visto La puerta que he visto Es el sello Laurel Dos puertas más Hay un montón de caminos Tío Vamos a ver La puerta Sello Acacia Ok Me estoy dejando caminos Tío, me estoy dejando caminos Me gustaría volver a guardar Bajar el riesgo y todo Pero no lo voy a hacer Porque es un poco coñazo Si palmo en el siguiente boss Voy a tener que repetir el dragón Esperemos no palmar en el siguiente boss Espero que no sea boss detrás de un boss Porque no estoy en la mejor condición Para hacer otro boss ahora Vale, no es boss detrás de boss Ok Que va a haber un puzzle aquí abajo No parece que pueda No parece que pueda llegar de un salto Y no parece que Haya puzzle aquí Porque no tengo cajas con la gente a interactuar No tengo nada Y la puerta está abierta No No necesito algún sello que no tenga o algo A ver si llego apurando No es verdad A ver si llego apurando Hasta el límite Pues parece como que estaba a punto Igual No, me falta algo Quizá En alguna de estas Ah sí, por el borde Por el borde parece que sí que podría Vale, ese Es jugando con el borde Ah que sí que se puede Sí que se podía Sí que se podía Ah Vale, ahora bien Habrá un boss No Pero salta Cabronazo Ay, qué mal Habrá un boss detrás de esto Porque Yo quiero guardar, tío Vale, bien Facilito Y ahora Y por aquí Eso es Vale Pinta Cosa importante Por aquí Tengo el riesgo a cero Tengo la vida casi a tope No he guardado Esperemos que no me jodan Esperemos que no me jodan Vale Ah No había boss Pero esto pinta mal Igualmente Me estoy dejando Varios caminos Varias plataformas hacia arriba O sea Una plataforma hacia arriba Un camino que no he investigado Hay ahí un cofre Dos puertas con sellos que no tengo El sello Kala o Kaya O el sello Y el sello Ah De Aurel Ah Aquí cada vez que hay No hay enemigos Aquí solo hay bosses Espero no estar dejándome Nada Vale Esto Voy a pillar ese cofre Oh vale Creía que no iba a hacer falta Pero Tenemos que hacer esto así Y esto así Vale Muy sencillo esto Ah no Ahora no puedo empujar O si No Si debería poder empujarlo Coño Si debería poder Eso es Vale Muy sencillo Oh no Ok vale Oh que putada Ahora Tendría que poder remover Este de alguna forma Oh claro Vale ok A ver Que lo repiense Eso Me estoy dejando varios caminos Me estoy dejando varios caminos Quiero recordarlos todos Ah Como hacemos esto Estaría empujando al fondo Me da igual para hacerlo Ya que si hago Esto así Y esto Así Se me va para el fondo No Espera Estoy gilipollas Espera ¿Puedo? No veo una mierda Tengo la pantalla muy ojura Vosotros lo veréis un poco mejor que yo Nada No puedo empujar esto Oh si Si debería Ah no No puedo empujar esto Vale Entonces que yo Que mierda quería hacer yo Porque así No me sirve para nada Porque ahora Ah bueno no No Si que es exactamente Lo que quería hacer Vale Totalmente subnormal No había visto bien la perspectiva Porque no tengo No tengo ojos Listo Entonces Sello Kala O sello Laurel No Ninguno de los dos Botas fundidas Guantes fundidos He pillado antes Unos guantes fundidos Y he pillado La armadura fundida Y ahora pillo Los otros guantes fundidos Que me faltan Que ya hemos comprado Que eran mejores Que los guantes de plata Y que los otros Que no me acuerdo Como se llaman Todo jonudo Vale Ahora más ¿Qué más? Quiero guardar Esta plataforma No debería usarla Hasta que No hay otra cosa Por aquí Me estoy dejando Una plataforma Me estoy dejando Otro camino Voy a usar esta plataforma Pero me da cosita Porque irá hacia arriba No, hacia abajo Ok O sea que está interconectada Con la que La otra que yo quería ir Quizá Puedes No No, esta es otra diferente Esto es otra cosa Difer- Ok Con un cofre Es otro sitio diferente Vale Voy a Voy a checar esto primero Voy a checar esto primero Venga Vamos a checar esto primero Vale Este cofre Sería más fácil Si pongo una caja de madera En vez de las Metálicas 3 de aquí Pongo una caja de madera Abajo del todo Y cuando necesite Moverla del centro Hacia el fondo Rompo La primera fila Entonces cae todo una Y tengo el hueco para moverlo O sea que Esto es correcto Solo que Una de estas cajas de madera Tiene que ser la primera De aquí Tiene que ser la primera de ahí Con lo cual Luego eso Cuando tenga esta altura Rompo por aquí Y se me queda Una más aquí Que la puedo empujar al fondo Sin cargarla Con la de la De metal de la derecha O sea que la primera altura de aquí O cualquier altura de aquí Menos la última Cualquier altura de aquí Menos la última Tiene que ser caja de madera Para poder romperla después Esa es la Trampa del puzzle Tampoco es para tanto Lo único que soy capaz De volver a joderla Por Por manco Que se tarda un huevo En hacer esta mierda Ya puede tener el sello Laurel O el sello Cala O el sello Tu puta madre Vale Vale a ver Lo primero es Romper dos aquí Pero no puedo empujar De otra forma Rompo dos Empujo uno Dejo alineado Luego Primera o segunda altura Es espeja de madera Pero las cajas de madera No necesito para mover Las metálicas O sea Tiene que ser Segunda altura Esta no la puedo mover Hasta el fondo Así que me da igual Ah ¿Cómo hago la primera? Vale Vamos a hacer Por ejemplo Esta de aquí Ahí tenemos Una altura Ahí tenemos Dos alturas Voy a hacer esto de aquí Para no mover Luego Para hacer solo Una posición derecha La siguiente altura Tiene que ser madera Para que caiga Si empujo esto No sé Vale Eh ¿Qué coño es tío? Era Qué mierda Estoy haciendo aquí Tío Vale Me Acabo de hacer Un puto lío Vamos a corregir esto A ver Que Estoy ya Atontado Acabo de joder Con el movimiento Es que estoy Colocándomelas Para más adelante Algunas Y acabo de joderlo todo Acabo de joderla entera ¿Verdad? Acabo de joderla entera Por colocarme Algunas de las que van Más adelante Para después Porque ahora no tengo Forma a ponerlas De la izquierda No sé si es que haga No Al haberlas alineado Aquí A no ser que haga Un lío De cojones Que tardo menos Reiniciando No puedo arreglar Esto No puedo poner Madera en última altura Y me sigue O sea Me da igual Tengo que poner Una de madera Ahí ahora En esa altura Pero antes de poner La de madera Tengo que arreglar La mierda Que acabo de liar Aquí Así que vamos A arreglar Esto Vamos a arreglar Esto ¿Está justo atrás? Sí Vale Vale Entonces Arreglado Ahora va a madera Arregladísimo De puta madre Ahora va a madera Para poder romper Y ahora va Una de estas Y la otra Y madera Y ahora puedo empujar Hasta el fondo Porque rompo Primera madera Y puedo empujar Segunda madera Es muy fácil Pero Es un puto cañazo Listo Y ahora Me da para Bueno Desde aquí puedo romper Primera madera Ahora sí Listo Y empujamos Cojonudo Sello cala O sello laurel Bueno Burgonet Escudo óvalo Elixir de reinas De puta madre Bulamana Por 5 50 Me Supongo Que me mejorará Y tal Esperaba Los sellos Para avanzar Las cositas Pero bueno Está bien Vale El casco Me sirve El escudo No Me voy a quedar Con el escudo Imperio Vale Bueno Hemos mejorado el casco Aunque sea Aquí no hay nada más Así que Pues un 1% de mal Supongo Más el Más el casco Que es bastante mejor Que lo que tenía Una puerta Que está justo Detrás de esto No se me olvidé No se me olvidé La plataforma Porque va a haber Dos detrás De la izquierda Seguro Ah Y Y otra puerta Por aquí Se me había olvidado Completamente esto Aquí está el sello Calla o cala O como se llama Se me había olvidado Completamente esta puerta O sea que hay otra puerta Más si esta no la tenía en mente Pues ya se me había olvidado Un camino Aquí va a haber un boss Ahora No Dos puertas más Suena A enemigo No Ok Vale Más parkour No se puede hacer De hecho igual Hasta llego de esquina a esquina No Joder Vale Esto se puede hacer Esto se puede hacer Lo malo es que me estoy dejando Más caminos Y Ya se me había olvidado Este camino O sea que Espero que no se me olviden Los demás Bien Terra Thrust Hostias 83 Hostia Puta madre Bien Me voy a curar No voy a ir con Con poca vida Ante posible boss Llevamos ya en esta Catedral Torre o lo que sea 6 bosses 5 o 6 Creo que van 5 No 6 No se Un huevo Primera puerta Estoy dejando un huevo de caminos Esto es más grande Que su puta madre Tarda mucho en cargar Así que No No hay boss Pero Son zombies Llevo resistencia a maldad Uno es un negromante Creo Eso es un negromante Los negromantes Tenían Me metían maldición Y luego me metían Un hechizo Que me mata de una Tengo que matar A negromante El primero Recibía más daño En cabeza Si no recuerdo mal Vale Uno menos Maldición Y luego me mata De una Me voy a tirar La curación De maldición Aparte La maldición Me baja Sé que El patrón De este Era tirarme Maldición Y luego No me acuerdo Cómo se llama El hechizo Pero me podía matar De una Sé que la maldición Te baja un montón En todas las stats O algo así 134 Muerte de una Y el negromante Se ate De transporte Ahí Tenía 108 de vida O 128 de vida O algo así Lo puedo matar De un combo Si no dropeo Como un cabronazo Los hechizos Level 3 Están quitándome Un huevo Genial Pero he hecho Defensa física Creo No, he hecho De evolución mágica Nice Me voy a curar Por si acaso Vale Ahora Está aquí No, no me da tiempo Curse Otra vez No sé si tirarmeble Sino pegarle Si puedo pegarle Voy a pegar Ya tengo el resuconción Quiero Quiero analizarlo El lich normal Tenía como 100 de vida Este es el señor De los liches Para que estado 65 De 283 Debo matarlo aquí Que si no Luego Con el resuconación Igual me mete Durísimo 47 Me morí 126 Con un ataque físico 47 hemos dicho Que le queda No, blessing no O si No, blessing si No, espera Luego no me queda Para curarme Si me tiro una blessing Nada Doble curación Y fuera Voy a intentar pegarle Así que quito el 47 Que le quedan Tengo que estar atento Al combo Se muere con el siguiente Y lo dropeo Defensa física Muerto Nice Con la devolución física Lo matamos Con el reflejo físico Ojo Ojo a la cinemática Vale Activamos más cositas Otra plataforma Activada Nice Y ahora un sello Kala O un sello Laurel Debería estar Por alguna parte Por aquí cerca ¿No? Esa Creo que era La plataforma Que conecta Con la puerta Del sello Kala La puerta Ha sido desbloqueada Ok Vale Me voy a curar Primero La maldición En cuanto tenga 17 de pm O sea Ahora mismo Necesito guardar Vale Más para adelante A ver si puedo Encontrar un punto De guardado O a ver si Tengo otra puerta Por ahí Tengo que investigarlo Desde el otro lado Tengo que investigarlo Vale Esto es facilito Salto Vale Esto tiene que ser No boss Si es boss Voy con poco pm Aunque me ha bajado El riesgo ya Tiene que ser No boss Y es no boss Vale Es puerta Son escaleras Hacia abajo Dame punto de guardado Tío Espero que intercone Hostia Otro leech Vale Otra plataforma Que vamos a activar Gaya Strike Level 1 Muy lento Eso me ha quitado Bastante Menos mal Que he venido Con la vida Atopi Con el riesgo A cero Si Let's go Quito bastante Tenían como 300 de vida O así Estos Son mis 200 Uno menos Antes de que El leech Me vuelva a meter Un Gaya Strike Necesito estar A tupe de vida Porque me va A ir subiendo El riesgo Vale Aquí no dropear Combo importante Hasta matarlos Muerto Tengo bastante De maldad De afinidad de maldad Creo en el arma Así que está bien Radial Shorts Y si veis que tengo ahora Un manchote En medio de la camiseta Es porque estaba bebiendo agua Y se me ha caído A ver Vamos a meter Se ve el manchote No What the fuck No No se ve el manchote Menos mal Estaba bebiendo agua Cuando he quitado la cama Y se me ha caído Estoy a punto de morir Espero no quitarme Tengo que dropear el combo Porque creo que me voy a hacer Suficiente daño a mi mismo Como para matarme Ah lo he matado What Vale era un leech Normal de los de 100 de vida Ok Sello Laurel Ya sé a donde tengo que ir Anti-spiritu Sello Laurel Elisir de Reines Conjuro de Molir Me tiene explosión Pero ya la tengo La explosión creo Sello Laurel Sé a donde hay que ir A la primera plataforma Está la puerta De Sello Laurel Y ahora Tengo Sello Laurel Plataforma Y aquí otro camino Que no llegué a investigar Son tres los caminos que Son tres bifurcaciones Las que tengo por investigar Este es el camino Que me falta Y luego sería el sello Y la plataforma Vamos a Checar esto primero Que me pilla el camino Y espero que no haya un boss Por si acaso hay un boss Me voy a curar Me huelo boss Hace mucho que no hay un boss Vamos a entrar así Me huelo boss Se corta No hay boss Hay plataforma No sé si hacia abajo Hay una plataforma Hacia abajo Y otra hacia arriba Espero que la de abajo Interconecte con la zona La que Por lo cual Solo tendría el sello Laurel Por investigar Si interconectara Aquí no va a interconectar Aquí va a haber Zona de cofre Probablemente Zona de cofre Probablemente La de abajo La de arriba Va a ser para continuar O esto Con No vale Esto es Ok Vale Que no se me olvide Que se me olvida Plataforma hacia abajo Sello Acacia Sello Laurel Sello Cala Esto ha sido fácil Un montón de caminos Oh Yo estuve activando Cosas de estas Tengo Arriba Tengo Una ya activada Que es esa Y las tres de abajo Se ve que ya las activé Puerta con sello Que se yo Sello Cala Oh vale Yo aquí es donde ya estuve Y lo otro Está desbloqueado ya Vale Bueno ¿Puedo subir por aquí? Ok Se me van a olvidar Los caminos Tío No lo he investigado Todo No lo he investigado Todo Ok Retreso mental Se me va a olvidar Tío Me han jodido ahí Vale Messi No hace falta La tercera Pues si se viene Boss Me voy a curar Se me están olvidando Ya los caminos Tío Son tres sellos Una plataforma Dos plataformas Una hacia abajo Una hacia arriba El camino este Vale Debería tirarme otra cura Eh What No sé que ponía Eh Igual era el sello Laurel Ni idea Boss Porque está tardando un huevo No he guardado Voy a tener que repetir Un huevo Si me mata Voy a tener que repetir Muchísimo Si me matan aquí A ver el boss Oscuridad Puede ser Elemental de oscuridad Elemental de oscuridad Supongo Porque se parece Al de tierra Pero Ok Si me matan Voy a tener que repetir Eh No sé si uno O dos bosses Uno sí El dragón Y creo que otro Creo que dos bosses Y todo el camino Hasta aquí O sea que no No puedo fallar Si fallo Voy a tener que repetir Demasiado Y me va a dar por culo Voy a tirarme una cura de inicio Voy a tirarme un Heracles Y Analyze Y no quiero gastar Y no quiero gastar mucho PM Pero bueno Curaciones de PM Tengo muchas Y los puzzles Eso es Heracles No puedo fracasar aquí No puedo fracasar aquí Heracles Estoy bien alineado Debería tirar el Analyze Son 58 Un Dao Esto es como el Barça Al Atleti normalmente Que ahora que lo he llevado Félix Efe Pero bueno Un Dao Se llama Dao 58% Acierta Dime que aciertas Vale Acertó Algo me dice Que va a pegar con físico Porque de vez en cuando Me hace Das O sea Viene hacia mí Yo digo 501 501 ¿Cómo se llama? Dao Pero no me da mucha información Vamos a suponer Que es Tierra 100 O sea Es elemental de tierra O sea Aunque sea negro así Tiene forma de elemental de tierra Es como una piedra volcánica O algo así Guapo ahí O sea Si me tiro un Luftfusion Le meteré bastante más Y a duro Mi arma hace duro Nice O sea Me puedo meter un Luftfusion Y me da tiempo No mierda Eh Duro y da Era Luftfusion Aire Nice O sea Llevo Heracles Llevo Luftfusion No me voy a meter la defensa Pero por daño Debería quitarle bastante Son 500 Si cojo la distancia adecuada Que es esta 10 golpes Y lo mato Dropeo ya Pero Tiene la mitad de la pitaya Le he quitado 200 Lento Le he quitado 200 ya Debería curarme Vale Esto va a ser Puro trámite Tengo todo lo necesario Para matarlo fácilmente Va a ser puro trámite Ya le he quitado Precio un trámite de la vida Como huye la rata Como huye la rata Tío Joder No estoy acertando Vamos Ven aquí Rata No quiero Desequiparme el arma Y subir Quiero que baje él Vale Ahí devolvemos Voy a tenerme una cura Tiene casi Casi la mitad De la vida Y solo he metido Cuatro golpes Lo digo es Yo tampoco tengo Mucho PM Porque me lo he gastado En las potenciaciones Vale Ahí va a bajar Esta distancia No es la correcta O si 96 96 Otro golpe más 70 100 Al pozo Facilito El Dao Me la ha chupado Yo que sé Tío Me la ha comido entera Felicidades Otro gol sencillo 2.668.807 puntos 72% El mapa completado Rangor's Break A Berserker Y el bonus Dame fuerza Dame fuerza Pegaso Hijo de puta Pena B B B B Puta mierda Sello palma Ojo Great Cathedral Level 2 Ni puta idea Donde está Tenía otro sello También para otro lado Que no me acuerdo Cual era Que probablemente Es el que he usado Antes Y supongo que Una plataforma Sale ahora No what Ayúdame Ashley Sep Merlox Merlox ¿Dónde estás? Arriba Sí, ya me lo suponía Que estaba arriba Ojo 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 a Sidney Sidney que Uh Está con Guildersten Y Harding Que está ahí ¿No estaba muerto Harding? Harding ¿Qué está pasando? Hemos estado esperando Tu llegada A Sidney No, no le había dado El golpe de gracia Todavía Damento todo esto ¿No hay disculpas? ¿No para el hombre Que has engañado Durante años? ¿Es verdad? Ese tatuaje Es la llave Cierto Lo que lleva a la espalda Perdóname Harding O sea que era verdad ¿Por qué? Todos los esfuerzos Era jugado con Ustedes Como peones Y ahora los desprecia ¿Qué es el alma Fantasmal Que se necesita En el ritual? Respóndeme Sidney ¿Y ahora la otra Le vale la mente O algo No O morirás Ojo Toma hostia Hostia mental Chunga Eh Le he hecho daña ¿De verdad quieres ser Un mártir Para tu estúpida religión? Religión no Sidney Revolución Un viento fresco Que lleve lejos La enfermedad De esta tierra Quiero volverlos A todos no muertos ¿O qué? Hijo de puta Nuestros reinos Están enfermos Colmados por abusos Son sumisos Mercaderes Lamebotas De la nobleza No hacen nada Y culpan a otros De sus fracasos Roban los sueños De los hombres Y los convierten En pesadillas Debemos limpiar Esta corrupción Debemos ser fuertes Y con una justicia firme Y debe haber miedo Para fortalecer Esa justicia Es una ley miserable Que no da valor A la vida humana El mundo No quiere un salvador Los miserables Que guían su vida A la miseria No merecen salvarse Las ramas podridas Deben ser cortadas Los tiranos mueren solos Gildestand Rodeados por la otra De las lenguas de pilata Al final están solos Siembran pesar Y cosechan muerte Eres un líder también ¿No sueñas con lo que podría pasarte? En mis sueños Hay manos tiránicas Que estrangularían Al mundo Y ellas son Las únicas regalas Por su propia locura Esta fase terminó Obtendré mi respuesta ¿Y si me niego? Extraeré mi retribución De tu propia carne Como lo hice con él ¿Qué? Si el alma no es oscura Y rápida El ritual No tendrá sentido Te conducirá Al desastre Sidney Ojo a la otra Jardín Huiremos muy lejos Van a volar Hacia el ala Más oscura A la tinue luz Espera Querías ayudar al duque Tu padre Ojo Ojo Delta Exis A la mierda Ok Este honorable Poco el Gillesden Amigo Al parecer no puedo matarte Inmortal Pero me llevaré como trofeo Tu pecado sangre O sea El El tatuaje de su espalda Tu pecado sangriento Que está Tu pecado sangriento Pecado sangre Ok Vamos por buen camino Porque después de matar A todos estos bosses Me han puesto en cinemática De Lo estás haciendo bien Estás avanzando ¿Qué pasa con Rhea? Muy buenas tío Vale Necesito Por un momento El rubio se me hizo Parecido a Edward De Full Metal Alchemist Con el brazo Metallic Bueno No lo había visto No Bueno Puede ser Puede ser Podría darse un aire El brazo metálico El rubio Le falta La túnica roja Ahí está Podría ser Podría ser Vale Tengo un sello nuevo Tengo Cositas Necesito guardar El transporte del segundo piso Tengo el punto guardado Que era lo que yo quería Y me da que la catedral Esta Es el final del juego Entonces En algún momento De esta catedral Me van a dar La llave de oro Y va a haber un punto En el que Me van a permitir Salir E investigar Todas las puertas De la llave de oro En las cuales Supongo que estarán Los sellos Para las Los ocho Las ocho puertas Esas Que tenían Icono de arma En cada sello Habrá una especie De arma final De cada tipo Y luego Podré volver Y terminar El juego O algo así Y si no Es que la llave de oro Está fuera De esta catedral Y me la salta Completamente Y me voy a pasar El juego Sin investigar Todo Ahora Ahora lo entiendo Paralysis Panel La puta madre Y por aquí Eso es Vale Entonces Así llevo Todo el día O sea Estoy Manquísimo No lo siguiente Entonces Los sellos Que había pillado Del level 2 No habría nada De esto Creo que al fondo No tenía nada Que abrir Ya O sea Tengo puta idea De a donde ir Vamos a tirarnos Por aquí Voy a ir A donde El sello laurel Y todas las puertas Que me estoy dejando Por el otro lado A Whatever Porque no Esto lo active Desde abajo O sea que La puerta del fondo Ya puedo activarla Lo que no se Las plataformas De la derecha Para que están Porque Si aquí ya no hay Ninguna cosa Que hacer No se tío No creo que estén Por estar No se Esto puede ser importante La puerta se abre Con sello laurel Esto puede ser algo gordo Sello laurel Dejado en el suelo O sea que ya no sirve Esto puede ser algo gordo Mínimo un boss De transición O Máximo Boss Bueno Bueno De historia Pero no No boss final Todavía Vale Se puede venir Boss Yo he guardado Lo último que hice Fue guardar Así que Tarda mucho en cargar Así que Cinemática Va a salir el boss Un dragón Segundo dragón De La puerta ha sido cerrada Segundo dragón Que está En la torre esta Divine Breath No he podido Poderme debajo De su cabeza Antes de la linda Así que esto Me va a quitar Muchísima vida Puedo que me mate Lento Vale No me ha matado Pero me ha metido Me ha hecho daño Al PM Ostias Ya sabéis La estrategia Contra todos los dragones Es ponerme Por debajo de su cabeza Para que no me pueda hacer El aliento Vale Ahora ya me ha hecho El aliento Pero es que este dragón Hace daño al PM Ya que estoy Me lo voy a tirar No es el momento Para tirarme esto Pero bueno Eso Como no tengo objetos De Vaya mierda PV más uno solo Como no Tengo objetos De recuperación de vida Porque los gasté Todos cuando los tenía Pues eso Que me curo por magias Y ahora no tengo magias 50 de PM También Un bull a mana Tengo 5 bull a mana Así que de puta madre Recuperamos el PM Me ha hecho como 140 de daño El PM O sea no me ha hecho Poca cosa Me lo ha quitado Me lo ha quitado todo De hecho Me lo ha quitado todo Dos veces Porque tengo 70 de PM máximo Vamos a ponernos por aquí Y una vez estamos Debajo de su cabeza No puede tirar el aliento Así que ahí ya estaré Más protegido Solo me puede hacer Ataques físicos aquí Lo malo que Con el riesgo tan bajo No me curo mucho Pero bueno A partir de aquí Debe tener como unos 800-900 de vida Si tuviera Algo para imbuirme Porque este parece un Vale Excelente Devolvemos 25 Unos 800 de vida Le calculo Así que ahora Solo hay que pegarle En la puta cabeza Vale Esta altura es buena Riesgo a 100 Y combos largos No voy ni a Debería haberme tirado Un Heracles Ahora que lo pienso Antes de Empezar a hacer los combos Pero ya es un poco tarde Ah, no es tarde Debería haberlo hecho Antes de subir el riesgo Pero me voy a tirar Un Heracles Ya que estoy un Analyze También para seguir De dudas Pero es que los dragones Los tengo tan controlados Todos Me da igual Del tipo que sea A dragones Daño punzante A poder ser Yo estoy haciendo Contundente Pero bueno Daño punzante Y dependiendo del tipo Pues afinidad elemental Que sea Este será de luz O sea O de tierra No sé Mi puta idea Ha hecho No me acuerdo De El nombre del aliento No me acuerdo Da igual Pero eso Normalmente daño punzante Y ponerse debajo De la cabeza No tiene más ¿Qué quería ir a hacer? Un Analyze Pero le voy a pegar En la cabeza Igual Subo el riesgo A 50 Y me lo curo Con algún Este Y aprovecho El Aprovecho El Heracles Bueno Ya que estoy Le voy a pegar Que lo follan Voy a subir el riesgo A 100 Como siempre Y bueno Como he dropeado El combo sin querer Sí Me voy a curar Que no estoy usando Las veras Hace mucho Que no uso Las veras Tengo raíz vera Que cura 25 Pero tenía algo Que cura La 50 Una vulva vera Por ahí Tenía alguna Vera Mejor que la raíz vera Bueno es que no veo Nada ya Poción vera Pero poción vera Me lo cura todo No quiero tirar Una poción vera Necesito una Una vulva vera O tirarme dos raíces vera Me voy a tirar Las dos raíces vera Y me voy a curar También Y si me hace algún Ataque físico Pues aprovechamos Para defender Vale Ahora Otra raíz vera Me curo Debía haberme curado Y luego utilizar Las raíces vera Porque con Marges Me curo más O sea que Acabo de Joder Mi propia cura El orden correcto Era curar Y luego las raíces vera Me hubiera curado Más Hubiera optimizado Un poco el turno Pero bueno Ya water Está intentando entrar En mi propia animación De combate En mi propio turno De combate Por eso me ha salido Muy rápido Vale Voy a tirarme Una cura Y voy a desequiparme El arma Para bajar el riesgo Nada Le voy a pegar así Total De 16 a 0 Hay diferencia Pero meh A ver Esta altura Debería estar Aquí en esta distancia No Vamos a alejarnos Un poco más Ahí debería estar bien Sí Esta es perfecta Esta está muy bien Llegué a tirarme Delegar antes Porque no Noto el daño Igualmente Aquí le vamos a meter Con buen combo Me voy a centrar En el combo No dropear Para hacer más de 100 Por combo Yo contento Y aquí ya llevo Más de 100 Vale No sé si tiene El Analyze Si no se lo tiene Se lo voy a tirar ahora Analyze Mierda Ahora No estaba Bien colocado Analyze 97% Tengo el brazo del arma En amarillo O sea que otra hostia Igual me lo rompe Vale Analizado Mierda Estaba entrando en el menú Para mirar su Tengo 16 pm Solo O sea mucho cuidado Que igual me quedo sin Tengo el brazo derecho Y me doy jodido Tiene 799 Pita Le quedan 526 La cabeza La tiene el jar regular Y es un Arc Dragon Archidragón Ok Vamos a curarnos Tengo para Voy a tirarme Las dos curillas Que me va a meter 120 130 Ahora mismo Con el 6 De la situación 113 Vale Me tiro otra Nah me voy a aguantar Vamos a pegarle La cabeza Te quedan todavía 500 y pico Así que va a ser un combate largo Pero si no dropeo combos Le puedo meter 100 por combo Facilito Si no dropeo combos Ahí he dropeado y no he llegado Creo que ni a 50 Aquí estoy a rango de aliento Cuidado que con el risco a 100 Me mata el aliento No puedo permitirle que me dé Ningún aliento Si me da algún aliento Me mata Así que lo siguiente Que voy a hacer Va a ser ir rápido Debajo suya Si me hace aliento Muero Lo tengo con la vida Que tengo Y el risco Nah Lo he jodido Diría que Está por debajo De 400 ahora Aliento Vale Tail attack No debería morir 122 Le devuelvo ¿Cuánto? Le devuelvo 48 Muy bien Por debajo 400 a la 100% seguro 92 de vida Vamos a meternos 2 curas Me quedan 12 de PM O sea Solo me queda para 2 curas No creo que me dé para matarlo Antes de tener O sea Me voy a tener que tirar Una poción mana O algo así Pero Igual si no dropeo Mucho los combos Y hago reflejos Igual sí que lo mato Muy ajustado Pero puede que me mate O igual se me va regenerando Un poquito el PM Y me da para una cura Antes de De tener que tirarme nada Esta no es la distancia Pero Voy a combinar desde aquí Aunque quite menos Total el riesgo Lo tengo a 100 De todas formas Si hago al menos 50 de daño Estará bien Nah He dropeado antes de los 50 Vale Desde aquí está bastante bien De distancia No Pero bueno Da igual Con el riesgo a 100 Me la sudo Debería estar Por debajo de 350 Ahora le voy a echar un ojo Por debajo de 300 Por debajo de 300 Es mi apuesta No Rápido F Ha pegado antes de lo que esperaba Igual me tengo que curar ya Porque con el tail attack Me va a quitar 125 Si sale critical Me quita 240 Y muero Así que me voy a curar ya Si es que tengo PM 270 279 de vida Yo pienso que está por debajo De los 300 Está por debajo de los 300 Sandin tiene razón Son 279 Me voy a tirar Voy a jugarlo conservador Y me voy a tirar una Una bulamana Que tengo todavía 4 Y voy a curarme O sea Sandin lo ha calculado bien Porque tenía 279 Una bulamana Vamos a tirar una curilla por aquí Me va a dejar en 310 Más o menos 312 Yo creo 289 Creo 299 Vale Vamos a pegarle ahí En la Cabeza Oye 279 Le queda Así En este combo Lo dejo por debajo de los 200 Fácilmente, ¿no? Ahí estamos Nice Buen combo Y ahora además Con la de Uuuu Iba a decir Con la defensa Además le voy a dejar A mucho menos Pero Ese movimiento No estoy pudiendo reflejarlo bien No estoy anticipando siempre Otra curilla Que para algo Nos hemos tirado El bulamana Y a pegarle Como ya el riesgo Me da igual Vamos a ser ineficientes Pero Va a acabar cayendo Bueno Ya estoy quedándome Súper ciego No sé si se me nota En la cara No aguanto los putos focos Ya casi nada Efe Ahora dejanse un poquito La vista En cuanto lo mate Iré a reflejarme La cara Como siempre Ya he ido 3 veces hoy Pero bueno Eh What No, no quería cambiar No he cambiado de ataques En todo el juego Si os fijáis No he cambiado de ataques En todo el juego Me gusta siempre Mis dos ataques De siempre Ni siquiera estoy utilizando El que me recupera vida Porque el timing Es muy raro Me aprendí estos dos ataques Y estos dos ataques Voy a llevar hasta el final Como no estoy cambiando de arma Tampoco Estoy usando armas Desde el mismo tipo Todo el rato Vale, este es buen combo Estoy quitando bastante vida Por debajo de 150, ¿no? Ojo, tail attack A ver si reflejo esto Este ataque me lo sé Este ataque me lo sé 122 50 para ti 48 para ti Ah, por debajo de 100, ¿no? Por debajo de 100 Debería estar Le quedan 23 Ah, cometo la temeridad De no curarme Me voy a curar Vamos a mantenerlo seguro Por acaso no dropeo Tres combos seguidos Y me pega y me muero Voy a curarme Como ya lo tenemos hecho Pues mejor A ir sobre seguro 23 de vida Justo Justo dropeo Toma Eh, pues le mato devolviéndoselo Muerto 31 y le quedaban 20, no sé cuántos he dicho Muerto Ah, justo digo Que voy a dropear Justo dropeo Muertísimo Let's go Bueno, a ver que dropeo Sello acacia Había una puerta Con el sello acacia Que ya la vi Pero no recuerdo dónde estaba Y panacea de acólito Nice Let's go GG's, ahí estamos Este es como el noveno boss Que matamos en esta zona Como ya es la zona final Está todo lleno de bosses Para la plataforma Era el sello laurel Permitía llegar al sello acacia Por el dragón que lo dropea Y el sello acacia Ah Estaba en Cathedral Level 2 Vale Vale, listo Ah Voy a tirarme La blessing Para curarme todo esto Porque Vamos a ir a zona nueva Y no sé si va a contener un boss Así que tengo que ir A 100% Tranquilo Las paralysis Tendría que utilizar un objeto Vale, que les voy a ir La puerta se abre con el sello acacia El sello acacia Dejado en el suelo Y esto contiene un boss Paraisis fuera De puta madre No pantro No contiene un boss Contiene puzzle Y contiene puerta O sea que vamos a tener que resolver Esto Ok Vale, son 1, 2, 3 3 alturas Es la altura máxima En el medio Lo que está pegado Lo que aparece Es una altura De 2 De 1 De 1 Lo que está pegado Lo que aparece Es una altura De 1 Ah Para subir Necesito 1, 2 Creo que con 2 Y salto Llego arriba O sea necesito 2 alturas Necesito llevar 2 cajas Hasta esta altura O 3 Hasta la del fondo A la derecha ¿Cuántas cajas tengo? Tengo 1, 2, 3 Vale Tengo 3 cajas Son 2 alturas Al fondo O sea 2 alturas aquí O 3 a la derecha Con lo cual Vale Por ¿Dónde están posicionadas las cajas? Voy a tener que hacerlo Desde la derecha Vale Ahora bien ¿Cómo llevo el mayor número posible de cajas? O sea las 3 O 2 de ellas Al menos Solo puedo llevar una Pero creo que va a ser Va a ser con una Los puzzles me fascinan Están guapos algunos Al principio eran demasiado fáciles Y ahora No son demasiado complicados Pero Hay alguno que sí que te Te hace pensar Hay alguno que sí que está Interesante A ver Empújame esta Y ahora puedo empujar Esto aquí Puedo empujar Esto aquí Y con una sola altura Espera ¿Puedo empujar todavía esta verdad? Sí Con una sola altura Debería ser suficiente A ver Ahora tengo que empujar Esta aquí Y ahora puedo empujar Esto al fondo Con una altura suficiente Sí Una altura suficiente Pues sencillito Sencillito de cojones Muy bien Ah Este puzzle ha sido sencillote Sencillote de cojones Sale a la puerta Con el sello palm El sello palm Dejado en el suelo Porque ya no me sirve Ahora se viene el boss 100% Vamos a ver Se viene el boss 100% O no Tarda mucho en cargar Así que sí Let's go Cinemática al menos Ojo What the fuck Nunca he visto Un boss como este No es un elemental Eh Hace una referencia Ah No es como los elementales Que han salido antes Así que este no lo conozco Es un espíritu Yo tengo un anillo Que me da más 30 afinidad Contra espíritu O algo así Vamos a suponer Que es Su mago Así que lo voy a pegar En la cabeza Si se puede Y tengo una plataforma Ahí como para ganar Altura No Esa plataforma Está activada Cuando derrota al enemigo Digo Igual puedo subirme En la plataforma Y pegarle la cabeza Pero no aparece Desde aquí tampoco Le llego a la cabeza Voy a pegarle Las piernas Por ejemplo Vale Le quito uno Le debería tirar Un nano lace De hecho Antes de subir el riesgo Debería tirarme Un Heracles No voy a subir más el 3 Voy a tirar Heracles Y voy a tirar Curs Ok Voy a tirar un Blessing también Voy a tirar Blessing Heracles No Analyze Blessing Heracles Le voy a tirar Analyze Blessing Heracles No me digas cositas En este canal No me puedes dar Información Que no sepa Vale Funciona esto Vamos a mirar Los datos Entonces Se llama Nightmare O sea que va a ser Un espíritu No datos no Coño Nightmare Así que va a ser Un espíritu De afinidad A Oscuridad 499 De vida Y 164 Le queda de PM Ok Vale Ahora bien Me tengo que tirar Blessing Y Heracles Blessing Y Heracles Vamos a empezar Por el Por el Blessing Que no se sabe Aquí Vamos a cuidarnos La maldición Luego Heracles Y me voy a quedar Con un poquito PM Pero bueno Tengo bastante Bulamanas Creo que me quedan Tres Bulamanas Para curar el PM En este caso Así que deberíamos Estar bien todavía Dark Chant A ver si le puedo Devolver esto Nada muy lento Vale Entonces hemos Me he tirado El Blessing Yo Si porque no tengo No tengo ya En maldición Heracles Y a pegarle 890 de vida Físico arriba Vale Me da para pegarle La cabeza 4 Vale He atropeado El combo No he llegado A la cabeza Esta no es La altura correcta Porque no estoy Haciendo daño Pero igual Voy a subir Mi riesgo a 100 Y ya está O sea No voy a estar Dropeando El combo Total Sé cuánta piedra Tiene Puedo hacerlo A pura fuerza Bruta Como lo estoy Haciendo hasta ahora Y ya está Porque voy escalando Y le voy metiendo En meter level 3 Pues estoy muerto Porque tengo el riesgo a 100 Por hablar Nada Creí que iba a ser Fuck Estoy muerto ¿No? No Creo que no Estoy bien Estoy bien No tenía el riesgo a 100 Todavía Ya no me ha quitado tanto Con el riesgo a 100 Yo creo que eso Me Sí que me Me baja a cero Vamos a meternos Un par de curillas No sé cómo voy De PM Estoy bien Todavía No me voy a dejar A topear 100% Y ahora va a subir Mi riesgo Pero No sé Vamos a ir así Si le pudiera devolver Alguno de estos hechizos Aceleraría bastante Igual Tiene poquita vida Ya en este combo Le he quitado cerca de 20 30 Le he quitado un 10% En este combo Está bien Ah Por si acaso Ahora sí Porque ya está a punto de atacar Me voy a curar 100% Por si metiera otro Meteor Level 3 Igual de PM No anda muy sobrado Después del siguiente Meteor Level 3 O ahora Se va a tener que recargar El PM Así que lo tenía Bastante controlado Nice Sé que no es el combate Más limpio de la historia Pero Me es suficiente Para matarlo Así que lo vamos a hacer así Estoy dropeando el combo Soy malísimo Soy malísimo Tío Yo soy malísimo Ahora me mete Curse Voy a tener que tirarme el Blessing Me joderá El Heracles también Pero no me voy a tirar Otro Heracles Porque no tengo PM para nada Así que vamos a tirarnos Un Blessing Y yo a ver Si me da tiempo A No me da tiempo A rellenar Así que da la botella Directo Vale Hostia hace la cabeza Voy a mirar ahora Cuanta vida le queda Debería estar por debajo De 400 A pesar de que estoy Bombeando Fatal Da igual O sea Sé que esto no es óptimo Pero Me la suda A puro Gorilla Sin pensar Puro músculo Vale Quería yo Mirar el Estado 349 Conjonudo Media hora de combate Pero Lo acabaremos matando Por debajo 300 Y dropeo Fuck Dark Chant Vale Esto va a quitar Como 70 O sea Bueno Con el risco de tanto Igual quitación Se lo puedo devolver Me acuerdo del timing Nada Muy lento Soy gilipollas Va a terminar Curillo Ajusto 6 de PM Nice Debajo de 300 Está bien ¿Qué música te gusta? Voy a Iba a decir lo típico Pero En realidad No un poco Iba a decir un poco de todo Pero no Power Metal Thrash Metal Un poco también Black Metal Melódico Y Death Metal Melódico K-Pop No J-Pop O sea Música de openings De anime Y música de videojuegos Sobre todo de RPGs Es lo que más escucho Esas tres cosas Eso sería lo que más escucho De música Vale Vamos a seguir pegándole la cabeza Ya no me ha hecho el Meteor Level 3 Así que Supongo que ya le he jodido la cabeza O Va super jodido de MP Tanto que Joder Estoy dropeando como un cabrón Va tan jodido de MP Que ya no No lo está haciendo Probablemente Porque no No le da Lo dicho Sé que esto no es óptimo Pero Pero Me lo voy a bajar así Joder Estoy dropeando como un cabrón Los combos Tío Big Capoper No existe No puede hacerte daño Big Capoper A ver Alguna canción de K-Pop Si me gusta No está mal Tío Yo que sé Pero no No es que la escucha habitualmente De vez en cuando Me sale alguna canción Por ahí por YouTube Y digo Pues está guapa Pero no En cambio el J-Pop Si que escucho habitualmente Y lo que más escucho Es música de videojuegos Música de RPGs y demás Pero por ejemplo Ayer tenía Puse mi playlist de Blind Guardian Y estuve jugando a Starcraft Toda la tarde con eso ¿Qué quería yo hacer? Curarme el PM con Bulamana ¿No? Aquí Me quedan Dos Bulamanas ahora Curamos en MP Voy a meter Un par de Nada Voy a meter solo una Yo creo que está bien A no ser que me meta un meter Que creo que no le queda Suficientemente Para meterme un meter Level 3 Así que yo diría Que con una curilla Estamos bien Ey ¿Qué pasa Paxi? Muy buenas tío ¿Qué pasa loco? Vale Vamos a Seguir pegándole De forma cero óptima Deben que darle todavía Doscientos y algo A ver si no dropeo el combo Vale No está mal Dark Shunt Este tío ya no No hace meter Level 3 O por la cabeza jodida O por lo del MP O por las dos cosas A ver si se lo devuelvo Nada Muy lento Estoy lentísimo Para los reflejos mágicos He dejado pasar Un montón de tiempo ahí Quería mirar Cuánta vida tiene Pero me estaba equivocando El botón Vale Ahí van 4 5 6 Dame 7 Dame 7 ahora Me das 8 Vale Vamos a mirar Cuánto le quedó 150 No sé 195 Fuck Vamos a estar un rato Dame una curilla Y leo el chat Mientras ¿De qué hablo en Bethesda? No, me habían preguntado Qué música me gusta Vas por el metro Escuchando el soundtrack Del background Podría ser Podría ser Legit Escucha el soundtrack De muchos juegos No sería algo Raro en mí Eso No sería algo raro Eso sí En el metro Siempre con los cascos puestos Que no es plan Molestar a la gente No soy El típico reggaetonero Que pone todo su Reggaeton de mierda A tope en el metro Y jode a A toda la demás gente Que está Ahí Que no tiene por qué Escuchar su basura de música Ojo Le he metido buen daño aquí Dart shunt A ver si se lo devuelve esta vez Me debería haber aprendido El timing ya Vamos a ver No Sigo haciéndolo lento Tío Voy a curarme Porque 182 Igual me mete un meteor En algún momento Recharge MP Y luego meteor Y me voy al pozo Ay Qué música manita De videojuego fijo Pero con más Sí Justo lo he dicho De videojuegos J-pop Y metal Power metal Thrash metal Black metal Melódico Death metal Melódico Y demás Pero todo Power metal Metal clásico Solo que sea Rock, metal Y demás Me gusta Drope Me está durando Más esto Que la puta obra Lo he curio al macho F Con lo rápido Que estaba matando A los otros bosses De Al Dao ese Al de Al Elemental de piedra Mejorado ese Que lo he matado En 4 hostias Literal Porque le quitaba De 100 en 100 Le quitaba de 50 en 50 Y luego con los critical De 100 en 100 A ver si Dejo de cagarla con esto Vale Esta vez sí Después de hacerlo todo lento Esta vez sí que se lo devuelvo Devuelvo 33 Me voy a meter una curilla Por si acaso Pa' dentro Hace mucho tiempo Que no te veo No, no me pidas Perdón, loco Cada uno se pasa cuando puede Cada uno se pasa cuando puede Así que no te preocupes No te preocupes Aparte yo Lleva 5 o 6 días Sin hacer stream Ayer hice Pero Estaba ocupado Y no he podido hacer 4 o 5 días Seguidos stream Que ya sé Que yo hago stream diario Estos últimos días No había podido Ahora el stream diario Ha vuelto de nuevo Estamos en 70 de vida Le quedan A ver que sigo leyendo No, lo leí todo Lo leí todo Vale, 70 de vida 70 de vida Vamos a pegarle Por ejemplo las piernas A ver si puedo quitárselo De un compaso Ahora mismo 67 64 59 59 53 30 y algo What? Yo creía que Estaba en su animación de ataque 20 y algo Vale, le pego Donde sea ya 10 y algo Joder He dropeado 25 Me sigue dejando pegarle 10 y algo A la puta madre ¿Cuántos puedo dropear? Soy malísimo Tío 10 y algo No, cero Cero Nice Let's go Otro menos Let's go Completado en un 73% Rango Risk Break A Berserker Y la ventaja Espero que sea Fuerza más 4 Full Playhead Ahí estamos Ahí estamos Agilidad más 3 Vale, está bien Está bien A ver Rhapsody es Power Metal Creo que me gustan sus acciones de fondo Con el anime de Dragon Ball GT Rhapsody Rhapsody of Fire Un grupo italiano Mítico, tío Me gusta mucho De Rhapsody Ahora que dices Que hablas de Rhapsody Su guitarrista Que es Luca Turilli Tiene un grupo aparte Que se llama Luca Turilli Hay unas canciones como Hay ¿Cómo se llama? Tío World of the Universe Black ¿Cómo era? Black Real's Majesty Creo que se llama Hay unas cuantas canciones De Luca Turilli Del guitarrista En su grupo Que tiene aparte De Rhapsody Que me flipan un gusto Antes de que se me olvide Oh, y podemos seleccionar una habilidad Ya las habilidades que quedan Me dan igual Así que Mind Egg Ya Bueno, no quería Mind Egg En realidad prefería las defensas Pero bueno, da igual Vamos a utilizar el Exir Este de Que me aumenta la agilidad Antes de que se me olvide Y tenemos una nueva plataforma Para seguir subiendo Por aquí Si viene más uno Más uno Más dos Bueno Ni patinen por mí supongo Vale, y ahora me gustaría guardar Y me sale con el candado cerrado Es que no la puedo abrir Con lo cual tengo que hacer algo Antes de venir aquí Para que se abra esa puerta O es un sello Que todavía no Conozco Pero aunque fuera un sello Que todavía no conociera Al entrar en la puerta De un sello Que no conozco Siempre me sale el nombre De ese sello Con lo cual Es alguna otra forma De abrir la puerta Tiene que ser por algún enemigo Que no he matado todavía Es por enemigo Esta puerta Esta puerta es por enemigo O sea que Ah O Ok Porque pone la puerta Se ha abierto Espera Es que no lo habéis visto La puerta se ha abierto Pero está cerrada O sea Es error de traducción La puerta no se ha abierto La puerta se ha abierto Está cerrada Porque la posibilidad De que la puerta Está bugueada Si la puerta Está bugueada Quiere decir Que no me puedo Pasar el juego Esperemos que no sea eso Porque si la puerta Está bugueada No me puedo pasar el juego Aquí había un boss Y no hay nada más Ahora reiniciar el juego Tal vez Uff No sé No creo ¿No? No creo O sea Ni siquiera rata Va a estar seguro De lo que pasa Y yo lo que sé Es que he investigado El 100% de las salas No hay No hay más salas Por investigar Entonces Si ahora Hacemos Espera ¿Es desde el otro lado? ¿En serio? ¿Para que se puede hacer esto? Bueno Yo por cierto Voy a pasar por esta puerta Y luego voy a Volver Pero Me voy cagando Espera Voy a poner la cama Me voy cagando En toda su puta madre Igualmente Gracias Sí que se llega Desde aquí Debería Poder llegarse Ah La puta madre Se mueve Demasiado ¿Será esta cosa Con forma de palanca Una puta palanca? Voy a poner Los focos Un momento Y pues Hemos venido a activarla Ashley está frente A A luna palanca Ashley está Frente a A luna palanca Bajarla Olvidarla Bajarla Le ha dado Bajarla Sí Bajarla Yo que sé Tío Esto está Tomar por culo Del E3 Porque está Tomar por culo Del E3 Pero Ahora sí que está Verdad Es que solo quedaba Esa puerta Tío Solo quedaba Esa puta puerta Así que nada Probablemente corta edición Sin cami Y sin nada Hasta que vuelva a subir A L3 A tomar por culo A no ser que tire las de arriba O algo Y yo que sé 32 Nuevo record Tu lugar En la cadena alimentaria Pájaro Casc A saber que coño es eso Lo voy a dejar Delante de la puta puerta De mierda Y quiero No he guardado Lo que tengo Claro es que no he guardado Después de activar La puta palanca De mierda Así que No sé Ahora sí que nada He abierto Vamos a ver la cinemática Vale Tiene pinta Que ya es piso final Tiene pinta Piso final Se viene Punto de puto Me han leído Me han leído la puta mente Let's go 73% 74% Supongo 74% Del mapa Investigado Esto es como unas escaleras De caracol Ok Vamos a ir al quinto piso Esto sí que tiene pinta De que vamos Ojo Se para Cinemática Quiero verla Creo que esta sí Pero la siguiente igual no Debería cortar Es que me puede la curiosidad Pero igual tiro Al TF4 Bien rápido Pinta Vos final Pinta Vos final Sí Pinta Vos final Creo que me voy a tirar Al TF4 Parece el escenario Para conjurar el gran hechizo Como dije El otro día Pero de aquí no pasé No quise ver más Ahí está Sidney Que es la llave Y Ashley Que es el sucesor ¿Qué es esto? Llega tarde Liz Breaka Bueno se está muriendo Así que no se pone el bot de muerto No se pone el bot de muerto Tranquilo La envié a un lugar seguro Ella escapará Ilesa ¿Qué ha sucedido aquí? Mira y sabrás Quería ayudar a papá Esta ciudad es su única esperanza Esta es a Sidney de pequeño Porque su padre Nos dijeron en el capítulo anterior Que era el conde O el duque ¿Cómo era? ¿El duque Vardorba? O el conde Vardorba El duque El duque Perdón ¿Puedes ver? Quería ayudar a papá Como él me ayudó Cuando nací Él quería destruir la ciudad Aun si eso podía significar Su muerte Entonces me imploro No les dejes usar El poder Detén a Gildersten Aquellos que anhelan La oscuridad No la pueden usar Debes detenerlo Matarlo Antes de que la oscuridad Absorba su alma Bueno Este en teoría es inmortal Así que no Este moribundo Pero bueno Está jodido ¿Dónde está? Pero Gildersten Sí que Debemos poder matarlo Ashley Y yo soy Lo sé No 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 Mi amor, ¿por qué? Ojo. Tiene sangre saliéndole de la boca, así que... Eso es. Perdóname esa manza, necesito tu alma. La causa necesita un mártir. La... la causa... No hay lugar para mí, para nuestro sueño. Seamos, anonza, y tengo a Dios como testigo. Yo una vez pensé así. Ahí vemos por qué Sidney tenía la espalda ensangrentada. No era por la herida, era porque le habían arrancado la llave. Vamos a pelear encima de la... Ven, Rizbreika, tu muerte será mi renacimiento. Tenía los ojos en blanco. Esto al 100% debe ser el final. Ojo. ¿What? Vale, algo me dice que tengo que poner ya la camp. No, todavía no. Ven y celebremos así mi ascensión. Sí, algo me decía que sí que tenía que poner la camp. Esto es un cloud. Ok, se viene la pelea. Vamos a pelear encima de la... Esto está guapísimo. Vale, estoy paralizado. Tarnis... Eso me jodía el equipo, creo. Ah, es muy rápido. Tira magias consecutivas. Eso es. Tira magias consecutivamente muy rápido. Necesito quitarme la parálisis primero. Y tirarle un Analyze para ver las debilidades. Supongo que tendrá afinidad a todos los elementos o algo así. Me puedo quitar Entumecer y Parálisis también con Blessing, creo, ¿no? Creo que con Blessing me lo quito todo. No tengo muchísimo PM para estar tirándome Blessing a todo. Porque ahora me tirará Fallo. ¿What? Pues estoy jodido con... No puedo atacar con la parálisis. 76. Vale, con físico no me está quitando tanto. Voy a tirarme, aunque sea ante Parálisis. Me ha bajado el equipo, me ha bajado... Eso sí, el equipo, pero voy a intentar pegarle. Me da miedo subirme el riesgo demasiado, porque 76 con riesgo cero sí que es bastante. O sea, no creo que lo pueda combatir como hasta ahora vengo haciendo. Porque yo creo que me va a dar bastante por el culo. ¿Dónde está lo que curaba Parálisis? Me juro para... ¡Oh! Ah, no, vale, es un Cloth para hacerlo, no para curarlo. Yo tenía una mágica que curaba Parálisis, pero bueno, da igual. Poción Vera, Ojo de Argon... Spirit Horizon, Entumecer, Polveadas... Espera, ¿tengo Entumecer o tengo Parálisis? Tengo Parálisis. Vale, Lágrima y Tassel tengo tres solo. Que ni siquiera puedo pegar, o sea, necesito curarme esta antes. Me gustaría tirarle un Analyze, pero algo me dice que no va a funcionar. 0%. Vale, no sé si quiero tirarme un Heracles, porque creo que tengo que ser conservador con el PM. Vamos a... Voy a ser súper conservador con el PM. Ah... Mete un montón de magia y de debilitación. Ah... Mete hostias físicas con esa especie de lanza rara... De tres puntas... Ya meto cero. Ah... No puedo analizarlo para ver cuánta vida tiene, o para ver si tiene más poder mágico que físico y demás. De momento solo me ha hecho daño con... Un ataque físico. Así que le voy a joder el brazo derecho. Y voy a subir mi riesgo un huevo. Si hace magia muy potente, de level 3 o algo, probablemente muera. Al bajarme el equipo... No sé yo... Vale, vamos a intentarlo. Tal como voy. Iré de vez en cuando probando a ver si puedo analizarlo. Conforme le vaya quitando vida. Así aumenta mi porcentaje de Analyze. Ah, tengo miedo del contraataque con Risis con 99. Stuncloud. Ah... Me tengo que curar todo el rato la Paralisis. Solo me quedan dos ítems para curar la Paralisis. Con lo cual... O... Descubro cuál era la magia, porque antes fallo. La magia de... Con la que en teoría me puedo curar la Paralisis. Son 120. Tengo que joderle el brazo derecho. De momento solo me ha hecho daño físicamente. O sea, que si le jodo el brazo derecho... Eso... Va a mi favor. Ahora bien... Blessing no me ha curado la Paralisis. Porque cura Entumecer y creo que otros dos estados más. Solo que ahí no lo pone porque la traducción es una mierda y no cabe o algo así. Clearance se supone que quita todos los efectos de magia en mí. Pero no cura... Estados alterados como Paralisis, Veneno y demás. Entonces... Tengo... Para curar Paralisis por Magia. Necesito curar Paralisis por Magia. Solo me quedan dos... Curaciones de Paralisis por Objeto. Panacea del Santo... Balance... El Balance este no pone lo que... No sé si en la versión inglesa te deja leer a... Lo que hace aquí solo pone que es un vino que tiene un delicado y robusto sabor. Ni puta idea. De qué hará. Tengo una Panacea. Paralisis, Veneno y Entumecer. Tenían tres curaciones. Pero es que está tirando Paralisis todo el raro. Un Cloud para meter Paralisis pero no para curarla. Nunca he hecho nada de efecto con mi magia. Mi... Mi poder mágico debe ser muy poco potente porque no tengo ningún bastón tampoco para potenciarlo o algo. Esto del reactivo alquimista sé que hace más 25 de vida, menos 25 riesgo. Probablemente sobre mi propio PM. Psycho Drain para bajar el PM del enemigo. Esto no estaría mal. 0% Pues si lo dejo sin PM me va a dejar de tirar Paralisis o se va a tener que empezar a curar el PM. Pura maldición. Drain Mine para robar PM. Esto estaría bien. 0% probablemente. Oscuridad, demonio. Oscuridad, demonio. Ok. Esta afinidad a luz, supongo. Lámpago, acólito... Espera, para hacer acólito. Esto puede estar muy bien. Snowfly, cancelar todos los efectos mágicos. Como la otra magia que tengo. Voy a tenerme un trago de Snowfly. No me va a quitar la Paralisis pero igual me quita el Tarnis. Esa que me ha metido ambas. Magic Cancel. Me quita el Tarnis pero no la Paralisis. O sea que no puedo pegar. Yo en teoría tenía un hechizo que me quitaba la Paralisis. ¿Será que Blessing... Pura en tu mecer pero curaba también Paralisis. Tengo entendido. Pero antes ha fallado. ¿Será que no tiene por qué... O sea, no tiene 100%? No sé si es Blessing o Clearance. No, Clearance es lo mismo que el tónico que acabo de utilizar. Igual falló la Blessing o algo. No sé. Pero si no puedo curar Paralisis nada más que con objeto... Solo me quedan dos. Bueno, tres. Esto no funciona y estoy gastando todo el PM. ¿Tarnis otra vez? Cada vez que me cura la Paralisis o el Tarnis... ... me lo va a volver a meter. O sea, me voy a meter debilitaciones hasta gastar el PM, supongo. Es que no puedo pegar. Tengo que curarme la Paralisis. Me quedan... Uno. Mejor de esto, más la Panacea. Tengo el riesgo a 100. Me ha quitado 120 codo en el brazo derecho. Creo que... Debería tener varias fases, pero... Es hora de tirarlo todo. Tengo seis pociones veras. El riesgo baja a cero. Y lo voy a subir a 100 ahora. Lo malo es que con el Tarnis... ... voy a seguir quitando poco. Y no me puedo tirar un Heracles. Creo que va a pegar justo después. Me voy a tirar un Heracles igualmente. Tengo para curar el PM. Algo. No mucho tampoco. Y después... Si me deja pegar, pego. Y si no, me curo. Después de que pegue. Y luego pego. Vale, pego yo primero y luego va a pegar él. Tengo que joderle el brazo derecho. Tengo que joderle el brazo derecho. Asumo que tendrá... ...como 1.500 de vida. A no ser que tenga varias fases. Si es solo una fase, unos 1.500 de vida. Y llevo... ...menos de 100 de daño. No me da para curarme. Dispel. Me va a quitar... Oh, vale. Si me tiro Heracles... ... me lo quita. Pero también me baja el Tarnis. O sea que esto... ... no está del todo en mi contra. Me voy a tirar Heal y otra poción Vera. Y al meterme Clearance... ... me quita la... Bueno, no tenía Parálisis ya. Pero si me tiro... ... después de su Parálisis... ... un... ... algo de potenciación... ... y algo que me tire Clearance... ... quizá me cura la Parálisis. O sea, puedo utilizar... ... su Dispel... ... a mi favor. Vale, antes de pegar... ... poción Vera 5. No sé si tiene más fases. Me voy a guardar... ... dos, tres pociones Vera. No sé que vea... ... que es demasiado largo. Ha tardado mucho. Creo que no estoy bien... ... colocado, pero bueno. Ah, está bien. Ah, muy rápido. Tarnis, ok. Más debilitación. Tengo que encontrar... ... una potenciación... ... que cueste poco PM... ... para obligarle a tirar Dispel. Me podría joder la cabeza también para... ... pero en algún momento... ... se le gastará el PM. No le voy a pegar la cabeza. Me interesa más romperle el brazo. De momento. Hasta que me tire Magias Level 3 o algo. Que seguro que tiene. No estoy siendo muy eficiente con... ... con el riesgo, pero bueno. Está empezando a entrarle el daño. No. ¡Fuck! 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 50. Nice. Es buen daño. Ah... Tengo para dos curas... ... para cuando... ... tenga que curarme otra vez. Voy a tener para tres. O sea... Voy a curar uno y voy a pegar. No sé si hay otra poción, ¿verdad? Se está acercando. ¿Es que va a pegar físico otra vez? Tengo la debilitación... Vale. Sí. Tengo. Buen daño. Voy a probar a ver si ya le puedo tirar a Analyze. Con más de 0%. De momento le está entrando buen daño. ¡Fuck! He dropeado el combo. Tengo que joderle el brazo derecho... ... lo más rápido posible. Esta no es la distancia, pero... ... da igual, tengo el riesgo a tope. Voy a intentar... No sé conbearlo bien. ¿Es un Cloud? Entonces ahora me voy a tirar... ... alguna potenciación de bajo PM... ... para que me tire Dispel. ¿Qué potenciación de bajo PM tengo? Invigorate. Creo que era 7 PM. 12. Igual que Heracles. Para eso me tiro Heracles. Me puedo tirar Degenerity Tarnis... ... pero supongo que se lo... ... Dispelera. Me puedo Dispelera a mí mismo. Entonces Dispel no cura Parálisis. Puedo comprobarlo. Pero no tengo PM para... ¿Le tiro un Degenerate? Gano tiempo. Le tiro Degenerate. Me tiro una poción mana. Espero a que se cure el Degenerate. Me curo la Parálisis. Me quedan dos para curar Parálisis. Una Panacea y otro Espíritu Raíz. ¿Cómo se llama eso? Y le sigo pegando. Si le calculo 1500 de vida en caso de tener una fase o unos 700 en caso de tener más fases... ... debería estar en torno a 1250 o así o en torno a 450 o así. Degenerate, curación de PM, curación de vida, pegar. Bueno, curación del stun. Degenerate, falla. No debería matarme. ¿Me tiro una poción vera antes? No. Tengo 10 pociones de mana. Recupera todo el PM. Está bien. Puedo mantener un combate largo mientras no me silencio. Si me silencio, estoy muerto. Si me silencio, estoy muerto. Es mi único punto débil. Recargamos 50. No sé si curar vida o curar... Voy a curar vida y luego tirar una poción vera, quizá. Sigo paralizado. La Blessing no funciona. El Krillers no funciona. Tengo que mirar mi inventario bien porque juraría que tenía algo para curar Parálisis... Si fuera la idea que era la Blessing, pero bueno. Cura entumecer. Cura entumecer, maldición y etc. Pero bueno. Poción vera. Porque tengo la panacea... Claro, Snowfly, cura Parálisis. Me queda... Ah, no. Lágrima de Dersil, creo que estaba abajo. Yo estoy en que tenía un hechizo que curaba Parálisis, pero bueno. Drain mal. Contra la magia. Psycho Drain. Toda la magia es 0%. No tengo bastón o lo que sea. No he usado magia en todo el juego, prácticamente. Nada, es capaz de curarme. Este es Storm Cloud. O sea, si tengo un hechizo para curar Parálisis, lo tengo aprendido ya. Vale, lágrima de Dersil y pegar. O poción vera y pegar, depende. Si me pega él, dependiendo de la vida que tenga. Poción vera y pegar o pegar. Vale, puedo pegar, tío. Entonces pegar, poción vera, pegar. Depende de la vida que me quite. Tengo que joderle el brazo. Vale, buen daño. Han sido 20 y algo. No sé cómo lo voy a hacer. Debería tener una magia para curar Parálisis. Pero el Blessing nunca está funcionando. Y no me sale el texto entero por la traducción. Así que... Pone que cura entumecer, pero cura más cosas que entumecer. Lo que pasa es que no me salen todas. Y esto cura todos los estados, pero no... No los estados... O sea, cura los estados mágicos, no las alteraciones. O sea, cura... Bajada de equipo, bajada de arma y demás. No cura Parálisis, que yo sepa. Cura todos los estados antiguos. Porque antes de hecho lo he probado y me ha curado el Tarnis, pero no me ha curado la Parálisis. Ah, el Blessing está fallando todo el rato, con lo cual no cura Parálisis. Cura solo entumecer. Si me tira Dispel, solo me va a curar los efectos mágicos, uno de los estados alterados. O sea, que el Dispel no va a afectar en... O sea, no va a curar la Parálisis. O el que conjuro que te esté afectando. A ver, en teoría... Es un estado alterado, pero ha sido... Producido por un conjuro. Debería funcionar, pero yo no sé. ¿Me puedo tirar Dispel? Aunque sea, me curo el Tarnis. Me curo el Tarnis, pero no la Parálisis. Ok. Vale, devuelvo 50. 49. No puedo atacar. Solo me queda un objeto para curar Parálisis y me la voy a volver a meter después. Voy a matarlo a reflejos. ¿Qué juraría que Blessing curaba Parálisis aparte de entumecer? Pero bueno, curaba entumecer a maldición, o sea, cursa y Parálisis. Yo tenía un hechizo para curar Parálisis, no sé dónde está. Clearance no es. Voy a tirar una curilla. Voy a tener que ir a base de reflejos, por eso solo me queda una parácea para curar la Parálisis. ¿Tarnis? ¿Tarnis? Estaba intentando... Da igual. No he podido devolver eso. 148. Me estaba jodiendo del brazo del arma. Igualmente no puedo pegar, pero bueno. Voy a tirarme mi última curación de Parálisis. Tiene que haber algo. Es que ya he visto todo mi inventario, he visto todos mis hechizos y no... Juraría que tenía una curación de Parálisis, en plan, por magia. Voy a tirar el Valens este a ver qué coño hace. Por probar. Strength up. ¿O qué? Más tres. Bueno, no está mal. Mejor ahora que nunca. A poción vera. Si no voy a poder pegar, al menos a... Pero también voy a reflejar menos, aunque reflejo un máximo de 50. Así que sí, poción vera. Si es que me quedan... Tres después de esto. Debería tener todavía... Más de un 70% de la vida. Daño estoy haciendo, al menos reflejando. Si no puedo pegar... Reflejaré. Me voy a guardar la última panacea. Ah, con el riesgo bajo no puedo curarme eficientemente. No me interesa tener el riesgo bajo. No me interesa para nada tener el riesgo bajo. Gasto... Ah, me vuelve ineficiente en el PM. Necesito el riesgo alto. Pero no tengo forma de subirlo si no puedo pegar. ¿Será que puedo con alguna habilidad de batalla curarme... Los estados alterados? Si no puedo pegar, es difícil de... Tomar paliza. Algo pena, no tiene sentido. Pero sí que puedo, con alguna cadena defensiva... Curarme los estados alterados. No he tenido que cambiar esto en todo el juego. Habría que conseguirlo diferente para decir si siento mejor. Vale, ok. Vale. No está tirando magia ofensiva, así que triángulo a guard... O guard. Por lo menos guard, es guard. Y me puedo curar... Sin objeto, la paralisis. Vale. Ahora tengo una forma de defenderme de eso. Además son... Elementos... Vale. Triángulo. Ahora no es devolver magia. Espérate. Físico. Físico. Vale. Cuadrado. Es curarme paralisis. Y así mantengo esto como hasta ahora. Ok. Necesito curarme antes de aumentar el riesgo. En teoría, si hago una defensa perfecta con esto, debería curarme la paralisis. Se supone que hace... Que no me afecte la paralisis. Supongo que la paralisis que aplica en el golpe. No... La que ya tengo. Pero está bien probar. Vale. Me cura la paralisis que ya tengo activa. Con lo cual, tengo una forma de pelear. Cojonudo. A poción máxima. Tenía varias. Tengo una. Poción cura. Vale. No era el momento de una poción cura. Me podía dar cura con algo... Menos extremo. Pero bueno. Vale. Y ahora te voy a dar... Por culo, hijo de puta. Buen daño. Buen daño. Buen daño. Buen daño. Buen daño. Hijo de puta. Fuck. Lento. Ah, ok. Poción vera. Poción vera. Vula mana, mejor. En cuanto a... Es un poco ineficiente. Poción vera. Es más eficiente ahora. Porque no me voy a curar después de su siguiente ataque. Ah, lo malo es que voy a gastar todas las pociones vera. Y no sé si tiene siguiente fase. Eh, poción... No. Eh, poción vera. Espera, espera, espera. Estaba aquí. Me quedan dos. Ah... Voy a calmarme con las pociones vera. Me voy a guardar dos, por si acaso. Ahora pégame. Ya está sesión. Ataque especial, ojo. Última ascensión. Tengo el cuerpo en este estado. Ahora sí que me hubiera tirado la poción de antes. Porque mi cura va a ser muy ineficiente. Con el riesgo tan bajo. Tengo algo... Hasta que me pegue con físico necesito curar con esta hora. Aunque sea. Ese es el ataque especial. Ha quitado 190. Vamos a arrendar en 200. Ha quitado 190 y algo. Ah, o sea que tengo que mantener mi vida siempre por encima de 200. Ah... Por si acaso. Por encima de 220. Eso ha sido con... Con riesgo cero. Si hubiera sido con riesgo cien... Ponle doble de daño. O sea, 400 muerto. Ok. Nice. Y ahora es mi turno. Hijo de puta. Nadie al alcance. Mierda. Ok. Tengo que devolver el daño. A ver. Ah... Vale, ha fallado una. Necesito... ¿Será que le queda poca vida y por eso le he empezado a hacer ese ataque todo el rato? Eh... Tengo que... Necesito mantener el riesgo bajo. Me está jodiendo las piernas, por cierto. Necesito mantener el riesgo bajo. Necesito... 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 Hace mucho que no me tira... Eh... O sea, magia de... Me sale de obstrucción por el Final Fantasy XIII. Hace mucho que no me tira... Ni estados alterados, ni magia de debilitación. Ah... Me puedo tirar un Invigorate. Para... Eh... De... Joder el Tarnis. Incluso un Heracles. Ah... Aguantaría más su... Físico. Porque ahora mismo tengo el equipo bajado. Ah... Si me subo el equipo... En vez de quitarme 200... Igual me quita... Yo que sé... 160. O le esfuerzo a tirarme un Dispel. Pero algo me dice que no tiene PM ya. Me costa que yo tampoco. Tengo para un... Heracles. O para un... Invigorate. O algo así. La prioridad es curarme ahora. Tengo que curarme por encima de 200. O sea, recuperar el PM. O sea, son 3 turnos. No me va a dar tiempo a todo. Y me está quitando eso con el Riesgo a cero. Ah... Después de que me pegue... Tengo que tirarme... Tengo que quitarme el Tarnis. Y ver si... Sigue tirando Dispel o ya no le queda PM. Vale, entonces lo primero va a ser... Curarme... La vida. Necesito mantener el Riesgo a cero. Lo que pasa es que mis curas van a ser altamente ineficientes ya. Otra cura y luego curación de PM. Va a pegar con físico ahora porque está cargando hacia delante. Pero no sé si... Cuando pegaba con el físico especial se alejaba. Así que va a pegar con físico... El normal, el 120. Ah... Necesito ahora curación de PM. O sea, bulamana o... Poción mana. Poción mana cura todo. Tenía curas de aquí de 50. Voy a utilizar las pociones mana. Tengo 10. Poción mana. Y si todavía puedo pegar... Voy a... Curarme porque no puedo subir el Riesgo... Si subo el Riesgo ahora mismo estoy jodido. Voy a curarme otra vez. Porque me ha quitado 200 con el Riesgo... No, espera. Voy a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Ah... Me ha quitado 200 con el Riesgo a cero. Si subo el Riesgo a cien... Ah... Eso igual me mata de one shot. Voy a... Quitarme el Tarnis que tengo encima. Con un Invigorate. Coño. Estoy perdiendo tiempo aquí. Ah... Espera. ¿Prostasia era? No, vale. Era Invigorate. Para subirme... No, esto es agilidad. Este gilipollas. Heracles para la fuerza y para el equipo era... Es que ahí pone un enemigo. Pero bueno. Es... Se puede tirar. Era Prostasia. Vale. Me quito el Tarnis. Aumentamos el equipo. Y ahora... Si no me pega él, pegaré yo. Quizá. Debería aguantar más ahora. Ahora que me he quitado el Tarnis y tengo el equipo subido. Pero me voy a curar porque... 237, no sé. No lo veo. Y se está alejando. O sea, que no va a hacer el ataque físico. Va a hacer el especial. O... Magia de Debitación. Me va a tirar un Dispel. StunCloud. Lento. Vale. Necesito... Entonces ahora yo no puedo pegar. Putada. Lo único que puedo hacer es curarme. Pero va a ser ineficiente la cura. Necesito esperar el suficiente ataque para curarme la cura... Para curarme la parálisis por defensa. ¿Tarnis? Ok. Puedo mantenerle todo el rato... Mierda. Puedo mantenerle todo el rato tirándome Tarnis... Sin atacarme. Mientras tenga PM. Y tengo 10 pociones en mana. Ahora 9. Entonces, si él me mete Tarnis... Me va a quitar más con el especial. Pero yo me meto a Prosutasia son 15. Me sale más barato tirarme Dracles. Lo único que Prosutasia... Me quita su Tarnis... Y me sube a parte del equipo. O sea... Me interesa los 3 de más que gasto. Del Prosutasia. Voy a darme Prosutasia todo el rato... Para forzar un bucle de Tarnis. Y en el momento en el que me... Acierto una defensa y me pueda curar la parálisis... Eso es. No me sé el timing del Tarnis. Tengo que aprenderlo. Prosutasia. Mierda. Voy a forzar un bucle de Tarnis todo el rato. Tengo para otro Prosutasia y luego me tiraré una poción mana. Si hago esto no me va a pegar. Y en el caso de pegarme con Prosutasia activo... Sí me pega. Pero tengo Prosutasia activo. Y que me va a quitar menos de 200. No me sabía el timer. 63 fallo, fallo. Con lo cual... De puta madre. Ese timer sí me lo sé. Ya no estoy paralizado. Vale, ahora necesito... Voy a curarme el PM y la vida a la vez. Con... ¿Panaceas tanto? No. Tengo algo mejor. Reactivo alquimisto... No, esto era 25 de... Tenía algo que curaba 50-50. ¿Tónica mana? No. Había algo que curaba 50-50. El Paracel Alcolito... 100-100. Va, venga. Paracel Alcolito. Y le voy a pegar. Ahora. Pero ya tengo el Tarnis activo. O sea, el Prosutasia activo. Así que debería estar bien y tengo la vida a tope. Aunque me pille con riesgo 100. Le quito ahora a 13-100. Por el equipo subido. ¿Esta es la distancia? Sí. Ah, se viene daño de la hostia. Si no, dropeo el combo. Se viene daño de la hostia. Lo malo es que yo también me estoy quitando mucha vida a mí mismo. ¿He dropeado? No, lo he matado. A la primera. Let's go. Segunda fase porque ha sido muy fácil. Segunda fase, seguro. Segunda fase, seguro. Siguiente fase. Ahora se va a transformar en un demonio gigante o algo. Ha sido demasiado fácil para hacer esto lo último. O quizás si es el final. No, tiene que haber otra fase, ¿no? Olvida lo que te aflige. No sé si tengo que pulsar o... Me da miedo pulsar por si salto algo. Voy a pulsar, por si acaso. Vale, sí. Tenía que pulsar. No puedes reclamar lo perdido en el tiempo. Déjalo ir. ¿Qué diferencia representa? Entre matar a tu esposa e hijo o asesinar a una familia inocente. No puedes devolverles a la vida. ¿Qué pasa? Tus manos están manchadas con sangre. Ciertos o no, tus pecados serán eternos. Siguiente fase. Libera el pasado. Mira hacia el futuro. Únetenos, Ashley. Vuelve a casa. No hay crecimiento sin nacimiento. Sin un paso firme en el pasado no podemos caminar hacia el futuro. Desapareced, pesadillas. ¿Papá? Perdóname, Marco. Debes haberte sentido muy solo. No, soy valiente. Igual que papá. Bienvenido, Ashley. Hiciste todo lo que pudiste. Fue poco tiempo, pero supe que sería feliz contigo. Me diste una vida llena de amor. No llores, papá. ¿Ves? Yo no estoy llorando. Pero... Esto... No te confundas con otras palabras. Cree y oye a tu corazón. Te amo, Ashley. Te amo, Ashley. Y ahora te la reconciliase con su pasado segunda fase. Supongo. Porque Gildestern ha intentado tentarlo. Vuelve a casa, agente Riot. Tu historia aún no ha terminado. ¿Es Merlous? ¿O es... alguien más? ¿Es Merlous? 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 El centro del gran hechizo. Ojo, se viene. Se viene, se viene. Let's go. Sabía yo que no podía ser tan fácil. Ah, está el picardo esto, tú Voy teniendo que poner la cam, ¿no? Ah, tu puta madre, espérate Vale Ah... Esto es exactamente igual Posible spoiler de Phantasy Star Online Episodios 1 y 2 Al boss final del episodio 1 De Phantasy Star Online O sea, del episodio 2, perdón No Del 2, sí Del 2 No sé, de un episodio Es la misma arena de combate Muy parecida O sea, vamos a pelear contra la guild Este en modo ascensión Esto es exactamente igual Que el boss final del Phantasy Star Online En serio Vale Ah... Físico, demonio 100% Tengo... Eh... Prostasia todavía encima 277 Riesgo 12 Antes me ha tirado debilitaciones Seguirá tirando debilitaciones Creo que va a tirar un montón de magias No le veo ningún arma en las manos Tiene que ser a... Tipo mago Tirará proyectiles también Pero proyectiles de magia No creo que haga ataques físicos Aunque pone físico... Demonios... Eh... No sé Supongo que el análisis No va a funcionar De nuevo Algo me dice que tengo que pegarle la cabeza Y si me acerco más Quizá le pueda pegar En esas olas que tiene Pero eso Va a pegar por magia Casi seguro Vamos a probar Con este riesgo No tengo la vida a tope Hay que jugársela No sé Cuánto quiero subir el riesgo Primero quiero comprobar Qué tipo de ataques hace Primero quiero comprobar Qué tipo de ataques hace Pero es que estoy haciendo Muy buen daño Yolo Eh... Voy a pegarle todo lo que pueda Y luego si tengo turno Tiraré una poción Vera Eh... Me guardé dos pociones Vera Creo Le estoy quitando muchísimo daño Poción Vera Poción Vera Poción Vera Antes de que me mate Poción Vera Dime que me quedan Me quedan dos Eh... Como no tengo ninguna información del boss Es necesario que me tire una poción Vera Porque todavía no sé cuánto quita Tengo 218 de vida Arriesgo 100 Poción Vera es más importante Que curarme ahora mismo Si tuviera dos turnos Sería curarme Para aumentar la eficiencia de la cura Y luego poción Vera Pero creo que va a pegar ya Así que Mejor bajar el riesgo Y que su daño Baje a la Mi trazo así Porque no sé cuánto va a quitar Ni qué hechizos va a hacer Podría haberme curado Fuck Eh... A ver, pues voy a curarme Aunque sea ineficiente Tengo 70 de PM Por suerte me tiré la poción Mana Antes del... De pegar el último golpe Así que tengo el... Me podría tirar un Inmigoite A ver Es un demonio Oscuridad O sea, tengo alguna Protección Anti... Tengo un hechizo que Inhibe la siguiente magia Del enemigo Pero creo que no Funciona con magias de daño Creo que va más para efectos mágicos Ah... No creo que tengan ninguna defensa Contra oscuridad Porque va a ser su elemento Literalmente el hechizo Que está haciendo el Leamond Es para tomar Todas las oscuritas para sí O sea que... Es su elemento Sí o sí No tengo ninguna Potenciación de luz En equipo Yo creo que sí Pero no sé Voy a curarme Si me puedo tirar un Heracles Me lo tiro Porque está recibiendo Buen daño en la cabeza Le calculo Más de 1200 Le puedo pegar No quiero subir el riesgo Sin ver cuánto daño Me va a hacer Me voy a tirar otra cura O me tiro un Heracles Será... No creo que le afecten Tarnis Ni mierdas No estoy Colocado para tirar Analyze Que va a ser 0% igual Heracles A tomar por culo Recibe buen daño Así que voy a potenciar Aún más mi fuerza Y puede que force un Dispel Si puedo forzar Un bucle de Degenerate Si puedo forzar Un bucle de Si puedo forzar Un bucle de Ah... Me tiro potenciaciones Para que él me tire Lo contrario a potenciaciones Es que ahora mismo No me sale la palabra Y así que no me meta Nada ofensivo Podría manipular Todo el combate Como hice al final De la fase anterior Esto requiere Un alto gasto De PM Pero yo tengo Un montón de Recuperaciones de PM Por cierto Que puedo mantener Este bucle Todo lo que quiera Si es que... Antes salió del bucle Con el ataque especial Pero igualmente Es que... Es que... Me gustaría que me pegara Para ver Qué tipo de daño Hace Pero igual No sé Para ver En qué rango de vida Estoy seguro Y en qué rango de vida No estoy seguro Porque pegándome Hago daño a mí mismo Y no sé hasta qué punto Puedo subir mi riesgo Pero bueno Whatever Solo tengo una poción Vera Pero si es el momento De pegar Es ahora Que tengo Heracles encima Esta no es la distancia Así que... Voy a joder un poco Mi propio daño Pero bueno Fuck Vale 38 de riesgo Tengo a... Cura 25 de riesgo Y 25 de vida ¿Cómo se llama? Algo de alquimista Reactivo alquimista 25-25 23-23 Bueno Que te follen Tengo que predecir Haciendo esa amor Está brillando en rojo ¿Ataque especial? Gravity Ah, si es como En los demás RPGs Va a ser daño porcentual No, no es daño porcentual Vale, es como... Eso es un elemento Oscuridad Probablemente Tengo ya construida Algo de luz No, no Creo... Igual lo tengo por objeto Espera, ¿veneno? Y entumecero Pura, parece si es veneno Y entumecero La panacea que me sobró Barrer, aquacarta... Ah, por... Por defensa... De... Defensa Sí que tengo algo Que me daba Resistencia de luz O lo sé Lightning Sube el PM Vale Tengo... ¿Qué era lo que curaba? 50 de vida Y 50 de PM Que me lo tiro ahora mismo Gracias santo No, esto es demasiado bueno De hecho 50 de vida Y 50 de riesgo Esto puede estar bien Más adelante Vale Tengo todavía Heracles activo No coño Eso ha sido 20 por 5 tics O sea 30 por 5 tics Son 150 Con riesgo No a cero Pero tampoco alto No sé cuántos reactivos Alquimista me quedan Pero van a ser útiles Y ahora está Ha vuelto a moverse normal Así que le podría pegar Me queda una poción Vera Por si quiere hacer Un gran combo Y luego baja el riesgo a cero No Está moviéndose rápido Tengo algo No le puedo pegar A las piernas Porque creo que no tira Para joderle el movimiento Y aparte Ese movimiento No creo que se pudiera joder Jodiéndole miembros Tengo hartas de combate Para pegar a distancia Pero nunca los he usado 40 de vida Glacial Gale Fue lo que aprendí Cuando Cambia la maza Vale, está quieto Se me va el Heracles Ahora No Joder Va a tirar otra vez esto Apocalipsis Como Artemisa ¿Fueron cuántos he hecho? De evolución mágica Lento 40 50 43 ¿Algún efecto alterado? Muy poco daño A ver si se queda quito En algún momento Harta de combate A ver si llega El Glacial Gale No No tengo tanto rango Vale Una curación Por si acaso Tengo que estar Por encima de 150 Por encima de 100 Con riesgo cero O sea Unos 260 Con riesgo cincuenta Así Voy a poder pegarle En algún momento No sé qué hacer En esta fase Si tuviera mi ballesta Tío No, la ballesta Tampoco llega tanto ¿Qué puedo hacer En esta fase? Tengo que tirarle magia Pero ni siquiera La magia Llega tanto No Voy a correrme otra vez No sé qué hacer Vale No tiene ninguna Ningún dispel Voy a mejorar Mi Defensa Si no sé qué hacer Voy a empezar por defender Prostasia Hasta que descubra Que hay que hacer Voy sobrado De De mana No está Espejando mis movimientos ¿No? Pero entonces sería imposible Pillar O sí AI Degenerate Ok, sí que tiene Se me había olvidado Que antes Cuando me tira Heracles Me ha tirado esto Fuck Ahora se acerca Lo suficiente PM 17 Tengo para un Heracles Heracles E intento pegar Porque este recibe Bien de daño En la cabeza Puedo abusar Del gasto De PM Despejando el movimiento No llego Tío Lead Bones Esto es nuevo Agilidad baja Nadie al alcance Como que nadie al alcance Tu puta madre What Ahora Vale Solo puedo pegar En el cuerpo Es mejor que Lo que estaba haciendo Hasta ahora Voy a aumentar El riesgo Ujo Vale Messi Es buen daño Lo menos que no veo Una mierda Así que voy a dropear El combo Es muy buen daño No está subiendo Mucho el riesgo De momento Muy buen daño Muy buen daño Muy buen daño Vamos Otro más Otro más Muerto Muerto Vale Tercera fase Entonces Ha sido muy fácil Tercera fase O ataque especial O algo Tercera fase Sigue la música Sigue la música Tercera fase Ojo Tu puta madre Espérate Más que tercera fase Parece ataque especial Tengo el riesgo a 100 Poción vera Porque no sé lo que viene Tengo el brazo del arma Casi jodido Está en amarillo Poción vera Porque no sé lo que viene La última Y ahora sí Me deja Me voy a tirar otra cura Mierda Tengo 9 pm Lo siguiente debería ser Una curación de pm Tengo todavía 8 pociones mana Voy a ver si hay que Interactuar con el Bloody Sin Ataque especial Esto es nuevo A ver si lo puedo devolver What Ataque especial De la hostia Debería quitar la cam Pero estoy atento A ver si puedo contraatacar Mierda Muy lento ¿Estoy muerto? No, no estoy muerto Vaya pedazo de ataque Tú Está guapísimo No estoy muerto No estoy muerto Déjame No puedo Uff Está dentro de la animación Todavía Vale, no me puedo curar Por magia No me puedo curar Por magia Ah Porque no tengo pm Te estoy leyendo Necesito No tengo la Poción de cura Ah, ¿dónde está Mi 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 Pues Panacea santo Panacea santo Es el mejor momento Para la panacea santo Panacea santo No tengo ya Recuperación de pm Más allá de reactivo alquimista Y creo que tengo Alguna de 50 Vale, ahora lo que necesito Es pegar Antes me costó pillarlo Apocalipsis Vale, esta se la puedo devolver Creo que me sale el timing Ya Aunque solo lo he visto de una vez No No me sale el timing 43 fallo Ok Vamos, vamos, vamos Venga No Me Estás jodiendo Ah Llego, 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 llego Va a tirar Apocalipsis otra vez Ahí está No Psycho Drain Hijo de Tu puta madre Magia baja Me la suda Me la suda si te puedo pegar Vale Pecho 53 Después de esto ¿Cómo me puedo bajar el riesgo? Tengo reactivo alquimista 25 Tengo algo de 50 Pero no me acuerdo Cual era el ítem Y no sé cuántos tengo No es la distancia correcta Pero me da igual Voy a subir el riesgo desde aquí No sé cuándo voy a tener otra oportunidad Para pegarla Así que Y voy a subir el riesgo a 100 No me jodas que he dropeado eso Eh, ahora Estoy pegando en el pecho Nah No debería subir mi riesgo Con esta mierda de daño Pero voy a tomar Cualquier oportunidad para pegarla Si luego no puedo bajar el riesgo GG No me dropees esto, tío No me dropees esto Vale Eh Reactivo alquimista Eh Tengo que hacer inventario Eh No fly 100% me van a hacer alcohito 2 Está bien La maldición Tónica mana 5 Está bien Ahora lo que más necesito son Objetos para bajar el puto riesgo Tengo 4 reactivos alquimistas O sea, puedo bajar 100 de riesgo De una Voy a utilizar uno ahora Y no tengo nada más, ¿verdad? Si lo hubiera sabido Esto era lo que estaba buscando 50-50 Tengo solo uno O sea, tengo Puedo bajar potencialmente 150 de riesgo Nada más Vale Ah No sé cuánta vida tiene Vas a sumir 1000 Y con el primer combo Le quité unos 200 y algo Debe estar en 600-700 todavía Ah Si lo hubiera sabido Hubiera guardado Cosas para bajar el riesgo al final A ver Que me lo imaginaba Pero yo que sé Eh ¿Dónde está reactivo alquimista? Utilicé las pociones vera En primera fase Demasiado a la ligera Utilicé Tenía 5 Utilicé 3 En la primera fase En la primera fase No eran tan Útiles Reactivo alquimista Bajo mi riesgo a 12 Potencialmente Puedo curar menos Vale No Le he pulsado yo primero Hijo de puta Le he pulsado yo primero Le he pulsado yo primero Me ha bajado el físico No veo nada No veo nada Con razón Dropeo eso Con razón dropeo eso Y ahí está demasiado lejos Ahí está Al cuerpo Ahí recibe bien Y le doy todas Es en el cuerpo Es en el cuerpo Me estaba dejando ciego Las alas Brillan demasiado Tío No me dropees Esta No me dropees Esta Nah Hijo de puta Vamos otra vez Nice Voy a tirar el de 50 De bajar riesgo Ahora No me dropees Esta No me dropees Esta Fuck Vale 50 50 50 O puedo No Necesito asegurar 220 Creativo hechicero 50 50 70 Me voy a guardar los No me voy a tirar otra Quizá No me voy a tirar Prostasia Voy a forzar A ver Tengo Degenerate Ahora mismo Si me tiro No Necesito Prostasia Para aguantar Porque no sé Cuando vuelvo a hacer Otro ataque especial Tengo riesgo En 50 Podría quitarme el arma A ver si baja rápido Pues supongo Que me quitará más Porque no tengo el escudo Equipo arriba Voy a desenfundar O sea Enfundar 45 44 43 42 40 48 Saco el arma Esa es una muy buena gestión de riesgo Apocalipsis Esto lo puedo devolver Esto es una muy buena gestión de riesgo He bajado 15 de riesgo pasivamente Lento Fuck Son 130 Voy a aprovechar que tengo algo de riesgo Para que esta cura sea un poco más eficiente No tengo reactivos alquimista No tengo pociones vera Voy a tirarme dos O tres Dos O tres Nada, dos Me tengo que enganchar en el cuerpo Y si me puedo tirar un Vale Iba a decir un Heracles No me ha dado tiempo Judgment Sin el arma Con el arma guardaba Estoy vivo Por poco Ok No tengo el cuerpo en amarillo Tengo 75 de curación de riesgo Tengo algo que me cure la vida bien 100 PV y 100 PM Sería desperdiciar el PM Y solo tengo dos Y no cura mucho más que la curación por magia Vale, esto va a ser Así La próxima vez que le pegue no puedo dropear el combo No puedo dropear para nada el puto combo Dos más Lo único con lo que he ido bien al boss final es con PM Con curación de PM Vale A ver si lo puedo enganchar ahora Es hora de subir el riesgo un poco Apocalipsis Así lo devuelvo de una vez Lento ¿What? Creía que lo había clavado No llego, no llego, no llego, no llego Llegué Me estás jodiendo O sea Me estás puto jodiendo Eh, vaya vacilada tú Está dentro Está puto dentro Vaya puta vacilada Me dices tú que esto no está dentro del rango O sea Del cuerpo Vaya puta vacilada tío He sido estafado Me voy a tirar un Heracles Ahora A ver si puedo forzar un Degenerate o algo Tengo 43 de PM Sí, está bien Me queda Me quedo con 30 justos Ah, y ahora voy a gestionar el riesgo y el PM Guardando el arma Brilla antes de hacer su siguiente ataque Así que Ahí está Sacó el arma Vale Debería poder Ace it flow Debería poder pegarle al salir de esta animación Lento otra vez Estás dentro A mí no me jodas Vale Eh, no le puedo pegar en el cuerpo No voy a subir el riesgo si no le puedo pegar en el cuerpo Vale, le voy a pegar en la cabeza Da igual La cabeza también Recibe No, voy a dropear este combo Mierda, ataque especial Fuck Se viene Ah, vale Me voy a tirar a Prestasia Para aguantar Pero mal que no he subido el riesgo a tope Antes de De ataque especial Todavía no viene Así que Me voy a tirar a Prestasia Para aguantar Tengo físico arriba Pero porque me tiré un Heracles No porque Vale Ah, Prestasia De hecho Ah, Magic Guard funcionará Un enemigo Anula el próximo conjuro que te hagan Creo que no funcionaba para daño Creo que esto no funcionaba para daño Así que no me lo voy a jugar Prestasia Prestasia estoy seguro de que Sí que va a funcionar Ah, Prestasia Y necesito O mitigación No, devolución mágica Si es que consigo hacerlo Se viene Bloody Sin Ataque especial Nada, lento Otra vez F Me ha quitado nada Me ha quitado nada He estado bien preparado Y ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 Ya te quito Ahí está Yo primero O él Debería dejarle Debería dejarle que me pegara el primero No tengo tanta vida Voy a ver cuánto quito Bueno, ya te lo pego sin piernas Está bien Degenerate Ah ¿Dónde? Tengo que pegarles en el cuerpo Pero está escondiendo el cuerpo ahora No lo voy a pegar ahí Es mala distancia Debería aprovechar Es que no quiero subir el riesgo Porque no tengo forma de bajarlo Activamente Yo primero Voy pillando el patrón Para cazarle Antes de que me pegue la mitad Buena distancia ¿Será que me muero Por subir el riesgo? Vamos a dejarlo así Le he pillado bastante pronto En el ciclo Nice Nice Muerto No he fallado el combo No he fallado el combo Así que muerto Yo no he fallado Siguiente fase Venga, tráemelo, hijo de puta Dame la siguiente fase Nah, no te vas a morir así, ¿no? Demasiado fácil Enséñame qué más tienes build Este hijo de puta Siguiente fase Venga, venga Siguiente fase No acabes así Algo más, algo más Muy fácil Ojo Eh, Hardin Está bien, Hardin ¿Ya? Ashley Deprisa Todo se viene abajo Pero Ashley No hay tiempo Todo se viene abajo No hay tiempo Lote Todo se viene aquí No hay tiempo Laque Fuente No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Vamos, ahora ¿Y ahora qué? Estamos acabados Un último adiós Debemos decirles lo que pasó aquí Vete, Nessa Se va a quedar él Vuelve con vida, Tiaga Vivo Se va a quedar con Grissom Ahora el lento baile comienza, amigo Esta será nuestra gran tumba Se está llevando a Ashley, ¿verdad? Sí No sé si lo escucháis, pero está tronando fuera de mi casa justo ahora Estamos en la mayor tormenta... De hecho que se recuerda supuestamente... Oh, lleva el pecado sangriento en la espalda a Ashley ahora Tenía la marca Ojo al dragón Todos están cayendo lentamente La oscuridad de Leamonde Parece que se desvanece Ojo a lo que queda del Gildestand Venga, última fase Dime que todavía tienes algo más No parece... Que los 10 estén contigo Oh, al final sí murió Hardin Estaba muy herido O no No, todavía aguanta Parece O sí No sé No, no aguanta No No, Hardin No te vayas Por favor Hablaste al fin El miedo Lo siento Dumb Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé. No, es... Vale, era la S. Joder. Nos encontramos, Sidney. Entonces, está hecho. Has sufrido mucho. Yo también hice mi parte. Dejámosle el resto a ese... Ashley. Es el elegido. Tú lo elegiste. Lo sé. Debe hacerse. No queda mucho de un buen padre en mí. Perdóname, hijo mío. Y ahora podrá morir. Está llorando el duque. Señor, su excelencia. Que alguien traiga agua. Nuestro señor ha caído. Y ahora... ¿Qué? Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¿Quién anda ahí a estas horas? ¿Qué haces por aquí? A ver esos papeles. Calle Merlowe. Sin que se da la... VKP. Mi... Mi Lady. Le ruego me disculpe. No importa, soldado. Solo haces tu trabajo. Gracias, mi Lady. ¿Qué? 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 Este pavo ya era el macho alfa y ahora... Y así empieza la historia del vagabundo. El errante. Coño, pues dame... Dame la segunda parte del juego, ¿no? Ya estoy tardando 30 años. Ya me está tardando Big Grand Story 2. Dame más, dame más. Sé que todavía queda una hora de cinemáticas. The Phantom Pain. ¿What? ¿Eso no era el Metal Gear? ¿Metal Gear The Phantom Pain? Big Grand Story. Bien... A ver... ¿Sol 나� Gear The Phantom Pain? ¿Qué? 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 O2? ¿Qué? 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 ¿Matsuno? ¿Era Matsuno? ¿Era Yasunori Mitsuda? No, no me acuerdo del nombre. Iba a decir justo cuando se vio la segunda fase de... Por cierto, creo que está jodido el audio o suena así. Suena mal, ¿verdad? Está súper jodido el audio aquí. Sí, está súper jodido el audio, qué pena. Veré a ver si lo puedo editar en post-pub para YouTube o algo, porque me gustaría escuchar la verdadera... Canción o lo que suene aquí. Buah, es que me estoy quedando sordo, tío. ¿Administraste perfecto el Bloody Sin? Creo que sí, porque la última vez que me pegó el Bloody Sin me quitó 7799 o algo así. O sea, no me quitó absolutamente nada. Justo me metí un prostasia ahí y creo que lo hice de perfecto. ¿Tú qué te lo has pasado del juego? ¿Sabrás cómo he hecho el combate final? Supongo que no ha sido perfecto, porque yo que sé, es la primera vez que lo hacía, pero lo he pasado a la primera. O sea que yo contento, yo contento. Esa madre hace one shot, hace one shot. Pues la última vez que... Oh, está súper jodido el audio. Intentaré solucionarlo para YouTube. La última vez que me lo hizo no me quitó absolutamente nada. Me quitó creo que 5 tics de 7 y de 9. O sea, lo gestioné de puta madre. Más que nada porque la primera vez que lo vi, creo que me quitó como 50 por 5 o algo así. Me quitó bastante, me dejó bastante jodido. Pero aguanté y ya sabía que antes de hacer el ataque, se ponía con lo de cámara hacia arriba. O sea, que te dan un tiempo para prepararte para el ataque. Entonces, prostasia... No sé de qué elemento es el ataque, pero no tengo tampoco protección contra luz, o sea, contra oscuridad y demás. Así que, prostasia y fuera. Yo me venía en el replay de hace poco. Ojo. Era tener riesgo cero, prostasia y con el equipo aumentado más el riesgo cero a minimizar el daño lo máximo posible. Es una pena la música final que esté... Que no es fatal. Es que no son mis cajos. Vosotros lo veis mal también, ¿no? Porque está súper roto el audio aquí. Bueno. Cada vez que termino un juego de este tipo y de cualquier tipo, de hecho, suelo hacer una valoración final. Me ha gustado muchísimo, a pesar de que me spoilearon por ahí en algún capítulo, más o menos el final. No me spoilearon. Lo más importante solo me dijeron quién vive, quién muere y quién es el malo. ¡Wow! No se podía saber por dónde ya iba cuando me lo contaron y demás. O sea, actualmente lo que me contaron solo lo hizo más interesante. Porque no me hablaron de nada acerca de la llave, de nada acerca del gran hechizo, de nada acerca de lo que pasaba realmente al final. A mí que me digas quién vive y quién muere puede ser importante. Pero en este juego, precisamente, hay cosas más importantes. Que me digas que muere este o vive este. Eso es lo primero. Luego. No voy a decir que entiendo la historia al 100%, porque hay detalles que se me escapan. Y porque lo he ido jugando muy espaciado en el tiempo. Pero sí que, aunque al principio son muchos nombres y demás, conforme vas avanzando en la historia, sí que le vas pillando el rollo a la historia. Sí que lo vas pillando conforme vas avanzando. Y más que al principio, con tanto nombre, claro, vas de nuevo a un juego. Te tienes que chutar 20 minutos de intros. Que ni siquiera nadie te dice que te tienes que ver las intros. O sea, que tienes que dejar el juego correr. En vez de dar la inicial y demás, para enterarte bien de todos los prólogos y eso. Te meten nombres de 5 o 6 organizaciones. Que si, los VKP Caballeros de Valendia, los Hojas, los RISBREAKER, que son los Caballeros de Valendia. Y toda su puta madre dices, estoy hecho un puto lío. Que si, el Parlamento, que si, su puta madre. Pero luego vas pillando las cositas. Que si, los Mullencamp, toda su puta madre. El sistema de combate es la polla. Y no lo he visto en ningún, nada, ni siquiera lo ha aparecido en ningún otro juego. Espero que se oiga. Nada, esto se ha sido oyendo fatal. Me ha gustado mucho el sistema de combate. A pesar de que supongo que no lo he dominado al 100%. Al final yo creo que peleaba razonablemente bien. He utilizado, de hecho, en el combate final. Habéis visto que he utilizado las mismas defensas y los mismos ataques durante todo el juego. Como forma de simplificármelo. Pero al final, ante la necesidad de curarme la Paralysis. Digo, yo recuerdo que tenía una defensa que curaba Paralysis. Lo que al menos la mitigaba. Pum, me pongo la defensa. Conseguimos seguir peleando en una situación que era jodida. Pero eso, el sistema de combate al principio parecía una fumada. Que me acuerdo que digo, esta no me convence mucho. Habrá que esperar, habrá que seguir jugando y demás. El sistema de combate es la polla, está muy guapo. La historia, a mí es que me gustan este tipo, tanto en series como en juegos y demás. A rollo intrigas, rollo tal y como se ha desarrollado la historia del juego. Está muy guapa. A pesar de que, digamos que me falta un 10 o 15% de afinar al 100% para entenderlo todo correctamente. ¿Qué más? No sé, en general, bueno, de duración creo que tampoco ha sido demasiado largo. Teniendo en cuenta que lo he espaciado en muchos streams diferentes y demás. Y que lo empecé hace mucho tiempo y no he ido teniendo una continuidad. Pero igualmente han sido, sin contar las muertes, creo que en el este de guardado tengo como unas 40 horas. Menos de 40 horas. Contando muertes sí es igual unas 45, 46 o algo así. Repitiendo cosillas. Siendo que seguramente yo he jugado mucho más lento que el resto de la gente. Porque ya sabéis que yo hablo mucho y miro cosas y demás. Me lo he puesto al final con un 74% en el mapa, sin la llave de oro. Y sin mirar los 8 sellos, que estoy 100% seguro de que como tenían iconos de arma delante de las puertas. Iban a duplicar como armas finales o algo así. Luego me spoilearon ayer precisamente que a este juego hay que darle dos vueltas. O sea que va a tener New Game Plus probablemente con algo más de contenido. Quizá podría abrir esas puertas adicionales. O quizá tengo que hacer los Time Attacks estos de los puzles y quizá me den alguna recompensa o algo. No lo sé. El caso es que me falta un 26% de mapa para investigar. Me falta eso, la llave de oro que es importante porque tenía 4 o 5 puertas para abrir. Los 8 sellos de las armas. Vamos a ver si se ha arreglado el sonido porque seguro que hay... Conociendo este juego va a haber una escena post-créditos o un ending o algo. Tiene que haber algo más. Porque había 4 prólogos, tiene que haber algo más. Vamos a quitar la camp porque se viene. Probablemente fin. Jugaste sin Break Arts, ¿cierto? Porque la única vez que fui a utilizarlo fue en el combate final prácticamente. Y como estuve fuera... Eh... Como estuve fuera de rango, ni siquiera los utilicé. Y solo aprendí dos. Probablemente mi idea es que hay un Break Art por cada tipo de arma. Yo solo aprendí el de espada y el de... No, el de hacha y el de maza. Así que... Eh... Y los Break Arts estos, ah... Es que no vi en ningún momento que me fueran a ser útiles. O era 0% de acertar. O en el caso del posicional estaba fuera de rango. Así que no utilicé... Esos ataques que, claro, sumo que son los más fuertes que son ataques especiales. Porque son ataques especiales. No es que me... Como me conocéis de otros juegos que me suelo limitar a algunas cosas. Y además aquí no estaba jugando con ninguna restricción. Era yo pasándome el juego y ya está. O sea, si no lo he utilizado ha sido porque, pues, no he querido utilizarlo. En plan, no he visto la situación para utilizarlo o lo que sea. Igualmente, prácticamente todo el juego he jugado con las mismas defensas y con los mismos ataques. He estado siempre compleando a los dos mismos tipos de ataque. Entonces, para hacérmelo más fácil, para simplificármelo, en cuanto a que había pillado los movimientos y podía combiarlo más fácil. Entonces, pues, habrá que darle alguna segunda vuelta más adelante. Ahora miraré a ver si hay New Game Plus y... Tengo que pillar... O sea, si hay más contenido después de esto. Pero eso, el juego está muy guapo, tío. Se encuentro break cards por cada tipo de arma. Vale, lo siento, chavaca, pero... En este canal no se me puede decir nada que no sepa. Sí, la verdad, te jugaste muy bien al último boss. Yo sí batallé con el último. Pues, muchas gracias, tío, pero... No sé por qué no funciona el comando de reglas, pero te tengo que time outear porque las reglas de este canal son que no me podéis decir nada que no sepa, para no hacerme spoilers y demás. Así que lo siento, pero... Y eso, no me podéis decir cosas que no sepa. Así que... Eso, ¿por dónde iba? Eso, que el juego está muy guapo. Al principio, hay que tener repaciencia, yo creo, porque es eso, eh... No te vas a enterar de nada de la historia, te saturan un poco con nombres, organizaciones y demás. Tienes que ir... Primero, a verte todos los pelos, a ir avanzando lentamente, intentando asimilar los nombres y demás. Y el sistema de combate, al principio, lo mismo. Tienes como muy pocos recursos, porque no has recordado tus habilidades de combate y demás, a pesar de que yo, al final, solo he utilizado dos, pero bueno. No has recordado... No tienes hechizos, vas a... Como en cualquier RPG, vas potenciándote. Pero aquí no hay un sistema por niveles, en plan, level 1, level 2, level 3, que es lo de siempre. Aquí, la progresión va siendo... O sea, él es un macho alfa que va recordando todas sus habilidades, todo su poder de combate. Está muy guapo. Me gusta el cambio en cuanto a la progresión. No es lo clásico, ya está muy manido. Sí, level 7. Soy ahora más fuerte que cuando era el level 6, porque me suben las stats y su puta madre. Aquí ni stats. Bueno, a ver si hay stats, pero por el equipo y demás. Ahí te puedes potenciar o te pueden... Lo contrario, potenciar, que ahora no me sale nunca. Pero no hay un sistema de niveles como tal. El tío va recordando lo puto macho alfa que es. No sé, la progresión en cuanto al sistema. Ya no de combate, sino el sistema en general del juego. Los sistemas del juego me parece que también son algo diferente. Algo más fresco, tío. Está guapo. En general, una experiencia muy buena con este juego, a pesar de que me la han intentado joder con spoilers ya directamente del final del juego. Antes de eso, vino bastante gente jodiéndome sistemas, jodiéndome cosas. Aún así, se disfruta de la hostia el puto juego. No han conseguido jodérmelo. O sea, que de puta madre. Así que el señor Ratava, que fue el que recomendó este juego, que creo que llegó a canjearlo... No sé si fue un canje... No, no fue un canje de esos de 200.000 puntos que tenía antes. Pero sí fue como... No, espera. Fue un ascendido. Fue un ascendido de la antigua lista. Pues a 10 de 10. Muy contento con la recomendación, porque ha sido un juegazo. Al principio recuerdo que no me convencía nada, pero eso... Como yo sé que hay que tenerle paciencia a todos los juegos en general, sobre todo cuando... Es inevitable tener prejuicios con... No digo que tuviera prejuicios con este juego, porque no lo conocía prácticamente. Sí que lo había probado un poco hacía mucho tiempo, pero os enseñé, de hecho, en el primer capítulo hasta dónde. Simplemente de tres pantallas. O sea, tres habitaciones, no tres pantallas. Es eso, a este juego... Cualquiera que me escuche ya se lo habrá pasado. O ya lo habrá visto aquí. Entonces no tiene sentido decirlo al final, pero... Es como todo. Tenerle algo de paciencia que... Va desarrollando, va creciendo... Ya no solo la trama, sino también los sistemas. Y está guapísimo, no sé. Yo lo veía perfecto para... Pues me ha gustado muchísimo. Es que es... En todo tiene un puntito diferente a lo convencional en el género. Es como... Es fresco, tío. Es diferente. Está guapo. Y es un juego de hace 30 años. O sea, que se sienta fresco ahora... Vale, es verdad que tampoco he jugado tantos RPGs de fecha reciente. Por ejemplo, lo más reciente que he jugado, yo creo, ha sido el Persona 5, y ni siquiera me lo he llegado a terminar. El Persona 5 Royal. Es el RPG más reciente que yo creo que he jugado. Aunque se me está olvidando alguno por ahí. Por cierto, hace mucho calor voy a poner el ventilador. Espero que no moleste mucho el ruido. Eso. Para mí este juego se siente fresco y es de hace 30 años. O sea, que de puta madre. Muy buena recomendación de 10. Y si lo veías perfecto para mí, pues has acertado completamente. Misión completa. 2.973.596 puntos. Manda huevos que no haya llegado a los 3 millones, pero bueno, yo qué sé. Mapa ha completado el 74% de rango Riship Breakup Berserker. ¿Sabré para qué sirve esto? Supongo que es como puntuación final de la historia del... Ahora pásatelo otra vez y mejora tu puntuación, o New Game Plus más difícil, o... No lo sé, pero yo qué sé. Vamos a hacer... Sí, la otra. ¿Dónde está mi...? Es que no se posa para fotos, así que me... Algo así, yo qué sé. Ah, captura guardada. Nada, nunca he sido fotogénico, que lo follen. De hecho, estoy... Capturando. Vale, que lo follen. Voy a dejar la... De hecho, es mucho mejor... No ha salido mi puta cara. Ah, perfecto. Vamos a ver qué pasa después. De esto. Qué mentira. Cargando. New Game Plus, o... Ayer me dijeron que tenía que hacer New Game Plus. Pero no sé si hay New Game Plus como tal, o... Que simplemente... Que lo juegue otra vez. Porque no pillé la llave de oro, no pillé los 8 sellos de las 8 armas esas, o de los 8 iconos de arma. Que yo creo que contendrán armas. Ah, y... Me falta un 26% del mapa. Eh, pues si acaso no voy a sobreescribir esto. Voy a sobreescribir. Pues esto lo repongo. ¿Yo qué? O si acaso quiero repetir el boss final, o lo que sea. O quiero reinvestigar antes de matar al boss final. Ah, no sobreescribo la última y así podría salir. Ah... New Game Plus... No he llegado a los 3 millones por poco, tío. De puntuación. No sé para qué servirá. Si es que sirve para algo. O simplemente es para comprarse... Terminada. Arc, map, 0%. Salve para dos. 100 guardados. He acabado con 100 guardados. Terminado 1, ponía. He acabado con 100 guardados exactos. Ah, me apetece ver la intro. Si es que... Va a salir el... Va a salir la intro otra vez. No. Es algo diferente. Ah, no. Vale, sí. Voy a ver primero qué pasa con el New Game Plus. Para cerrar ya, digamos, el arco de Vagrant Story. Por ahora. Al menos oficialmente en Twitch y en YouTube. Ah, no puedo mencionar Twitch en YouTube. Así que me la suda, supongo. Terminada. Arc. 0% mapa. Salvados 100. Justos. Terminado 1. Ah, un iconito de... Hielito raro. Que es más... Una lancita con... Con cosas. Que es el arma que llevaba al final el Gilderson. De hecho. Vamos a ver. Voy a apagar el ventilador. Pues el caso... Molesta. Vamos a ver el New Game Plus. A ver cómo empieza esto. Cargando. Supongo que empezará, pues... El juego normal, pero... O... Mantendré objetos. No creo. ¿Será un New Game Plus con mayor dificultad? No creo. Pero será el mismo juego, solo que... Te lo puedes pasar otra vez. O no sé. No sé. No sé. Vamos a ver qué tiene. Voy a empezar con... Exactamente igual, ¿no? La cinemática del inicio. Mansión... Sí, vale. Empieza exactamente igual. Lo puedo saltar. Lo voy a saltar. Porque yo creo que... Es exactamente lo mismo. Si no, avisadme. A ver... Ok, ok, tío. El cuerpo es el recipiente del alma. Sí, esto es exactamente igual. Voy a saltar todas las cinturras que sean... Porque va a ser exactamente igual que el inicio. Y quiero ver... Si empiezo... 336. Empiezo con la misma vida, con el mismo PM. Empiezo con mis magias. Empiezo con mi vida, con mis magias. Empiezo con los objetos. No, no empiezo con los objetos. Ok. Empiezo con los ataques. Empiezo con los ataques. No tengo artes de combate. Empiezo con los ataques aprendidos. Tengo todas las magias. Tengo todas... Ah, sí que... Tengo las armas. Pero yo tengo... Las armas que tenía equipadas. Porque no tengo más objetos. ¿O sí tengo más objetos? No, ¿what? Tengo la Imagine Breaker. Ah, la Imagine Breaker es el último maza que... Sí, es el último maza que me traste. Cierto. Espera, o sea que sí que tengo las armas. Entonces sí que tengo los objetos. Al menos las armas las tengo. Y las hojas y los mangos. O sea que para este New End Plus... Va a haber... Al menos dificultad aumentada. Porque si empiezo con todo... Ah, y con todos los ataques y con el arma y demás... Ah, quiere decir que... Que o es más difícil o... Vamos a ver el mapa. Voy a inserar. No tengo más mapa. Vale, vale, ok. Voy a avanzar un par de salas... Solo para comprobar dificultad de enemigos. Si mueren de un golpe... Será que no ha aumentado la dificultad. Pero si no mueren de un golpe... No voy a guardar. Ya tengo al gato maullando por ahí. Espera, voy a pillar el cofre. A ver qué contiene en el cofre. Bulbavera, Bulbacura, Concha... El Tobarish... El Tobarish del principio. Vale, el Tobarish, la Concha y el Guante de Piel... No lo vamos a pillar. La Bulbavera, la Bulbacura. Sí. De hecho, me hubieran venido bien en el... En el boss final. Ah, no voy a guardar aquí. Vamos a... Avanzar un poco. A ver la dificultad de los enemigos. A ver... Murciélago del principio. 98-100. ¿Se muere de un golpe? Se muere de un golpe. O sea, la dificultad de los enemigos es la misma. Parece. Porque yo quito la hostia. Empiezo con todo, pero... No sé, no puedo juzgar solo por el murciélago del principio. Pero parece que sí que los enemigos van a tener la misma vida. Van a ser igual de difíciles. Simplemente que puedo reinvestigar todo el mapa. Pero estando súper chetado o algo. O quizá me dan ahora nada más empezar la llave de oro. No, no creo. O sea, que reempiezo con todos los objetos. Bueno, con todos los objetos. O sea, con todas las armas. Reempiezo con... Con las habilidades y demás. Y parece que la dificultad será... Mucho más fácil. Porque sí, empiezo con las armas. Pero no sé. El caso es que hace mucho calor. Vamos a dar por finalizada de momento. Probablemente para siempre, pero... Para... Al menos como serie de YouTube. Vamos a darla por finalizada. A Break Room. Guardamos ahí. Tiempo de juego, cuatro minutos. Vas a dar esta serie por finalizada. Lo he dicho. El juego me ha puto encantado. Está guapísimo. Lo recomiendo 100%. Algún día... Si surge... O si vuelvo a poner canjeos de cosas. O si vuelvo a poner... Yo que sé. Sugerencias y demás. Y alguien dice... Pues hace el New Game Plus del Big Grand Story. Pues me haré el New Game Plus del Big Grand Story. O algún día me apetece. O lo que sea. Hasta entonces... Vamos a darlo por finalizado. Con un 74% del mapa. Y con lo que hemos visto. Así que... Para la gente de YouTube nos despedimos por aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.